hola planeta mira puedes piquear ron y pintear que yo voy a jugar o me puedes quitar que hay tiempo da igual esos champions de estandela verga por eso digo tú dime tú dime si van tryhard o no hola chicos cómo están como están chicos hace rato pasan amigos lo que te diga que tu corazón te diga amigo que vas a ir tú chavis estaba pensando en shen pero ya tenemos tanque si también se ha visto que el mundo termina la jugla como en el 240 que peta está bien no es mundo sin lix se puede sin lix ¿qué tal? xylian, xylian suporte ehhh hablame y yo te hablame hablame y yo te tienes camil no no o sea me refiero a que camil listo sí yo quiero camil piqueale tú a camil y yo saco mi min entonces vas a jugar a pelear todo el día no? sí sí podríamos voy xylas y nos damos de putazes o que? si acaso le robo la r al silenite todo a ti estaría clean la verdad contra cali no? sí contra que voy? contra jone? que divertido pero ese match es bueno para ti ese match es bueno para ti no te hace tanta mierda como antes hola David, hola Brian, hola Elbert, hola Mirimichi, hola Mariana, hola fans de streamer ¿cómo están chicos? bienvenidos quedo mucho tiempo sin venir a verte ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿dónde estábamos las customs? eeeh siempre ¿qué cenaron? no he cenado weón no mames me quedé dormido ahorita ya nos quemamos mi miedo viendo una película tiene igniter local ya la mandaron al kukushiro a vos me doyó me doyó me doyó me doyó me doyó hola Wadi ¿cómo estás? ¿cómo están chicos? bienvenidos buenas noches falta la musiquita si ya pongo la musiquita chill es que estaba esperando porque no sé qué le pasa al PC bueno no al PC sino que cuando reinicio a veces se desconfigura el sonido entonces me toca ponerlo otra vez en el OBS a ver ¿te ha muriado o no? ¿qué le pasó? me tocó con el ironí me lo metí desde el brillo confío queremos ver qué pasa son son varios streamers son varios streamers son varios streamers son varios streamers veremos a ver cómo nos va el día de hoy ¿cómo están chicos? bienvenidos yo estoy bien hoy fue un día muy proactivo bueno R1 sí 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 ya está allá ¿entonces que voy entonces contra John eh? eh probablemente sí qué divertido igual está está frío entonces el item me sé que te da como 500 mil de vida ya no te mata nunca ¿dónde inicia la camila? todo bien por acá pero ¿se puede inicia por acá? no me voy a ver defineme acá ¿me tienes a mí como Wixside bro? o sea a mí como Wixside ¿no bro? no bro normal ¿cómo que normal? parece es ironí papi si me tienes a mí de la bala fría papi no hermano no tengo el gusto de conocerlo ahorita vas a conocer papi vas a comenzar mejor player ñang 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 ay no sé vamos a aprender eh no está peleando la prio este para si quieres pelear en río lo hacemos pija quiero con eso me abajo se le han guardado de romper la corteza de la aristocracia se entiende de empezar un rechazo a los pollitos sí bro bro odio jugar contra jon que aburrido tojin porque tendrá que matarme bueno si lo va a esquivar así pues chushi si lo va a esquivar así de odiar a querer hay un un paso un solo paso un solo paso literal hay un solo paso aquí traemos no tiene no tiene no tiene no tiene te voy a guardar acá ay cabrón ¿te invadió a un buey? puedo ir allá yo llego pero ella tiene ignite te pueden rotar en bot sí sí no yo 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 si no tiene shout otra vez hay un otro enfermito que spamea emotes boteado, ya yo que? no, no, no man que molestu de varga entre los mids que no se si nos spamea emotes déjalo man, esa es la pasión de ir mid lane porque la uta en un guamigual no es la mejor porta no mames eh cuidado el kane a guarda no esta jones eh yo creo que voy a morirme por la oleada a menos que me quieran gankear pero aqui muero si o si, no me importa nada por ahí no bajar que... a ver kane, kane esta abajo a ver kane esta abajo se echo para atras no se por que no, no tiene tp asi que... esta mia la khalil se echo para atras pero no se man, se mueve muy por aca tenia toda la vida no creo que o que cerdos y ovejas es todo vamos a ver, vamos a ver que nos ofrende la vida si el kane tiene 3 spade esta posteado esta posteado la uejo esta bounceando ahorita acabo de caer en cuenta que tiene un kane y raz me hace mierda y aca no tiene shroud y tiene menos de la mitad de la vida a ver yo tengo el tp, voy a meter este y baqueo ah ah esta bien si, 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 lo de verdadero no quiero que aca encargue aqui anda ahi esta la... va a tp en medio tp en medio si, si, si respetame si acaso le plasheo si acaso le plasheo me va respetando no llego no, igual le plasheo ah, ya perdí el link no, quintea meti no extrae si, si, si mi tercer juego con jamil 1, disculpa no asi se ve ni lp chase no puede ser no, no, ya perdí ahorita porque me filiaron ah, yo tengo 6 primero que ella si quieres buscar algo en el rio amigos esta mía la cosa esta o esta en base puede estar en cualquier parte este te quiere iniciar a ver no hay que hacerlo uy este flash uy tengo q eh, tengo q no, no le di a jone este man va a saltar eh si, si va a morir aqui por ok, será no 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 a mi me convencieron con que me meta solo segui una orden y me follaron cuidado te metes ulti el jone uuuu cuidado Majin Buuuu no quieres que te follen Majin Buu no quieres que te follen Majin Buu solo las ovejas necesitan un líder dig лет si si el jone no el jone ya no no si, si se plasho se plasho o tu plasho Voy a meter este y voy a vaquear Vaqueando Ah, presionó la wey Ten cuidado que la Kali se puede mover ahí Bueno, si se movió me morí, hermano Pues acabo de ver si te vas de ahí no te alcanza Ahí está, ahí está, ahí está Creo que voy a ir, voy a ir Leandre este game La bolida otra vez estaba buntando de vuelta Voy a agarrar rey y bajo Acá yo tengo mucha ventaja de items de oreja, si quieres perder el drag o algo No, que cagón soy, dios mío Ay, dios mío, dios mío Que ulti tan mierda me tiré Estoy frisheando acá Ahí ya está hackeando, pero podría moverse a top, tal vez Igual si se mueve a top va a perder mucha WF Dale, va a hackearme entonces, fingiendo que... Sí, ahí está, ahí está, mira Sigue mía la cali, ten cuidado Creo que hackeo, pero... no sé, hackeo en fris No, no está el silenio de línea Sí, te van a buscar el gank arriba No, el kain está top El kain está top Ok Uy, gracias mamá No importa Ay, no puede ser Pobrecito es el fiel No tiene... No, me tiré como un pete ahí los pede Quería matar a los dos Sí, sí Te di el impulso de Silas Me llevo que todas las Silas saltan hacia atrás, pero por alguna razón lanzar la cadena hacia adelante No, vaya la W, si no lo ha matado Eso es loco No tiene... esto No tiene ulti kain, sí No, no tiene R tampoco Kain creo que estaba subiendo, creo que se está robando sapo y sube Puedo checar a ver si se está acá, un tiempo muerto Tengo TP en 40 y ya va a ser nivel 9 ¿Cómo? ¿Todo bien, papi? ¿Cómo? ¿Todo bien, papi? ¿Todo bien, papi? No, 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 no No, la acabo de gastar ¿No te viene mejor hacerte Hydra con Camille de Primero o Vigo o Humble? Sí ¿Todo bien, papi? No Hydra completo, sino el te ama No tiene Shroud, si lo altas, está muerto Dale, dale Voy aquí ¿Vale? Dale, dale ¡Uy, perro! ¿Vale? ¡Uy, perro! Voy a checar aquí por abajo, a ver si está el... ¿En top el coso ese? Debería estar sin R Va subiendo la... Sí ¿Quieres divear block? ¡No! Me... Me hicieron la cañita Sí, pero... Sí, podrían... Sí, ahí yo saco la placa y la voy ¿Quién top? Adiós, me morí Tiraron el alto arriba Un muy mal el alto, por cierto Podría TP a la top y salvarlo, pero... No, no, sí, sí, la toro se salva, ya no pueden tumbarlo... Tengo R, Johnny, por si quieres pelearle acá Sí, aquí se levanta, voy Esto es una mala idea, sí Podemos ir allá, ¿no? ¿Claro? No, van a correr nomás Tengo Mítico en base ya, estoy gigante Tengo Mítico en base ya, estoy gigante Tengo que irse ahorita, ya Ya es el Kayn rojo, creo, eh Probablemente Bien Se quedó Se quedó este pana No, aquí tiene que dejar la wave Creo que te va a buscar el Kayn otra vez Seguramente que ahí entuba Sí, ahí está Es muy obvio, porque es que... Raz, pues, ah, divertido máximo Dale... Dale el Trey, de hecho Bueno, güey, si quieres forzar Trey Ah, un minuto todavía Sí, yo estoy acá Tengo toda la prisa, R, Johnny Entonces, voy a estar fastidiando aquí En plan, moscando mi tal Y ya luego... Volteo hacia atrás, hacia adelante Dependiendo de... A mí la wave me estaba onceando Pero teníamos el Drago ansioso Sí, también estoy muy fuerte, güey Tengo Mítico Ah, ok Voy a arrancar Él va a querer backear Tiene muy poquita vida Eh, rapid, eh Vamos, papu ¿Cómo está? Buenísimo ¿Voy ese bajo? Voy, voy, voy Que me sale que Kayn mato a Johnny Voy a entrar ahí Me voy a voltear, creo No Estoy muerto, güey Está muerto, ¿no? Que rato está de champion, güey Nice Oh Me voy a saltar de atrás, nada más Yo no tiene flash el... Silen Ok, estoy bajando Ok, estoy bajando Yone no tiene R para esta fight No tienes la... La E Qué buena la isla Pero no tomo otra recrea No tomo un coño Sí Está que buena la isla Tura mucho Bueno, no importa No te bendiga, mi amor Sí Está sin R Sin R, gracias La verga, ponesito ese Yonegon ¿A dónde va? Termina con el... El pito adentro Iba a decir con el culo roto Pero... También sirve pito adentro Esa hay 12 ahí, ahí podemos caerle la cosa Vaya Está sin flash Voy a ir por Jhin ahí ¿Tiene flash? ¿Bueno? Morillo, ¿y tú que streameas en Facebook, has streameado en Twitch antes? Bueno, no sé si estás streameando en Facebook Si, si Si, si, si ¿Y es streameado en Twitch? Eh... Hace mucho tiempo, güey ¿Cuál consideras mejor como plataforma? Depende de lo que necesites Osea, Facebook es una plataforma en la que tienes spikes más altos de viewers en determinados tiempos, pero la plataforma se olvide de ti En cambio, Twitch es una plataforma en la que creces más lento, pero vas de a poquito ¿Vale? No tengo nada No, no tengo nada No tengo nada No tengo nada Ay, me voy a insultar, güey Que aguanta hasta el final Mala suerte No hay nada Llego que mal ahí Champion está muy duro, güey Tengo TP apenas salga Pero me tardo No te mata No estás bien Ah no No tiene R Tengo TP en 5 segundos Vamos fightear esto acá Es imposible Es imposible Puedo coger este portal y caer a Akali Voy para todo Yo no sé si Akali se metió con flash Igual no tiene R, no está muerta No, no tiene R, no debería Nunca sabes, saque las R aquí Mira esa mierda No, ya la tiene Se saque las R últimamente como que 20 segundos de puzzle Tengo una Super Camille Super Katelyn diría yo Coño, parecía estuvo buena La pelea esa estuvo bien buena Me voy a temer acá para no perder la torre Voy a ver Joder Joder Pero se vomitó Se vomitó literalmente Esperemos Esperemos, esperemos Esperemos, esperemos No tiene R Tengo R en 5 No, no, no No tiene R en 5 No tiene R en 4 Dile que llegas allá Jif placho, eh Jif placho, Jif placho Jif placho Yo estoy fuertísimo ahorita Vaya tiene esta mierda ¿Qué le puede servir? ¿Quién se va a bajar al costo de este? ¿Camille en line? Yo lo puedo matar, pero necesito que el Cylendron esté cerca, es muy molesto. Está sin R todavía, ahí va bajando la Kale, bajando la Kale y no tengo TP. Si. ¿No está en medio? Tengo lineal. Ya Kale. ¿Campiamos aquí como unas cosas asquerosas? Ahí viene, por Ramos. Yo digo que yo lo marejalo. ¿Voy para allá? Ya ya, está Kale, recuerda que está Kale, hay que tomar ya... Era burst y ya. Era verlo feo y ya. No tiene, no tiene flash el Johnny. ¿Será que ese varón es Heimer? Yo creo que sí lo podemos hacer. Sí, yo creo que sí. Es de Kale, es de Kale. Si quieres ver que hoy voy. Hágansela, hágansela, hágansela. La Kale está con poco de vía, mala idea. Oh, está allá, pero no. Entre los tres no nos da. ¿No nos creen? Sí, sí, dale, dale, dale. A ver, dos a ver. Voy a volver acá. Voy a intentar robarme la R del... Uy, ¿tiene TP? Vale, 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 vale. Uh... Está bien, creo que está bien, creo que está bien. Hasta me morí, pero qué cosa. Se matan a dos mínimo, ya. ¿Puedes matar a Dio? Ah, bueno. Ay, parce, no te alcancé a salvar ahí, wey. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No más, cuidado con... No creo que le ganemos. Ahí. No ha multeo. Voy a salir, no más. Oh, nice. Ah, ya fue. A ver, ok, no hay champion a la verga. Si no tienes con qué matarlo, sí. Me volvió la coja, me volvió la coja. Me volvió la coja, me volvió la coja. No hay... Yo estoy... Bastante más fuerte que los... Laners de ellos. Con Raadon, ya los hago pija. Salve 9. ¿Cómo bien? Tiene poco mana, Kayn. Ah, pero vamos a robar la coja. No, pero pueden gustar con la entrada, ¿eh? Sí, buena, buena, buena Yo voy, tengo mucho gusto He intentado defender a... Yo creo que puedo ganar, creo, ¿no? ¡Madre, güey! ¡Mira, mira! ¡Dale, este es él! ¡Baron! ¡Baron! Buena, buena, amigos No sé cómo mataron a Raz ustedes, pero yo... No alcanzo a ultiar, no alcanzo a ultiar Yo solo vi como... Intentaba ponerse enfrente, pero... Estaba penetrando la calle, ¿eh? Yo intenté atravesarme con la ulti, hermano, pero... Gracias, Ricky Yo los beso ¿A qué costo? Tengo... Tengo rabado, ¿no? Bueno, ahora Están ahí, lo roban... ¡Oh, borde, borde! Bueno... Y bueno, mi Q pegó como... Como hijo Me la llevo con el reto Me la llevo con el reto Ya tengo rabado, estoy gigante Reyes ¡No más reinas! ¡No más cazadores de magos! ¡Se acabó todo! Oye, me están vengando ya... Empezando a... Estás macizo A dar cringe El problema es que... Bueno... La experiencia es que hay Inez Me meto una Q y me ha bajado mil de vidas, ¿no? Pero... Está igual si te... No te puedo hacer buco al tío Si o si me tienen que matar a mí, eh La camilia también da muy duro Aquí también ya pego Aquí es uno igual que... Ahí soy 10 Ahí ya Y que ganas de buen shotear He visto ¡Ahí me morí, weón! Estoy contigo, estoy contigo No, va a meter la wey de esta... ¿Para vos, depo? Si A mí esa Kali... Me hace piso... No tengo exhaust, pero... La urtean y la revelan La urtean y la revelan La des cuadramos Pero voy a confiar en ti Tengo TP, tengo TP Kain está en top igual Yo creo que tomo mid, eh Yo creo que... No me importa nada, no me importa nada, no me importa nada, no me importa nada, pum Creo que estás bien, ¿no? Ah, no ¿O sí? No No, guau Bro, la ulti de Kain Cuanto me bajo, cobro Yo tengo TP también ahí Yo tengo TP también ahí Puedes sentar cuando quieras Sale Corran hacia arriba, nada más Estoy muy lejos, no llego Llego 1000 de vida ¿Está como en la de medio mientras matan al Heimer? Eso es Rey, Johnny y a Kali Kain, Kain está arriba Kain está arriba Kain está arriba O sea, no se arma aquí Eh, muy bien Kain acá Ahí está Kain, eh Kain no te nulti Kain no te nulti Eh, es buenísimo No te nulti y a Kain Ah bueno, pero está a CL ¿Me nulti a CL? ¿Puedo ir, eh? Bueno Viene todo el mundo ahora Ok, vamos a R Lo voy a buscar acá A ver si me lo encuentro Yo tengo fill en base Voy a vaquiar Ok Yo voy a ir a top lane ¿Está Kain? ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡No! Tengo R de fill en acá No, salgan, salgan Llego que pelear ahí A la verga Está bueno Kain Sí, sí, se pelea La arma no ¡Morta huevo! Bueno, no vi que no estaba Kain Sí, está en bot Marmo Mene Marmo Mene Marmo Mene Alce, salen ¿Será que te pego mi destino? ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Ya estoy bien! ¡Todo, todo, todo! Voy a voltear, voy a voltear Tengo R, tengo R ¿Jugar en equipo? No, bro Es perfecto No, no Eso es lo que tengo ¡Pum! ¡Ese que, se que, se que! ¡Chase! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡No mames! ¡No puede ser real! ¿El tiro es muy bueno o se mamaron ustedes tres? ¿Puedes? Yo pensé que no se iba a mover la camina Yo pensé que no se iba a mover la camina Yo pensé que estoy atrás de los tres, que me Yo pensé que la camina estaba atrás de alguien y dije bueno, yo voy a caminar del otro lado ¡¿Puedes morir?! Y ahí como pase todo la puta cuarta vaga, wey ¿El tiro es demasiado bueno o se pasaron ustedes? Yo creo que se... Yo creo que se... Yo creo que fue ahí de las dos ¡Qué mierda! Eh, podemos... Podemos fightear eso, wey De gana Salve, salve Salve Sí, estaría bueno Puede ser, eh Aunque si vas algo, eh... la... Tormail sería buen arte también Ah... ¿Será que me robo la ulti a Kale? Ajá, ok, ok Tenemos a alguien atrás Tenemos a alguien atrás Ok Vamos a meter acá porque no quiero que nos... O sea, no dejen los que entren acá para hallarles la ulti Ah, sí, sí, voy, voy, voy Tenemos doble flank aquí Ay, me morí, wey Verga, wey Qué bueno es thunder el silencio O sea, otro leo así No, meta en la de medio Bueno Buena, buena No tiene shield bow todavía Te morí Eh, métele a mi Te va a buscar hasta el fin del mundo Sí Ah, ya, ya te ignoro Ey, yo tengo TP apenas salga pero me muero 20 segundos Puedo TP aquí, pero... Ni modo Ah, traje el... Se cae igual Ay, se murió ¿Qué hizo? Ah, jeje Nooo Tengo, tengo TP, tengo TP ¿Estoy pendo de atrás? Está haciendo esto No es la primera vez que me voy a caer No es la primera vez que me voy a caer Lecate Es que me va a caer Rompe guns, rompe cae La verdad no sé qué arma, me... No, es que no nos hace falta daño Me gustaría pegar Pero es que no me nos hace falta daño Claro, al menos que si me tanto contra 5 Dinos, en serio, un poquito A la verga Nooo, no le di, man Está muerto Con el chevys Con el chevys Correle chevys, corre, corre Yo tengo el truco del año Buen sidestep Champion de verga, como pega duro Se va a curar toda la vida Si Tenemos que pegarle entre los El que no pueden hacer drone Porque el unico que puede matarme Esta por alla Que puedo tomarla aquí Te va la La Kali y el Y el Y el Yone Esa sin R Me toca separarlo La teamfight esta bien Bien complicada con el Siren y el Mildkane Si la peleas conmigo en medio, ahí se te gana Conmigo no en medio Esta heavy Soy una maquina de hacer TC Irónicamente pego, porque bueno El problema es que ellos te pueden ignorar Directamente por Kali y por Jaime Ese es el detalle, no pueden ignorarme Yo pego bastante con Titanic Y 5000 de vida, créeme que no pueden ignorarme Voy a top, tengo TP en un minuto No Voy a pelear aquí con el Yone Uff no le digo Cuidado Irony Están a pescar por aquí Por ser una minita aquí solita No ¿Para que me hago pile de la cordura y me vuelvo loco a meter otro ataque? ¿Qué dicen? No tiene R, no tiene flash el coso este No tiene R el Yone tampoco Va subiendo a Kali Voy a ir subiendo Este me va abajo, pero creo que voy a A darle la segunda a Morillo Creo que puedo también buscar aquí Ok, voy a ¿Quién gana a Morillo? ¿Tú allá? Tengo fe, voy a pelear mi Voy Mira aquí, mira aquí, mira aquí No, estoy flanqueando ahí Estoy flanqueando, pueden seguir Pueden seguir, estoy flanqueando Voy largo, voy largo acá ¿Por qué no llego? Pero igual lo voy a intentar Podemos terminar, podemos enviar Podemos enviar Por medio sendear ¿Aceptí? Yo No, papo Eh, tiró Gail por hacia adelante Ah, qué sad weón, lo maté muy rápido y no le pude robar la R Ese está sin R y sin flash Ese está sin R y sin flash Y se lanza como un ambiente Yo creo que enviamos eh, yo meto la devout special en 5 O hasta Están sin R si lean, lo tienen en 10 más o menos No, pegas O hasta Casi Casi Akali ya tiene R Nexo, Nexo, Nexo Perdóname Nexo emite Amo O sea, ahí ganamos el superM Nexo Ay A la verga el Nexo, yo quiero fix bro Recuerdenme a la verga ¿Quieres oro anu? ahora perdemos era mentira si se que gana yo gano si ganas tiempo puedo tepear pero rebote ahora bueno limpié todas las leas de media ok definitivamente rush hydra y si funciona esta da mucho healing y el lado esta bien brok porque comprar daño me da vida porque comprar daño te da vida cual ya vi porque porque es un item me da 3% como un dracón que puedo meter va a correr medio esto es verdad está pelando está pelando aquí sale hacia abajo lo que hace abajo lo mato lo mato sonias yo endeo si no lo voy a maquiar endeo aquí como tremendo tryhard como si nunca ha ganado una partida en su vida no tiene ulti no tiene ulti el tengo filo de la cordura así que ya se tomo un ex te estaba hackeando kane pero no tiene r creo que lo puedes ignorar y ya verga está bien chile qué patrón oh round 2 round 2 todo una raza rina rina tío perdóneme la verdad sí pero es que hablando claro yo creo que yo no bactoria ve y perdía más porque ya se murió se había muerto ironie se había muerto creo que murillo no yo estaba bien estaba bien hard la fight me cagué un poco encima yo sí me cagué un poco encima la verdad Oh man, Illion y Kain, que puto asco Si, está ahí ardiendo ¿Qué se hace ahora? Uy, metí 10.000 de daño a toda verdad Básicamente decimos que ya ganamos, te vas para arriba y ya Vamos a todos partida 1, no Todos partida 1, ¿no? Todos partida 1 y ya Ah, ok Hola, hola ¡Holi! Hola, Oper Mucho gusto Te dice honor, Pichu, ganamos Perdonen, perdonen, perdonen por este factor Hola, ¿qué tal? Vamos a jugar Persos Hola, Capri, mucho gusto, estoy topado Hola, mucho gusto Hey, Rico, ya no eres mi amigo Hey, Rico, buen mundial, Rico Hey, todo mi equipo estaba muerto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué contigo, Pichu? No tiene sentido, pero que aguantas Sayono, eh ¿Quién es el que está hablando? Tiene la voz como el main fiel de Perrancuno A eso solo conozco a... No, estamos... Solo conozco a... A Chavis Ahora tengo... Ignite Me matamos, me matamos, me matamos ¡Ay, buena Capri! ¡No, Capri! ¡Qué pií, qué pií! ¡Ay, soy un imbécil! Ahora toca esperar a que acaben los otros y jugamos otra Sí, creo Estuvo buena, ¿no? Todo el equipo 2 ya también terminó, ¿no? ¿Eso ya les pareció bien? No, siguen en partida Nosotros estamos terminando Ya estamos netos Muy bien, muy bien Yo ya acabé A ver, miremos cómo van Si estás aquí, pues es que ya acabaste Yes La risa, la risa, eh De... De pichos... Está chistosa, weón ¿Cómo vieron el Silas? Está bien, ¿no? Gapeamos a la... A la Cali, muy bien La verdad Estuvo... Estuvo... Estuvo bien entretenido el match Man, no sé por qué mi internet está como pocho, weón O sea, el internet como que tiene un problema de que todo se demora un montón en cargar Pero no es como porque esté lento, man Es como que la ruta está como pocha Estamos tratando de ganar, pero es que el Wukong no toma la iniciativa A ver Streaming... Streaming privados Joder Capri, ¿puedes decir conchetumare? Conchetumare, weón No, que nivel, man A la verga, weón A ver Que goz Que goz Ay, 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 ay Decías que Wukong no tomaba iniciativa, pero ahí tomó como que demasiada iniciativa Mira ahí, no va, no! A ver, me pasó por estar viendo... No la conozco, weón Y ahora gané Gané Es chileno, ¿no? Es la mejor transmisión que he visto en mi vida Es contenido de calidad porque llegan si ganan Es buen servicio Es buen servicio Me motivó mentalmente Que vi algo azul Ey Capri, ¿puedes ir con Chetumare? Con Chetumare Para ver que se necesita Ser streamer Que te inviten Con Chetumare Con Chetumare Conocer a uno de los organizadores ¿Y ahí qué? ¿Y ahí qué se hace? O sea ¿Y ahí cómo se hace? O sea, si salen ellos 10 y somos 25 No, ahorita va a llegar el chino Y va a decir Bueno, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? Vámonos a la verga Los que ganaron Literalmente O sea, ¿los que ganaron juegan otra vez O los que perdieron? No, o sea Pero los que ganaron Vas contra los que ganaron Y los que perdieron Contra los que perdieron O sea, solo es para que no nos toquen los mismos ¿Pero cómo incorporan a los que acaban de llegar? Ah, pues ahorita Creo que serán Vamos a tener que buscar entre dos Pues otros cinco Y ya nos le hicimos a Angara A nosotros aquí hay mucha gente Venga Ah, ok, ok 5 personas Ok Ok Ahí está también en Skillhard Por ahí conectado Wizard Hay varios que no están jugando Aquí invitamos a Invitamos a el Tiger One Chigango, Chigango Ok, ok, ok Ahorita invito a Double Y todo el pedo Si quieres Dale Dile que yo le ganó sube ¿Quién está diciendo Simón Simón? Pero se oye en la luna Chavis, ¿tú snipeaste gente? ¿Snipeaste gente ahorita en NA, no? En el Mundial O sea La gente del Mundial ¿La snipeaste ahorita que vinieron? Ah, yo sí Me tocó con Doran Y me tocó con la botlane de Ramon Ah, y de hecho Le jugué una Me tocó una en contra de Scout Y me lo cumbí ¿Sí? Poggers Hubo Greyman Pero ahí te das cuenta Que son muy buenos Sí, sí, sí Y el vato iba full build O sea, qué chingado Llevo que contra Ruler Y no le di ni una sola cuenta al juego ¿Pister? Hola Uy, se nació el pister WTF Hola Hey pister, por favor Le damos un gemido Hola 13.14 Soy tu fan, guava Pásame ¿Tienes paz? Hola Dios mío, que hermoso Están Se dan besos entre todos Y conozco entre todo Yo Soy ahí, güey Conozco a Chavis y ya No, mentiras Hay más de uno que conozco Pero hay unos que no me quedan bien ¿Le bajas a la América Big? Neta ¿Torneo de volúmenas? Es que es el mejor lugar Esto que solo Q ¿Sí? Porque al final de la liga Pues son partidas Más entretenidas Tremendo Tremendo Típico Tú eres diputado ahorita, güey Imagínate Dime, linda Imagínate, güey Qué tan chingón tuviste que hacer Para ser el mejor jugador De la historia de médico Y bueno, el segundo mejor jugador De la otra ya, además Después de eso ser diputado, güey Disputado Y así hay que robar todo el área Público Saber guía No, cualquiera, la verdad, güey Los de abajo ya acabaron Sí, sí, ya acabaron ¿Hay espacio o no hay espacio? Somos 26 ¡Prepárense aquí, men! ¡Prepárense! ¡Let's go, let's go! Buenas, hola ¿Qué onda? Buenas, buenas, hola Hola ¿Dime, dime? ¿Pasas un invite al Discord? Claro, güey, claro, claro Pasan tres gentes, ¿no? ¿Cuatro gentes? ¿Faltan tres personas para que se arme con una? Ah, pues Le puedes decir a algunos Yo te conozco a unos chicos De la Streamers Queue Que quieren entrar también Ah, diles, 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 diles Sí, sí, sí Chino, cochino ¿Me pasas el invite? ¿Cómo estás, Víctor? Hola Oye, Chino, tengo una pregunta, güey Ah, es cierto, güey Nunca me invito a seboigar, güey ¿Cómo que nunca te invito a seboigar? ¿Estamos jugando para de pene? O sea, sí Pero es que no me invito a seboigar yo solo, güey Pero... A mí me cae bien, güey No sé por qué Me parece como todo tirmecito, güey Hola, Michael ¿Cómo estás? ¿Estaba divertida la partida, sí? ¿Y la verdad? Qué río, güey ¿Qué es lo más lejos que llega un jugador colombiano de LOL? Al Mundial A la fase de grupos El Cotopaco Creo Están invitados Todos los de este disco Los están invitados No, es que así me siento mal, güey ¿Quién quería la invitación? Yo se la pasé a Vili Yo se la pasé a Vili Pero que era Vili, no Ah, dale, dale Tienes que invitar uno por uno, si no O si no, no vale Pero que no es chino Sí, sí, es exactamente No, no es el Vick Quiere que envíe invitación así como las de boda Que llegas No, pero te invito a quien se invita, güey Algo así, güey Desde los increíbles, güey No, mi mamá te cuidará Sí, sí, ándale Va a haber hot dogs Y un payaso, ¿no? Sí Pues, ¿cuántos somos ya? ¿Ya somos los 30? Eh, ni idea, creo que no Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Sabes qué podrías hacer? Tú es 26, ¿no? En el canal Ajá Le pones como de límite de usuario 50 o así Para que arriba salga cuántos están en ese canal Estamos 26, estamos 26 Y es una muy buena idea, la puta madre Es un genio, es un genio Es un genio Es un genio Es un genio, ese cabrón, güey Es que, güey, te voy a ser sincero Yo no sé ni puta madre, literalmente, de Discord O sea, no sé nada No, no te pones, güey Ya nos dimos cuenta O sea, este Discord lo he hecho con lo que sé de Discord Dale moda, dale moda a alguien que se sepa Dale moda a alguien que se sepa Y aún así, en el botchino, no pasa nada Yo no sé, pero de amor Oye, venga, acabo de prender el stream Y no traigo pinche No traigo boxer, güey, estoy encuerado ¿Qué tal? A ver, pasa bien Está mal, güey Foto fake Foto fake O sea, no, no, traigo camisa, pero no traigo nada abajo ¿Quién quiere que le pase el link? Es que no conozco las voces, discúlpenme Es Billy Jimmy el que quiere invitarme No, 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 ya, 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 ya No, ya tengo, ya tengo Ya me he pasado Ya, ok, faltan tres personas ya para ponernos a jugar ahorita Pues... Sí Ahí invité a alguien Ahí va entrando... Con Chino, güey, porque nunca invita a jugar Y yo creo que es cabrón, güey No, güey Aquí no hay preferencias, Vicky Hola, Pichu Hola, Billy Chinga tu madre, Pichu Aquí no hay preferencias, pero si me pueden dejar con Sosa Se agradecería mucho No sabía que yo tampoco era colombiano, sí, sí Sosa anda muy flamer, eh Anda muy flamer, eh Anda muy flamer Y le gusta hacer una gritar Ah, anda, anda reflamer Ese huevita le queda a los cinco Póngale a mi equipo y ahí está lo troleo Pónganlo conmigo y ahí está lo troleo, güey De una Para que lo bajen de huevito Me encantan tus soluciones Pues nada, se supone que ahorita Se jugaron cuatro equipos, ya Entonces Los que ganaron se enfrentan Y los que perdieron se enfrentan Pero hace falta ya, me parece, tres personas Yo creo que mixemos a todos de nuevo ¿Mixemos a todos de nuevo? Yo también pienso que estaría en mixear a todos Bueno, entonces tenemos que esperar a que sea Alguien, alguien está doyendo a otro Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días Hola, carrito, ¿cómo estás? ¿Por qué están echando madranos? Es un... Es que armaron un Discord como de streamers Para jugar customs en la noche Porque el solo que usa una verga Entonces es mejor jugar entre todos Entonces hoy voy a jugar unas customs Con estos panas Lo voy a dar moda a Pichu Lo voy a dar moda a Pichu Sí, sí, dale moda a Pichu Y luego Pichu, dame moda a mí Yo también, yo también No, tú vete a la verga, Sosa Oye, Sosa Ya me contaron que andas muy flama De Sosa, ¿qué está pasando ahí? Ahí, güey Están a estar pendientes del mute, güey Es que hayamos un miedo, güey Le voy a decir a tu mamá otra vez Le voy a decir a tu mamá Que te estoy portando mal, güey Se están echando mal a la Pero eso es porque son amigos Entre ellos ¿Por qué estás tilteado, güey? Porque el niño de 15 años Te está ganando la jungla No, si me gana yo ¿Qué jungla, men? ¿Cómo se aquí? ¿Qué bonito te está ganando? Pongo a nuestro equipo Ahorita la trolea A ver, es que el verde Sí Puedo si colocar la escena del Discord Sí, ya la pongo Vaya a inyectar insulina, güey Vaya a inyectar su marihuana Hazlo tuyo Hazlo tuyo Hazlo tuyo Hazlo tuyo Hazlo tuyo Hazlo tuyo Si quieres hacer lo que es la insulina, güey No, no, no No se ven sus insultos conmigo Paz No, no, no se ven Cállense a la verga Ya se ven Madre, ¿por qué me va a pegar en el ring? ¿Por qué se están peleando? ¿A quién le van? ¿A quién le van? ¿A quién le van? Yo le voy al Vick, ¿ah? Yo le voy al Vick también Sí, sí Vamos juntos, Pichu Con el taco Órale, castrase línea Agarra el terreno, hijo de Creo que ya estamos, ¿no? Perdón, no, altera yo Faltan, faltan dos Faltan dos, faltan dos Yo quiero ir contra el Vick Yo quiero el otro acá, primero ¿Quién es el p***o ese que está hablando? Yo Tu padre Mi padre, güey, tu padre No está Mario Ah, pero Mario está de viaje Creo que Mario está de viaje No mames, güey Mario, bueno, dice no legal A ver, ya para que no estén con su desvergue Eh, voy a jalar otra vez aleatoriamente Diez personas a cada canal Y a chingar a su madre, ¿ok? Va Dale, pues Faltan dos, güey, nos faltan dos ¿Cuántas dos personas? No te invitan, me chingo Sí, faltan dos Eh, ¿quién? Estas personas que acaban de entrar Que fueron Copito de Nieve Y Signos ¿Ya están aquí adentro? ¿En el Discord? ¿Ya están aquí adentro? No, por verga No, no, déjales, digo Bueno, diles que se metan al Discord Para ya rápido moverlos Ya de la chingada ¿Dónde es Gargüey? Hemos quedado que íbamos a jugar hoy Y no llega Que el mundo es muy pequeño Ahora me creo que Hugo resultara Trevento streaming Y hubiera eso ¿Cuál Hugo? ¿Ugro? ¿Ugro? Bueno, ya los voy a dividir Pero es que faltan dos personas Sí, sí O te refieres a... Ah, es cierto que el Joker se llama Hugo, ¿no? ¿Creo? Sí, el Joker se llama Hugo Sí, el Joker se llama Hugo Yo invito a un amigo streamer A ver, pues El Joker, yo lo conozco como Joker, güey ¿Qué es eso? Lo que dijiste tremendo streamer Y yo, pero Hugo no es tremendo streamer, güey ¿Quién está haciendo así, güey? ¿Qué es eso? Bueno, para que invitaron a un copito de nieve que dice que tiene mil de mes Bueno, ya voy a dividirlos, ya voy a dividirlos, ya voy a dividirlos Pero faltan dos, chino. Por eso, ahorita que lleguen los dos, que vayan con los que sobran, mierda. Ya voy. Me van a dejar en los que sobran. 100%. Es muy contento de hacerse apuntearlo. Todos los canales que se han partido. 5, 6... Ah, no me... Quedamos en el chido, bro. Que convicto. Hello. Hola. 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 Bro, en este pendejo no sabe dividir aleatoriamente. Ya que está, güey. Un pinche chino de mierda no sabe dividir un carajo. Es más, es más, hagamos algo. Ahorita nos dividimos todos, así que nosotros nos vamos a otros grupos, güey. A chingar, seamos nuestro pinche desvergue. Que tome alguien, que tome alguien. Vamos al grupo dos, yo voy a ser... ¿Eh? Ay, Dios, m***. ¿Cómo así? No entendí qué van a hacer. Y ahí, ¿cómo se juega o qué? Nooo. Volimos fija... Ah, bueno, pero sin eso. ¿Vimos, Víctor, o qué? Yo les dije, yo les dije que nos iban a dejar en los que faltaban, güey. No me quieren, güey. El joker, pero es que el joker le va bien, güey. A él lo ve mucha gente. Nos toca esperar a las personas. ¿Por qué nos faltan dos, no entiendo? Porque somos los sobros, nos dejaron a los ocho huérfanos, básicamente. Literal. Claro, porque son los dos que faltan, son los dos que faltan en general. Arriba hay once porque Nezumi se subió. ¿Qué pasó, Toallin? Seguí subiendo y bajando. Me jalaron. Denme un segundo que la muricillera me trajo un chocolate y me dieron toros de comérmelo. Ya vengo. Y ahí agüita, ¿qué conseguieron? ¿Se voy a bajar? Un segundo, vengo. Ahora otra vez están todos subiéndose al general. Ah, no, solo va bien, papi. No entiendo nada, güey. Derroquemos a... A Chino. Podría decir que ahora este es... No sé si top 1 o top 2 chocolates. Nunca había probado el KitKat, pero lo probé y me parece que está muy top level, amigos. ¿Estamos, no? Uno, dos, tres, cuatro, ocho, nueve, diez. ¿Ya estamos, no? ¿Ya estamos, no? Creo que no. Uno, dos, tres, cuatro. Creo que no, está un poco. Ah, sí, sí, sí. Hola, Balani. Hola. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está? ¿Cómo está ido? ¿Cómo está? ¿Cómo está ido? Yo quiero jugar, bro, please. Vale. Vale. Espera, man. Ya la creo. ¿Y cómo nos repartimos o qué? Ahí vemos. Ahí vemos. ¿De tres bans? ¿Cómo grazas coge la cantidad de bans? Ya se me va a preguntar si pongo un torneo o reclutamiento y cómo pongo los bans? No, no, no. Modo reclutamiento son tres bans. Torneo son cinco. Ah, vale, vale. Ok. A mí no me gusta ese mal. Este está muy top. No se sabe que el KitKat era tan rico. Ah, muy level. Muy top level, amigos. ¿KidKat y el chocolate? A ver, vamos a ir invitando. Ah, es que mi mujer me regaló un KitKat y nunca lo he probado, bro. ¿Qué has probado un KitKat? ¿Cómo nunca habías probado un KitKat? Así que en Colombia no es como tan... como tan conocido, bro. Vayan invitando, eh. O sea, los consigues en supermercados grandes, pero... Murillo, ¿cuál era tu nigga? Facebook, Murillo, Sama. Ay, Bujigi, Murillo, Sama. Bujigi, Murillo, Sama. Kichilu es Kichilu. Pero Kichilu tiene algo ahí en la nombra, sí, seguro. Kichilu no es la nombra. Está muy top, weón. El Miki, Duajin, Señor Taco. Kichilu. Mi perra de SuperSilen por Lightman, es que... Es el nombre que tengo en Discord, solo que le pones 11. Es que no los conozco. Y hay algunos que me caen mal, entonces... Es como medio, ¿eh? El Splatter, ¿quién es? Pero la verdad prefiero jugar esto que jugar solo Q. Porque en solo Q todos me caen mal, y son malos. Acá algunos son malos, y algunos me caen malo. Entonces... Pero las partidas son así, y no pueden flamear, y no pueden decir nada, entonces es mejor porque... La mañana es... Tú eres de... De Texas, ¿no? Victor. ¿Cómo? Tú eres de Texas. Pregunta general. Sí, sí, sí. Texas, Texas. Balazos, balajos. Piun, piun, piun. El Vic tiene esa gran energía, weón. No sé si... Hola, Sergio, ¿cómo estás? La única vez que estuve en Texas pasamos... ¿Quiénes son los que no te caen bien? Vamos a poner a decir nombres, weón. Qué pereza. Nos pararon. Tiene todo el sentido del mundo, maravillosa abogada. Sí. Nos pararon. Y así nos fueron policías. Y nos dicen, no, no, tranquilos. Era nada para verificar que todo está bien. Mi hermana estaba manejando. Y dice tipo... Sí, sí. Dice tipo, ya te invité, Taco. Si te llamas Sr.TaconLol, ya te invité. Si no... No, me llamo Sr.TaconLol, pero soy más vocales. Qué original, papi. Falta uno, falta... No sé quién falta, pero falta alguien. Falta yo, falta yo. Perdón la nombre. Así como es ahí, está allí. No sé, no es para el Magnus. Dice algo así tipo, no. Eh, no lo voy a multear porque... Dice, Sr.Tc. El otro día te blameé. Y me dice, jajaja. ¿Quién no blameé a Stepswear? Jajaja. 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 Ha vuelto la bache, espero. Carlitos, muchas gracias por la sub, weón. Mira, ah, Valentina. Muchas gracias por la sub, también. Sí, pero no la pagas, weón. Doble sub, doble sub. Muchas gracias, queridos. Te la apoyo. Te paso en el estado. Ajá, o sea, sí. Muchas thank you, amigos. Ajá. Igual es bacano jugar hablando en equipo. Sí, sí, sí. Vamos a mandar. ¿Les gustan las partidas así? ¿O prefieren que juegue solo Q? ¿Qué les gusta más? A ver, Potter. ¿Les gusta...? ¿Qué les gusta más? De Miki y yo y... Pues tú y Miki, tú y Miki, tú y Miki. Y Murillo creo que también saben ya. El pito. Tú y Miki, tú y Miki. Yo digo que... No, no, yo digo que Miki y Murillo porque esos son los dos mil laners. Ah, o sea, ¿somos qué? ¿O qué? Eh, los capitanes. Vayan escogiendo... ¿Quién es quien es? No, ¿quién es el que tiene menos celo? ¿Quién es el que tiene menos celo? ¿Quién es el que tiene menos celo? Los que tengan menos celos que escojan, ¿no? Creo que todos han hitado. Mira, creo que... Creo que... Creo que los dos con menos celo... Obviamente le digo no offense. No conozco a... A Splatter, así que no sé. Pero creo que Balan y Murillo. Y... Y Víctor son los dos. Creo uno... Bueno, me pido el Vic, me pido el Vic. ¿Cómo? Me pido el Vic. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién me va a coger o qué? Ahí. ¿No? ¿Qué? O sea, coger de... ¿Qué? Pues depende, weón. O sea, no, no. Es coger de España. Claro. Sí, es que coger... Me lo pido, weón. Entonces, ¿cómo hacemos? No sé a dónde voy, pero bueno. ¿Cómo así, cómo así? A ver, Miki. Jordi Pro me dice que tus amigos están esperando. Un abrazo, mi amor. Jordi Pro no... Mándales un abrazo. Ahí te están escuchando. ¿Pero entonces íbamos con los dos, no? ¿O cómo vamos a hacer? Eh... Como desees. Bueno, dale, dale. Yo me pido el Vic. Va, dame a... Sorco. Me pido a... A Balani. Riku. Me pido a Splatter. Perdón, no los conozco a la mayoría, pero me los estoy pidiendo ahí. Dame a... ¿Quién me robó? ¿Yo con quién voy? Conmigo, conmigo. Con Murillo. Con Murillo. Y derecha. Eso, sí, sí. Dame a... A Taco. ¿Taco? Entonces, ¿qué a...? Derecha, derecha. ¿Qué a...? ¿Quién queda? No me hagas. ¿Tú allí ni Chilo? Chichilu. 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 Me pido a Chichilu. Eh... ¿De qué lado? Izquierda, ¿no? Izquierda, izquierda. Dale. Esto ya me queda aquí de la derecha. ¿Listo? Vic, te voy a meter el pene y adiós. Yo quiero, what? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Estamos bien ahí, ¿no? Lo que sea que el equipo uno bajese a Team Red. Y el otro se queda aquí porque no crearon un Team Blue de esta mierda. De verdad. Partida 3 no hay Team Blue. Ok. Hola, amigos. Hello. ¿Vamos a nos ir acá? No sé, ¿eh? Me confundí, la verdad. No, no, sí, sí. No, se confundió el otro. Sí, 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 se van a sacar. Sí, sí, se van a sacar. Sí, tienen que bajar ellos. ¿Qué pasó que baneó o qué? Eh... Bane lo que quieres. ¿Y qué vamos a ir? ¿Y qué vamos a ir? Ya, dale. Ya, dale. Ya, dale. Van en lo que quieran. No sé si hice autográfico, pero ya he visto dos bits de imagen en el stream. ¿Alguien más tiene problemas? Puedo entrar, chicos. Estos son games con streamers. No los puedo invitar. O sea, a mí me invitaron. Y... Ajá. Ahí está la vez del año que venía para las custom, pero sí, creo que mejor los equipos. No, no, no. Pero igual mañana voy a jugar. Solo que voy a ir... Como cambiando dinámicas, así. No creo que jueguen campeones. Eh... Yo es que la verdad no los conozco, weón, como para decir que pedirles vans. Sí, sí. Solo que alguien para Akali. ¿Tú eres muy pro? Muchas gracias. Mejor es todo el Zorokyo sin importar cómo salgas de línea el Grip 2. Siempre te hago un chateado, jajaja. Pero, weón. Grapes también. Grapes o Akali. Tú quieras. No sé si yo quiero. O sea, es todo mejor, weón. Yo le voy a decir siempre así. Sí, no, no creo que sea la gráfica, weón. Pero, ¿qué es esto, man? Y ahora banean LeBlanc. Cien por cien. Le anda baneando todo el murillo, man. No se vale. Big, me banearon todo mi champion pool. ¿Qué voy a hacer? Pues, este... Me hace a carrera, ¿verdad? Te escogí solo por eso. Sí, no va, va. Aquí el plan es que tú vayas top y yo voy mid y saco mi anime. No mames. Jejeje. 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 Eh... Pues, puedo empiquear horna aquí si quieren. Sí, está fuertazo. ¿Lo vas a jugar con el... con el corazoncito de mierda o con el Jack Shaw? Eh, ya lo probé con ambos builds y la verdad con el cuantelete y hielo está mejor que con el corazón. Sí. ¿Y Jack Shaw has probado? ¿O no? Fíjate que no he probado el Jack Shaw. Está fuerte. Sí, no lo he probado la verdad. Está fuerte, fuerte. Es que no me da mucho sentido la pasiva de después de ocho segundos de pelea. Te pasa fuera porque muy pocas peleas van a durar ocho segundos, siento yo, no sé. No, sí, 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 sí. Yo ya lo probé que días y... O sea, jugando Irelia y pues Irelia no está aquí a tanta armor y me da como 90 de armor y como 60 de resistencia mágica. Eh... O sea, es como... Lo puedo probar. ¿Quieren algo acá o leen piqueo? Pues piqueo en la bot si quieren ahí. ¿Roles? No, no, no. O sea, ¿quién es el support? O... Balani, ¿no? Yo voy a ver, sí, yo voy a ver. Ah, wey, no dijimos que íbamos a ir. Eso estaba diciendo. Sí, o sea, yo soy main support, pero no sé, o sea, si alguien quiere, me sacrifico o no sé. Eh, ¿alguien juega jungla o juega jungla? No, yo jungla, yo jungla. No, entonces yo jungla, yo jungla. Sí, yo jungla, yo jungla. Vale, no faltaría mi... No, no faltaría a mi... ¿Splater? Sí, yo jungla, yo jungla. Ah, el que está hablando es Splater. No sé por qué pensé que era Cuchillo. ¿Murillo no iba a mí? Eh, pero nadie iba a jungla, ¿no? O sea, yo puedo jugar el Johnny Mido jungla, porque el que eran las dos está bien. Sí, de hecho, está bien. Lo que convenga mejor. ¿Quién quiere ir mid o quieres ir jungla? Eh, yo voy mid. Ok. Ok. Acá le iba a medio y la Irelia va al top. Eh... Más Beigar también está bastante... De hecho, tenemos un... Un Yone. Yo creo que puedo piquear karma, eh. Sí, dale. Aunque no. ¿Pero quién es el carry? ¿Quién es el carry? Yo, yo, yo. Ok, ok, ok. Sí, así estamos bien. A ver, el Yone... El Yone nuestro... O sea, literal es hacer full clickar todo el día y... Y ya. Saco nivel 6 y peleamos. ¿Por qué todo el mundo juega King, man? Por dios. ¿Niego? A nuestra compuesta, manarda. No es que sea problema, sino como que cuando aparece un flash de cuadras rápidas en la pantalla. De pronto puede ser el internet, pero... No. Me vi el tuyo. No, no creo que sea el... Me voy a explicarle a la R y ya, básicamente. Sí, señor. Para que los jugadores no saben jugar otra cosa que no sea Kali o Irelia, no sé de quién va a ir todo. La Irelia, la Irelia. La Irelia, yo creo. La Irelia, yo creo. La Irelia. La Irelia, yo creo. La Irelia. La Irelia, yo creo. La Irelia, yo creo. La Irelia, yo creo. Igual, sí. O sea, este champion, literalmente, si nos vamos en tablas, yo los mato a todos cuando tenga dos ítems. Sí, no. No creo que me mate Irelia, pero no lo puedo hacer nada de línea, es loca castra. Ah, si se pone muy loca, sí la puedo gankear. ¿Quién es la Irelia? Es... Señor Taco. ¿Quién es ese RTC? No saben. El señor Taco, el señor Taco. ¿Y es bueno? Eh, no tengo ni idea, weón. O sea... Creo que se me murió el LoL. Sí, se me murió el LoL. ¿Quieres que poseemos? No, no, no. Es que... A veces se pija, pero ya entra. Ya entró la partida, eh. Ah, ya, ya, ya está cargando, ya está cargando. No, no aburres. ¿Por qué mi escape no está funcionando, weón? What the fuck? Podrían intentar invadir, pero... ¿El nivel 1? El nivel... Sí, sí, sí. Vamos, metro, venga. ¿Puedes cubrir acá? Aguántame, que mi teclado no está jalando. Ok, ok. ¿Quieres que pausamos? No creo que haga falta. En serio, te ha recaído hoy. El TTT sí está fuerte con el nuevo, ahorita. Porque da mucha vida. ¿Qué les puede hacer contra nada? Barus AP. ¿Metió 4.000 comer agú? Nada, weón. No comerte lagú. Eh. Yo no tengo emotes. No, no los tengo. Por eso no lo respondo. No es que sea root. Oye, ¿qué hace este pana? Ah, no, no. Yo voy a patear para abajo, porque Rian no le hace más nada. O eso guarda en tu roca, ¿verdad? ¿En la roca? Ok, ok. Gracias. Seguramente empezó en bot el bungla. Ok. Pero la bot aún no ha llegado a línea, wey. Apenas llegó. Ya empezó a mamarla a ver. ¿Empezó abajo? Sí, ya empezó abajo. Ok. ¿Estoy haciendo una al grumpo? No puedo. Ayúdame, eh, pegándome a los minions. Para pegarle la Q de esposa. Ok, voy a pájaros. Ok. Ahí tenía un guard. ¿En pájaros? Si. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ese mundo que se quedan. Está bien. Sólo está bien. Voy a pájaros. Ahí está. Pájaros. Ahí está. Si ellos nos ganan el push, nos van a entrar. Mientras mantengamos prioridad del minion, ellos no van a entrar. Hello, hola, Cali. No, no trae Igniler. Puede que te intenten daviar en todo, entonces si, intenta meter esa Wifi. Estoy terminando el full clear acá. Fuera de broma, esta isla es malita, eh. Acá voy a terminar esto y puedo buscar algún bot. Creo que ya vació a Cali, ya vació ahorita. Voy a ir por el crowd acá, que aquí están chill. Me gasto flash, pero no tiene mana en la Irelia. Ok, ok. Yo puedo terminar esto y voy a hacer todo otra vez. No está la Cali acá, eh. Tiene que estar en todo ahorita el viejo, ten cuidado. Me está baiteando, entonces está loca. Yo creo, sí. Tengo toda la vida si quieren buscar algo acá. Si no, vacío. Acá está. Ok. Llegando. Llegando. No. Puedo flashearle, pero no creo nada. ¿Metemos a este? ¿Nos vamos? No, no, no. Déjame la equipa. Dale, dale. Voy a vaciar entonces. Puede que busque gancho ahí, pero no creo. Voy a roper la Wrakanos. ¿Qué? ¿Ve para arriba? ¿Estás viendo? Oh. Nice. Trae. Uy. Sí, sí, sí. Va. Cali para bot. De hecho, vamos a terminar por terceros de primer item. Sí. Igual tu champion es muy bueno contra la compo de ellos. Vamos a sacar el 5 y gankeo medio. ¿Cómo saben que estoy acá? Híjole. Sí. ¿Cómo saben que estaba acá? Sí, Airelia. ¿Quién? ¿Airelia? Sí. Quisiera darle unos modales a la asquerosa esta. Oye. Voy de aquí después de esto, pero me sirve más ir hacia abajo. Yo después de esta WP me voy. Estoy yendo hacia el top ahora. Si quieres, quédate en mi. ¿Qué asco que das? Ah, no. ¿La puedes baitar? Estoy cerca. Sí. Voy. Es que no tengo mucha mana. No tiene menos para irse. ¿Tiene flash? No. No, sí tiene. Sí tiene. No, no. Eso es de matar. ¡Ay! Tiraste la ahí para atrás. ¡Eh! No, pensé que se iba a tirar. ¿De una? De eso. ¿Puedes matar si la volteas? Sí. No. Está buena, eh. Se mata. Está aliado. Buena. Va a sacar, va a sacar los pajaritos y el, y las rocas. Oh, la madre. Ah, va a tomar la oro, sí. Va a 2-0 la Irelia, ya. No, pon lo que. si la mueve estoy está yendo el jungla que se puede Se nos instale a Kali Se nos va a bajar a Kali, va a bajar a Kali Cuidado Aquí esta la Kali No tiene... Uy que bueno, murillo Si Tengo Q, tengo Q Mira la linterna Ay no le di Ah man Nah esta bien esta No tiene flash a Kali tampoco Ok ¿No te hagas 6 night? Ah no, no solo ultio Pudri la voz, pero no tengo R Ah yo saco 6 Yo saco 6 con estos dos Ah se tiene guardiado igual Me da que dejar llegar la torre Si se queda puedo intentar hacerle algo ahí pero Bastante fuerte ¿Cuánto te falta para 6? Como el shutdown Literalmente ¿Aquí esta el viejo? ¿Puedes venir o no? Eh... ¿Puedo ir? Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Cuidado Vic No veo a la Kali Lo... Lo... Vamos Que asco que es ese tipo No, el... El... Oh, ahí si le puedo matar Ve, 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 ve Ve, ve, ve Ve, ve Ve, ve, ve Ve, ve Ve, ve, ve Ve, ve, ve Le doy, le doy, le doy Uh... No tiene R Yo no tengo... Me falta un minion para hacer Pero lo puedo robar con el smile No, neta No tiene E Pégale, pégale ¿Eso es lo que tengo? Ya apenas voy, ya apenas voy No puede ser Voy balani, voy balani, voy balani No, a mi me mata Ah, que sal No, no, no puedo Ah, yo me lo robé Yo me lo robé ¿Qué? ¿Lo puedes robar? Sí, cógelo Te hacen nada Sí, 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 dale, dale Bueno No tiene... No tiene ulti ninguno de los dos Bueno, la Kali debería tenerlo ya Sí, sí la tiene Pues salió... Más o menos Salió bien Sí, me faltaba un minion para hacer Sí, no, eso fue... Eso fue la cagada Porque ahí lo matábamos a los dos Ajá Y creo que el viejo no tiene flash Y no estoy mal Va a hacer clear hacia arriba Ten cuidado que te va a tirar De verdad que le acaba de... De voltear a esta perra No, que era mala No, igual dije mala Es demasiado bueno Voy a buscar place en mid Que... Está... Está bien fácil ganar esto y tú Con mi R allá Ok El viejo te gana por una El viejo te gana por una O sea, mira... No, literalmente no me he dejado farmear Sí, ya después de la... Le kill el match a veces sin jugarle para ti Igual tenemos a Lissandra a Red La podemos... La podemos bloquear si la pone muy loca Si gasta el Shroud ofensivamente podemos pelear Wow, está aquí el... Está aquí el Thresh Busca, busca, busca Ya no quiero 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 Acá está Acá está Ok, ok Ok, ahí anda el viejo también Sí, le he agarrado todas las placas, güey Le caemos entre... Con la ult y la Lissandra la podemos matar Acá está este bueno Lo compro yo Voy, voy No, no le hago nada, no le hago nada Oh Me ha intentado matar acá No sé si la matemos, güey Ay, no No, no, no No, no, no Tiene la pasiva cargada ¿La puedes levantar? Sí, sí Aquí, aquí, ayuda Mames, cabrón Estamos en la mía Puede que flashear Tengo eco, eh Puede tirar flash, puede tirar flash No, no No, ya saben que la ombia Fuck, man El viejo me... Sí, tiene kraken ya Otra mata kraken Sí Y creo que viene la Kali también Oye, Troll Pues ha hecho a Trollivar, mándase a matar kraken Sí, es muy fácil de matar cualquiera de los dos Solo tenemos que pelear con R's El Veygar solo tiene que escalar Esa cosa del ETH a los 3 pasos ¿Voy a medio o con tu R la volvamos a matar? No La Kali está aquí, la Kali está aquí Creo que me mata, sí No mames, güey ¿Qué coño les pasa? Me han dejado jugar toda la partida, güey, literal Tengo un 43 de farm No puedo hacer nada en toda la partida No puedo hacer nada en toda la partida Llego a línea, me cae uno Llego a línea, me cae otro Llego a línea, me cae otro Calma, calma, calma Calma, que escalamos súper bien No te preocupes No te preocupes Que... Ya está open Ay, no, no, no Aguéntame, aguéntame Aguéntame, yo termino aquí esto Y voy a medio ¿Cuánto te falta para el Ignite? No, no tengo Mano, por qué no se... Man, what the fuck Yo creo que hasta la podemos matar acá Espera que se la cale la posee o no No tiene R Es la bestia No, está re fit ya No la hay No, man No te cancelo el este, no Está muerto, está muerto Tengo ulti en 3 Tengo ulti en 3 Ah, esto me latea Si, está muy verde, está muy verde ya Está mamadísimo ya eh Está muy feo Aunque tenga de Aldo ya Tiene 9 knife Si, mete, mete esa Aunque la... Ah no, la Kalista mod Si puedes presionar eso Se muere, se muere Ay, se murió Se mueren los dos Se murió ¿Qué están haciendo? Qué buena Te puedo matar, viejo eh Creo Ah, tiene cracker Ni tiene shutdown ¿La yo? ¿Buena? No, ya no No, llegó la Kalis Oh my god Dios mío, man No mames O sea, no hay que... No hay que pelear si no tenemos la ulti y la Lissandra Necesitamos la ulti y la Lissandra Siempre puede pelear Voy a sacar esto Está pegigroso esto Tienes R ya, no? Yo... Ah, voy a hacer el clear acá y voy a seme... A ver... Tienes que bajar Tienes que bajar Tienes que bajar De hecho, fue en la mierda, güey Porque ahora que lo veo a la Kalis Le dio el shutdown a... A la rel, güey Igual lo hicieron a propósito Tienes que bajar Tienes que bajar Si, está el trash aquí Tal vez Mmm... Lo veo difícil, eh No vayas, no vayas No podemos hacer nada Hay que buscar picks con la... Con la... Con la de rejilla Si se mete ahí, le caemos entre todo y la podemos matar Yo estoy a nada, dedito Pues... Si hablas de la Irelia, esa cosa se curó un chingo Ni la torre le hizo nada. Y mi ulti no le dura nada, tiene Mercos. Yo creo que sí la puedo matar entre todos acá. Sí, está tragando mucho daño de la torre. Está aquí, está aquí. Vamos a búscala, vamos a búscala. Muerte, se mata. Ay, Virgen Santa. Tuvimos que ser tres. Sí, sí, sí. Toca así, es la única manera. Me asusté. A ver si se cae. Voy a sacar el red. ¿Me asustó esa loca? Erelia no. Ya va a tener red. Estoy bajando, ten cuidado. Ya va a la U. No, está... Uff. Vamos a búscala acá. Yo no tengo R. ¿Ya está? No, ya está. Esperemos la R y volvamos a pelear con él. A la madre, el Erelia se armó... Sí, voy a Jaxxon. Sí, voy a Jaxxon. Igual yo le hago ya mucho daño, verdadero. Uy... Tengo espada del rey ya. Tengo espada del rey ya, en vez. Pateando para arriba. Podemos volverla a piquear, aunque tenga Jaxxon la podemos matar. A este también lo podemos piquear acá y se pone muy loco. Oh, oh, voy yendo. Sí, sí lo matamos, sí lo matamos, sí lo matamos. Se me mata a mi antes. Mátenla a esa asquerosa. ¿Saben lo que tengo? No mames. Bueno, bueno, bueno. Ah, uy, 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 uy. Yo no. Tengo mi R, tengo mi R. Pero yo creo que es buena, yo creo que esta es buena. Aquí está Kali. Sí, sí, le damos. Se regresó, se regresó, se regresó. Yo creo que sí le damos. ¿La podemos matar? No, no. Es que por eso no quería ir. Es que hay que pelear ahí, si no peleamos ahí y el viejo llega y nos hacen que... ¿Quiénes sonidas? Sí. ¿Quiénes sonidas? Bueno. Sí, cuando ellos están separados, si alguno se pone así loco como la Kali, o R y se muere. Porque si fightemos contra el viejo, nos sacan el resto muy fácil. Sí. Bueno, están regalando mucho oro ahí. Eh, está por acá el... ¿Tú madre vas a agarrar, bro? Ey, yo tengo R acá. Vamos a pelear. Yo no, 50 segundos. No tiene flash ni el R. Ni el 3. ¿Tienes forma de ponerme una war en el rey y me lo robo? No sé. Voy a caer el tornadito acá. A ver, yo me robo eso. Ah, qué bueno que eres, cabrón. Qué god. Qué god, Muri. Bueno, ya tengo a Jack Show. Let's go. Mira, con eso no... No nos hacen armas también. ¿Quién está allá? ¿Barani? Sí, gana. No, yo quiero. Bueno, es uno por uno. Es uno por uno. Está bien. Sí, 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 está bien. Yo creo que tener la sensación de alargar la partida lo más que podamos, ¿no? Sí, sí, sí. Viene, sí, sí, viene para acá, viene para acá. Yo tengo todo. Voy. Vamos a matar, vamos a matar. Qué bueno. Sí, no, aguanta, no, me gusta. Oh, si le das a R a cualquiera. Se murió, se murió. R. No, mira. Es uno, es uno. Mira, hola. Ah, se murió, se murió. Está buena. Están tragando mucho daño, no lo alcanzamos. Buena, buena. Igual se mató a alguien después de todo ese combo, hijo de puta, man. No, yo tengo uno de vida de la Kale. No, esto dejo los minions. ¿La Kale va para mí? Aquí hay alguien. Vamos a ir a pillarlo. Sí, ahí está el Ezreal. Yo no tengo R. Pero está con 3. Uy, ten cuidado. ¡No, aquí! Pueden agarrar la Kale. Está ahí, está ahí, está ahí. Voy yendo. A Kale no tiene R todavía. Estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo. Se mató, se mató, se mató. Sí, sí. Bueno. Está tepeándole Irelia. Hay que salir, hay que salir, hay que salir. ¿Tiene un Slash? Está ahí, está ahí, está ahí. Sí, no tenemos nada, no tenemos nada. No tengo R, no tengo R. No tengo R. No tengo R en 20. No, no puedo matar. No, sin R no peleamos. Eh... Tengo R en 15 y puedo iniciar acá. Yo tengo que... La mía la tengo en 8. Ok, ok. Yo ya la tengo, yo ya la tengo. El viejo está en bot, seguro. Mira, con mucho daño ya. Yo voy a bot. ¿Solo que tengo? ¿A bot? ¿Puedo ir, voy a ir, ¿no? Nice. Puedo ir, puedo ir. Puedo ir, puedo ir. Va, Diego, papá. Va, peleamos, peleamos en el 1. Bueno, amigos. Creo que podemos ganar este game fácil. Están trolleando. Literal, lo están tirando bien, cabrón. Es que tenemos buenos... Tenemos mucho escalado. Más que eso, es por los spawns. Ah, voy a sacarme mi campamento antes de que meta la Irelia otra vez. Esta cosa tiene el shutdown. Si lo matamos, de hecho, podemos hacer el Baron. Yo ya el pego muy droga. Sí, pero está ahí. Y yo no lo mato. Solo los spawns. ¿Así siguen haciendo lo mismo o peleamos siempre en ventaja a los hombres que ganamos? Se han guardado toda la jungla de red. Sí. Se muere, ¿no? Está trolling. ¿Dónde se está sin flash? Trolleo, trolleo, trolleo. Lo dejó, lo dejó, lo dejó, lo dejó. Lo dejó, lo dejó. Lo dejó, lo dejó. Lo dejó, lo dejó. Lo dejó. Bueno, ya está. Nice, nice, bueno aquí. Darrellia en top. Estoy a 600 de... ¡Ay, tu cuidado! Oh, buena, buena. Tienes que... Nada, esto es más rodeo. Tengo que defender top, tengo que defender top. Dale, dale, dale. Ellos pueden intentar el Baron ahí. Creo que lo van a intentar. Sí, creo que lo van a intentar. Igual no podríamos intentar parar. Ay, hubiera ido a comprar. Yo tengo R y los puedo juntar, pero... Tiene mucha visión acá. Si me das visión me lo robo, otra vez. No tengo... Yo tengo. Me da una Watt. 4K No, yo creo que ya no, eh. Yo creo que ya no. ¡Ay! 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 ¡Pase! Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. ¡No! ¡Que se desmitear! O sea, a esta le damos, ¿no? Mmm... no está bien. ¡Esta se muere! ¡Uy! ¡Que los puse! ¡Se me pegó el de este! ¡Eh! ¡Se muere! ¡Uy! ¡Que los puse! ¡No! ¡No! ¡Pensado! Nada, no tiene R. ¡Que los puse! Te va a buscar ahí, ¿no? Creo que estoy muerto. No creo. Ahí te puede dar salida. ¡Sale! 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 ¡Uy! ¡Que buena! ¡Ey! Podemos pelear en los de medio. Tengo ulti en un segundo. Yo ya tengo dos items. ¡Madre! Cuida, 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 cuida. No, aguantame a mi, aguantame a mi. ¡No, no! ¡Cuida, cuida, cuida! ¡Cuida, cuida, cuida! ¿Estoy yendo? ¡Ay! Tengo ulti en cinco segundos. No, aguantame, aguantame. ¡Déjala caer esa! ¡No, no, no! ¡Déjenla caer todo! Porque... Tienen varón. Cinco segundos si me mata. Yo no tengo R. No tengo R. Aguanta. ¿Está bien? ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Nice, nice, 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 nice! ¿Puedes? ¡Oh, que buena, que buena! ¡Buenísima, balani! ¡Oh, que buena! ¡Nice! ¡Que buena, que buena! ¡Buena, buena, buena! ¡De hecho sí, de la contra, 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 una! ¡Una está larga! ¡Tienes que guardar W! Puedes caerli porque se ha dicho que machotea. Tiene Sonya, ¿no? Ahí está Sí, sí, yo sí No, la Kali, la Kali No, 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 déjenla, déjenla Vamos a ir todo para acá Vamos a salir, vamos a valer Tengo R ya Ok Vamos a salir con la E Terminamos esto ¿Por la cárcel? No tengo nada para defender esto, güey No, man No, te veo muy mal No, ya, perdón Close No, no alcanzan a ganar Van a hacer esto ¿La puedes intentar piquear ahí, si acaso? Ah, qué close No, no, no No, no, metanla, güey No alcanzan a ganar Igual con el Drake y Roel Se demoran, te van a sacar el Aldo Tengo R otra vez Ay, busquemos otro Piga, sí Güey, está trolleando ese trecho otra vez Sí, pero no está solo Somos dos Ya tengo SPA del Rey Y Guantelete Está tanqueando la torre Oye, gano Esto se gana, esto se gana Esto se gane Tire, tire, tire Hola Maten esa put Voy Mi pasiva, mi pasiva, mi pasiva, mi pasiva Free Diego No, nada más Hola No lo alcanzo, no lo alcanzo Uy, Diego está bien Sí, 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 sí Uy No, man Me va... Me va... Ah, la ataque Buena, buena, buena No se muere, no se muere No se muere ¿Puedo entrar acá, güey, güey, güey? No tengo R Acá no podemos salir ahora ¿Por qué se muere? Oh, close Yo no puedo entrar, yo no puedo entrar ¿O sí? Mmm... Yo no tengo R No sé Oh, qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Buena, buena Esta, eh Está bien, está bien, está bien Buena Agárrala No quiero curarla Más A esa Irene le puse como 10.000 esto La Kali ahora vale shot down Se le puso a ella Sí Cuidado, cuidado, cuidado Uy, qué buena, qué buena Uy, eh Voy a meter Tienen la foto de CC, ¿verdad? Ah, sí Sí Sí, la Irelia igual, por eso no le duele nada Cuidado, 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 aquí Bueno, bueno, salgan, 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 salgan No, hijo Va bajando Irelia, bajando Irelia No, no, no Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya tengo R Eh, si se quedan acá podemos pelear y ganar Si los matamos acá se nos barran Yo ya voy a tener R, ya voy a tener R, eh Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Pelemos, peleamos, peleamos No tiene vida No tiene vida Voy Tire, le, 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 le ¿Está lindo? Vale, le, 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 le Volta, no, dale Buenísima, 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 man Buena Yo creo que no persigan, nada más limpiamos Empujemos los weys, no persigan, no persigan Lo vamos para viste a la Murillo El barón ya va a salir, eh 50-50 No creo que lo podamos hacer Mmm, yo tampoco Sí, nos demoramos, nos demoramos mucho Con dos inhibidores abajo Va a ser complicado Ah, igual el barón ellos lo van a usar Para tumbar los dos inhibidores otra vez Entonces Da igual Hay que, hay que defender debajo de la torre Y change el cierre Ya el Veigar saca tercer ítem y podemos ganar ¿Cuántas cargas tiene? Uy, tiene muy pocas Ya con los 400 de apaya pego muy duro Podríamos intentar piquear maybe esta, esta calle acá Es que tenemos dos inhibidores El RL está en bot, el RL está en bot, eh Yo puedo pegar aquí Sí, dropeame una ward por ahí cerca del barón Y ya me lo puedo robar Voy a hacerme Cuidado que la Kali puede estar aquí por arriba Uy, estoy muy adelante, estoy muy adelante Ya, ya, ya Estoy con aquel acá Pueblo, peblo, en su patrón, en su patrás Ayyyy Uh, sí, perdimos Sí, estaba ahí No puede salir, no Sí, ahí ya perdimos Ah, no está luego GG GG, amigos Nice try GG Nice try también Confío a Valen y yo, yo, yo confío en que defendemos Bueno salen 18 el, el, el Veigar y tienen que sacar el Ilyder todavía Diego lo veo a un negro Si, se limpia, se limpia Trajo un montón de años Están tragando años Ya salió el vega La guerrilla se murió ¿La guerrilla está tan guiada? Fuera de broma Está muy asqueroso Pasiva Sí, por la pasiva que le dio Yo creo que puedo ir ahí No creo que te mate Uy, falló, con eso yo no te mato Uy Ahora podemos hacer barro nosotros, ¿no? ¿Tenemos TP, no? Sí, voy a ir Tengo TP, tengo TP Voy a ir yendo Que Balani limpie Sí, que Balani limpie Tienen que tirar doble TP y hacerlo Porque si no nos van a ahogar Sí, sí, sí Irelia va a venir Yo me quedo en base, ¿no? O sea, pero ella va a tirar el TP No, no tiene Ah, bueno No tengo smite No, sí, pero... No, sí, pero... No, sí tienen, sí tienen Voy, 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 voy yendo, voy yendo ¡Coño! Creo que tengo que Efe ¿Sí puede? No, no puedo No, no puedo ¡Ultalo, últalo, últalo! ¡Ultalo, últalo, últalo! Eh... Sí, nada, nada Está acá, está acá No, ni le bajo nada, man Es que yo solo sirvo para... Para... Sí, 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 ¿no? Llegamos, llegamos, llego, llego ¡Ay, qué sueño! ¡Totela, no! ¡Totela, no! No, no puede ser Sí, no, es que si no hacíamos el Baron ahí no se iban a enviar con la presión del Baron Sí, de todas formas Ah, buen lastra, es su buena Sí, sí, sí Su buena, su buena Ahora, ¿qué se hace? ¿Se va para arriba, no? ¿O cómo se hace? ¿Para arriba, sí? ¿Para arriba donde al final? Hay que esperar a que caigan los demás Yeez El veigar saco una rata ¡Op, gato, 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 gato! Un ratito Hola, Rictor Es una pinche rata Se intentó, se intentó ¡Ah, el veigar! ¡Ah, qué estás, ven! El veigar se mató, güey, el veigar se mató ahí en los pájaros Gracias, Rictor Malditos esos de que tenían 6 segundos, no podía moverme Claro, no, sólo ganan poco, se anda al carry, güey, como siempre Si el vick se vomitó mil durones de ese gang, jolio todo, güey El soporte nomas te dio un gank, ya no sé. Chinga tu madre. No me salve, Edgar. Sí, se mató. Sí, jugó súper bien, la verdad. Jugó súper bien. No, no, a ver, Sabitar. ¿Qué procede o qué? Hay que jugarla muy mal el Big, pero... ¿Para qué esperar a los demás hasta que acabe? La jugó muy mal, eh. Sí, sí, sí. En real. Pues vamos para los de arriba, vamos con los de Villanin y el Pister. Vamos. El mismo equipo con tres venecos y lo harías. No, 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 no. Si me ponen capitán, yo voy a estar regueteando los venecos que tenemos aquí. O sea, de una, eso es una regla. Una regla. El taco parte de su madre, Villani, es una rata. ¿A quién? Al taco, el señor taco, güey. Parte de su madre. ¿El señor taco es veneco? No, yo soy mexicano, ¿no? Al de Irelia vio ser el señor veneco. Lo elijo para mi equipo y ya, ahí se acabó. ¿Y si yo tengo el corazón de verdad? No, no, el señor taco. El Irelia le dice, no, no, automáticamente lo morfean. La idea no era muy buena. Lo que pasa es que el Big se movitó muy hard en ese gang. Porque falló la W, falló la E, falló todo, güey. Oye, Villani, ¿y si yo tengo corazón de verdad? ¿A mí, man? ¿Y tal? Eh, ¿de qué parte de Venezuela eres tú? Villani, ¿qué te vas a hacer? Tú, Villani, ¿qué te vas a hacer? ¿Cómo? ¿Corazón de qué? ¿Cómo que aparte de Venezuela es igual la fritura, güey? Perdón, ni te quiero. ¿Hace Instagram de Alani? Es VTuber, sí, es VTuber. Es VTuber, sí, es VTuber. Literal. Pero hoy en los videos, hoy en los videos. ¿Cómo va la partida de estos dos panas? ¿Vamos así jugando o como es...? No sé. ¿Qué es lo que creo que toca? Esperar que los de arriba muevan sus culitos, ¿no? Bueno, bueno. ¿Quieres a los de arriba? Me cambiaron el nombre de Chevis, cara de pene. Yo creo que te voy a decir el nombre de Chevis. Chevis, cara de pene, güey. Chevis, cara de pene, güey. ¿Y cómo van ellos? ¿Ya van a acabar? Te dijiste, Diego, te van a caer y se quedó, sí. La repetición del BIM. Vamos a ver, vamos a chingar el stream de Chevis. Ah... Venga, ¿no? Chevis, Chevis, Billy, vamos a ver. Ah, es verdad, Chevis porque soy su tier 3, fan de Chevis. Sí. Ahora el chino lo leo. No tengo mucho más. O sea, el cobin le dio la pasiva otra vez. No solo esperaba a que se le acabe la pasiva ya. No, sí tiene, sí tiene, sí tiene. Si yo, es que no siempre tiene el mismo puto tipo, güey. A tres de los que están en su equipo siempre los tiene. Esa, esa elección. No, pensé que iba a estar para atrás. No, pensé que se iba a tirar. De una. Por eso voy a decir a Chino que voy a programar un bot, güey. Como un randomizer aquí, güey. Es que, es que sí, es que deberían hacer un bot, pues. Así como las que de los in-house. Lo voy a decir. A ver, que yo no me quejo de estar en el team Veneco, porque la verdad simplemente existo y gano. Pero... Viva los Veneco. Ayúdenme, me están convirtiendo en venezolano. A ver, Hache, habla venezolano. No le sé. A ver, dime algo. Que lo queme, no le habla claro. Así como tú. Verga, güey. Así como tú. No, yo chance. Yo, ahorita vi en California, pero yo viví en Valencia. Uy, creo que ya me ganaron. Pero tú sabes que molesta el viejo barrio, mi hermano. Tú sabes que dale esta policia, quítame, ¿no? Ah, yo he escuchado otra cosa de Valencia. Ahí ya perdieron, ¿no? Yo creo que ya ganaron, eh. Sí, sí, un momentito. Yo creo que ya ganaron. Un momentito, yo creo. Sí, sí, sí terminan. Creo que sí, ¿no? Ah, no. Sí, son cuarenta segundos. Sí, ¿no? Si pushean nadie, sí. Bueno, tienen un Jon y un Shen, yo creo que sí. No estoy embuteado. Ah, no. No, me metieron turbo porque les preguntamos si ya iban a acabar. No, se están tanqueando la de Nexor. ¿Por qué crees, Irene, que soy main Dario? Todos van lanzados ahí. Y mira, no a Bellany también jugando a Riven. Dios mío. Ya, mano. Yo soy el portador, por eso mi existencia no vale la pena. Literal. Está por allá abajo. Uy, mi hermano, gracias por el dato. Ese Dario va baneadísimo. Me lo viven baneadísimo. O sea, yo no jugaba una partida. Se puso un coco dentro de la costa así. ¿Vas a reírse? 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 No win, no win, sorry hermano. Se la tiré, ya. Hay que tirársela. No win, no win. Eh Bellany, ¿tú tienes verificado en Twitch? ¿Por qué tú no streamías tanto? Yo recuerdo que tú streamías hace tiempo. O sea, más constante. Verga. Estoy preocupado con el equipo. Se fueron para arriba. Seguro tu replay contra Gada. Vamos para arriba. Espame a lo Bellany. Espame a lo Bellany. Espame a lo Bellany. Ese fue el juego. Ese fue el juego que me retiró. Men. Que partidazo. Man, yo no puedo jugar. Increíble. Man. Cualquier error que hace, te punisha. No puede tirar a nadie. No me dieron jugar. ¿Competitivo? Sí, le tocó contra Showmaker. ¿Tú sabes el Champions Q? Sí. De mundial. Ajá. Bueno, a mí me tocó un juego con... 8 coreanos. Y yo. Ah, guabona. Y estaba Faker, quería... Y te sentiste como papisosa con venezolanos. Estaba... Estaba Canyon. Y... Man. Estaba yo jugando súper agresivo, pero ajá. Creo que... No se podía jugar así. Y nada. Yo sí me imagino. Yo sí me imagino. Yo sí me imagino que en lo que metes un mal paso, ya esos manes se te tiran encima. Y te culean. Y luego se aprovechan todo lo que puedan y te tumban todo lo que puedan. Solo por un pequeño error. Y dijo, puta, se fue mientras yo estaba hablando. ¡Jajaja! 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 Sé que va hablando. Oigan. Yo no entiendo. ¿Por qué... ¿Por qué Víctor me dijo eso? ¿Qué pasó? Porque tu mixeo siempre son los mismos equipos. Por eso. Sí. No, pero ahorita jugamos... Bueno, hazlos tú entonces. Porque nos movimos. Ah, pues también en Discord y... Yo lo pongo a mi moderadora y yo lo... Ah, bueno. Perfecto. Perfecto. No se diga más. Eh, chino. ¡Saldaron una página! ¡Saldaron una página! ¡Saldaron una página! Yo quiero jugar con chino, güey. Póngame el equipo de chino. ¡Jajaja! Bueno, Muri, ¿qué andas? Hola, Juli. Estamos jugando con otros streamers. Es que el chino y yo nos llevamos muy bien, güey, ¿sabes? O sea, siempre perdemos por culpa de uno, pero nos llevamos bien, güey. ¿Sabes? Oigan, me hice un moderador para mutear al Vic. ¡Jajaja! 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 ¿Qué se ve en la rubia, será? ¡No, vené con no win cinco a una! ¡No, güey! ¡Qué te hicieron, güey! Entonces, ¿cómo nos mezclamos ahora, pues? ¿Cómo nos vamos a mezclar, pues? ¡Mandaron una página! ¡No, vené con no win, güey! ¡Mandaron una página! ¡No, vené con no win, compadre! ¡Ajá, en general! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡A cheque! Eso me huele a trollano, güey. ¡No tienes que meter! ¡No tienes que meter! ¡No tienes que meter! ¡No, man! ¡Adiós a tus ingresos de PayPal, amigo! Tengo que meter todos los nombres, ¿no, aquí? ¡Porque alguien publicó! ¡Ese es mucho! ¡Ese es mucho! ¡No lo transmiten! ¿Eso qué? ¡Ese es mucho! ¡Ese es mucho tiempo! ¡Imagínate hacer eso todo el tiempo! ¡Porque alguien publicó un partido de béisbol, güey! ¡Donde los venezolanos celebran una capela contra cinco de Venezuela! ¡Es como una semana! ¡Yo programo un bot, güey! Bueno. Ya. Igualmente, Popo. Nada más es meter todos los nombres y ya se hacen los grupos, ¿no? ¡Ya estoy a medio! ¡Ya llevo la mitad de los nombres! ¡Gatito! ¡Ya hay alguien para imitar los nombres, a huevo! ¡Sí, güey! ¡Chino, te quiero mucho, güey! ¿Por qué tú no me quieres, chino? ¡Siempre te mando un mensaje por Instagram! ¡No haces caso, chino! ¡No haces caso, güey! ¡En serio! ¡No haces caso, chino! El Big es malo, pero es panita, güey! ¡Ya vamos, güey! ¡Ya vamos, güey! ¡Y el complot! ¡Y el compartir! ¡No confío en nadie! ¡No confío en nadie! ¡Ese game se puede haber ganado, pero...! ¡Sí! No invitaron a Lee y Freddy, la verdad. No tengo ni idea, güey. No puedes irme ya los días. ¡No puedes ir, cabrón! ¡Oye! Mira que yo vengo a jugar y te encuentro y te honras. ¿Cómo es que no puedes jugar con Capricorn? ¿Qué es que no me gusta de mi chino? Jugué la dicha de jugar con Capri al menos una vez Ya voy a volver a las fuerzas y se arma siempre Cuidate Capri Sí, todos los días El chino es el que dice a veces que no Se caga Ayer que no pude No podíamos porque teníamos un evento Pero pues ya Oye Chino Estás inextendible Gracias Capri por pasarte Capri Adiós Capri Y también le digo que cambian puntos de su canal Puro Arbe, sí El Vega jugó muy adelante, sí, la verdad La intima ¿Quién está hablando? ¿Quién verde está hablando? Perdón, soy yo, no, disculpa Voy a juntar uno ¿De qué se trata de las cuentas? No, son solo custom, solo que esto es mejor que jugar solo Q ¿Quién se fue a invitar Capri? El Big, el Big No me haga volver a sentarlo, Víctor No, Joker, no Vas a sentar encima de mí, hijo de puta Está enfermito, Joker Es especial No le digas cosas En vez de sentarme me acuesto Porque, güey, puta bar, tan grande A ver, ahí están Ahí van, ahí van, ahí van Ahí están todos los nombres No, pues se acuesta el aplasto Pero pinche palo de mierda A ver, dale, 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 dale Vale, dale, dale Ahí está Estar encima tú, el imbécil Ahí está Ahí está ¿No son seis grupos, güey? Son seis Son seis grupos, perdón Sí, son seis grupos Ahí está Desde el primero hasta así El segundo es así ¿Quién coño es no vener con los win, bro? Voy a por nada, pero no alcanzo a ver mi mierda Me quitaron el nombre, huevón Chequen el Claro, pero es que nos falta uno Creo que debería volerse a sortear Ya cuando esté la persona que falta, ¿no? No, pues si alguien falta lo metemos ya No, pues el que llegue que se meta No, pues el que llegue que se meta Madre, con mi B, ¿qué meto? ¿Con quién me tocó? ¿Con quién me tocó? En el 6, pero qué era la mierda No, mentira, me tocó con Billy No quiero, no quiero, no quiero Dale, 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 dale Holy fuzz Eh, pero mi equipo tiene tres personas Mi equipo tiene cuatro Mi equipo tiene cuatro personas, what the fuck Ochoa, ¿qué cuentas por dos? Me estás dando un team de mierda, güey ¿Qué es la verdad? Estás poniendo al Ochoa, al Basol y a mí En el mismo grupo, güey Si los odias, hijo de puta Literalmente Es el güey que balancea los pinches parches, ¿no? Yo nada más digo que juegan al grupo 5 contra el 6 Jugamos a los platinos juntos, güey Sí, sí, es 5 contra 6, ¿no? Mira, yo nada más quiero hacer una pregunta ¿Joker y Big ya jugaron en contra? No Eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero para qué, ¿quieres pelear o qué? No, yo quiero contenido Los equipos están hechos mierda Los quiero contenido Este es free content ¿Qué te parece si mejor nos ponemos del mismo lado? ¿Qué mentira? A la verga ¿Qué mentira? Bueno, a ver, los de los dos del tercer grupo Eso es ilegal Estoy cerroquida Oye, en nuestro equipo hay cuatro nada más A ver, pero es que yo no entiendo Yo no entiendo ¿Cómo está el pedo? No, pues Si quieren encontrar a una cariñosa para que llene mi equipo Uno contra el dos Uno, ¿ve general? Tres contra el cuatro ¿Qué está diciendo? Estos equipos son una mierda, loco La neta Re-roll, re-roll Re-roll, re-roll A los tres peores que hay aquí Los acaban de poner en el mismo equipo ¿Qué puta mierda es esa? El morro va a entrar El morro va a entrar en el lugar que falta Bien No hay chance, Vic Yo soy el más malo de aquí What the fuck Oye, no, pero No, por eso Yo no estoy diciendo nada de Splatter No, espérate Está el Splatter, güey Está el Splatter Que es el que dice El pinche Shiro Que siempre lo torpe Y está el Sosa, güey Que me va a flamear toda la partida, güey No se engancha, güey No se engancha, güey No se engancha Rico está allá arriba, papi Y aparte estaba Johnny Fox A ver, papi Sosa Lo vende con the win A ver, a ver Antes de que De que siga el desmadre A ver, a ver Ya estamos 30 El grupo 1 Que es Billy Tuayagod Irene El Kevin Y Riku Pásense a todos Partida 1 Chino Me das un segundo ¿Qué pasó, Pichu? Tengo una idea A ver, Pichu Hice rolecitos ¿Ok? No, Pichu Si esos rolecitos Si en esos rolecitos Casualmente tú quedaste En el equipo de Sosa Esos rolecitos Suena una puta mierda Déjamelo No se engancha ¿Qué pasó, qué pasó? Déjame hablar a Pichu Lo voy a hacer Por favor, el amor de Dios Déjame hablar Después le tiran mierda ¿Qué pasó, Pichu? De mi top, jungla Y así Y entonces ¿Qué les parece Seguirlos jalando por sus roles? En plan Si quiera jugar jungla Es que el problema, Pichu El problema, Pichu Que El problema, Pichu Es que Exactamente Así Aquí muchos estamos autofileando En todas las partidas Por eso le digo Te pongan dos roles Y los vamos acomodando Los vas meñando así Pum, 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 pum ¿Cómo que dos roles? No, no hay chance Muchos desvergues Yo creo que así está bien Yo creo que eso Es un cumpleaños de desmadre Ese un poquito Ese sí Mira, mira Vamos a hacerle así Sí, sí, mira El equipo uno Que es Billy Toalla Nombre culero ese Bueno, sí Grupo uno, grupo dos Partida uno Ya, muévanse Grupo uno, grupo dos Todos partida uno Go Pero tengo una duda No hay un bot Oye, chino, chino, chino Una cosa rápida Chino Hace tres días Dios Ok Pero existe un bot Oye, no me lo quemará Es lo que te iba a decir Si le puedes decir al Jimmy Para pasado mañana En tres días O lo más rápido que se pueda Que te pase el bot Que había en el torneo Para ya no estar jodiendo Y que quien quiere llegar A la hora que se les pinche Chino los huevos Lleguen y metan su rol En ese bote mierda Ese tiene razón Le voy a pedir el bot A Johnny Para que se arme No sabía que Vic Podía decir algo Con sentido Es la primera cosa Pinchas mierdas Bueno, bueno, bueno Ya, ya, ya Orden, orden, orden Grupo tres, grupo cuatro Ya están abajo Grupo tres, grupo cuatro Grupo tres Grupo cuatro Vamos a donde se fue Joker Vamos, vamos, vamos Vamos robarse en el grupo cinco Qué desmadre Qué desmadre Me cae de madre Tan difícil es moverse La puta madre Cuántos somos aquí Uno, dos, tres, cuatro Hola, Murillo Hola, Joker, ¿cómo estás? Falta una persona aquí Falta una persona Me acaban de hacer El Big Special ¿Y el niño? El niño no está en el Discord Mande, Pichu Ya me voy, ya me voy ¿En serio? Sí, ya me voy ¿Y eso? Voy a jugar con Capri Dale, dale, Pichu Te entiendo, te entiendo Te entiendo, mamita Chao, Pichu Bye Pichu No, pues chingó a su madre El equipo donde estaba Pichu ¿Dónde estaba Pichu? Pero ahí Ahí ha llegado alguien más Solo que se quedó calladito Llegan más personas Sí, sí, sí ¿Cuánto? Uno Falta Steps aquí ¿Dónde está Steps? Arriba muteado Este que está muteado La mejor vida ¿Dónde está el niño, amigo? Aquí está, ya lo metí Ya lo metí Ya lo metí Bueno, listo Y arriba ¿Por qué en general Quedó sin el Papi, no se preocupe por los de arriba Vamos a jugar nosotros Sí A lo bien, güey Si no entendieron Si no entendieron a la primera Que lo chupen Oye, pregunta rápido Chino ¿Dónde se fue Pichu? A jugar con Capri Ah, entonces se fue Entonces nos dejaron Ser uno menos, güey Un looky nomás, pa Mira, arriba Inviten a alguien Consigue a alguien, Vic Ya, Vic Ya, por favor Quieres todo peladito Y en la boca, papacito Ya, Vic O sea Mira, ahí está Sandwichito P Sandwichito P No sé quién es ¿Quién es Sandwichito P? Sí, pero él es Que o calla Y ahí tú no dijo nada, güey El Steps El Steps siquiera está, güey A ver, mande un mensaje El niño sí, creo El niño sí está Sí, el niño sí está A ver, déjame invitar ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Joker ¿Quién más? ¿Nezumi? ¿Quién más? Foxy Murillo Chiro Foxy A Murillo no lo tengo, eh Chiro ¿Quién más? A Murillo no lo tengo, eh Chiro ¿Quién más? Está Cindy Está Irony Sí, está Irony Sí, 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 Irony ¿Cómo es tu nombre? Yo te agregó ¿Cómo se llama tú? FBGG Murillo Murillo Es que pinche chino Tienes como 20 cuentas, güey Todas te las baneando No, no, ya Ya me invito a fuck, sí Esta es la main, esta es la main ¿Quién falta? ¿Quién falta? Falta Kerry, ¿no? Yo, sí, no, no, pues Un mensaje si quieres Ah, no, yo, yo, yo Yo te tengo aquí, Carly Ya te tengo Listo, bueno ¿Quiénes van a ser los capis, pa? Te llamas chino y rectito, no mames Sí, 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 sí Chino y rectito Arriba Próximamente su misa de steps Este A ver, ¿quién falta? ¿Ya nadie, no? ¿Ya está steps aquí, niño? Este, que los capis sean steps y Murillo Puta madre Steps Este es Capico, Murillo Este es Capico, Murillo Ok Este es Capico, Murillo Este es Capico, Murillo Este es Capico, Murillo Este es Capitanes Ok 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 Este es Kien, ¿quien escojo primero? ¿Qué você, escojo yo? Esteban, escojo a... No ¿Quién no? Escojo a... A Joker Escojo a Foxy ¿Quién no? ¿Aló, aló? Escojo a Chino Chino ¿Quéückenma no? Escojo... Escojo acącorsaney 小心 Escofada la cuchilla Escofada el chino No, el chino es como el otro, ¿no? Sí, el chino es como el otro, ¿no? ¿Y tú es Cindy? Bueno, ya desde aquí pasa creo Ironía ¿Sí, no? ¿Estás haciendo Cindy, Foxy? ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Para acá, no? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Que se suba con nosotros Kerry Cañonga ¿Qué hace toallín aquí? ¿Qué hace toallín aquí? Saquen a la mierda de toallín ¿Ese toallín no va aquí, no? ¿Ese toallín no va a estar perso, men? ¿Ese toallín está en la perso de arriba? ¿Qué putas? ¿Ya estamos así, no? Sí No sé, güey ¿Sí, no? Sí, sí No, no, no Cuchero es para otro lado Sí, güey Sí, a ver ¿Y quién es allá? Ah, ok Es que, ¿estartear quién es? Es Ironía Ironía Ah, Ironía, es verdad, es verdad, es verdad Ok Pues ya lo voy a dar así, ¿eh? Así, sí No Dale, pues pásense abajo Sí, se mueven, se mueven, se mueven Los muevo abajo, abajo Ok Pero, ¿por qué me movió aquí? El chino está bien Ey, mamita Hola Hola, amigos ¿Qué onda? ¿Cómo quieren? ¿Qué quieren jugar? Ah, no, pero no hay jungla, ¿no? Yo jungleo, entonces, ahí ves Eh, a ver, entonces ¿Qué vaneo? Yuvi, Yuvi, Yuvi Ok Cindy, Nezumi y Foxy Nos tenemos que repartir los cuatro roles que te quedan Ok Ok Yo voy a cualquier cosa, ¿eh? Le dame de lo que sobre Nezumi y Cindy, ¿qué quieren jugar? Tú que juegas, Cindy Yo juego support Yo puedo ir mid o jungla Puedes ir mid o jungla Puede ser, puede ser tu medio Foxy, Cindy en bot Yo voy a top y ir un jungla, ¿no? ¿Te parece? Dale Sí, sí, sale Sí, sale Eh, ¿qué otra cosa quieren? ¿Qué bane? Eh, baneate ¿Tazoy y el Pyke, no? Es lo que quiero Ah, bueno, sí Un segundito, ya vengo Un segundo, chicos Ya Mi escar Eh, ¿qué otra cosa iba a ganear? ¿Soy? Soy Sí ¿Qué bane? ¿Cuál es el...? ¿Qué bane? ¿Qué bane? ¿Qué bane? ¿Qué bane? No, no, no Ok ¿La Irelia? Yo no quiero que la Irelia No me jodas, man La Jinx 2 sirve Pistana Renata ¿Quieren que les pique la bot o pique a Mimit? Pues sí podríamos picar la bot, supongo Díganme A ver ¿Quieres otra vez sacar de qué? No, 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 es una mierda ¿Puedo jugar Seraphine si quieres? Lo que te sienta es cómoda Sí, Seraphine está súper Solo tengan cuidado con esa línea que es muy agresiva Igual esa Si no estoy mal, ese matcha ¿Puedo ganar a ustedes, no? Pues ellos nos pueden matar En Irelia no No, en Irelia es imposible que nos alquancen igual Sí, sí, sí O sea, si ya te apalante A lo mejor nada más Sí, muy squishy Igual, aún incluso si la agarra, si se la fit tiene la W con la pasiva No, 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 no Jazz grapes Diego, Jazz Yo quiero un Jazz y un Diego, a la verga A ver Creo que voy a querer a Nidia Pero déjame pensármelo Si piqueas a Nidia es bueno Porque todos tienen que ir hacia ti Ah, una Nidia está bien Sobre mis alas Mierda, es a Nidia de verdad Es la Nidia verdadera Mientras no me ponga la doble en la cara A ver, saca la pasiva Creo que voy a ir así Bueno, el matchup de todos son full vergazos Entonces El Diego va a estar todo el tiempo acá Somos azul ¿Por qué ríen? No sé, ¿por qué le quiere jugar? Es matchup contra Jax Entonces vamos a estar dando los putazos Y esos matchups son divertidos Me ponen a jugar Horn o Zion Pero qué pereza ¿Tengo qué? Anivirte de papel No, tengo Anivir Espíritu del equipo Alejeza El primero TP Sí, sí Vamos a Carlos TP A ver, ¿qué tal están top contra Jax? No sé cómo estará el match, la verdad No sé si esta runa sea lo mejor contra Jax Oye De Era casi Opea ¿Qué les pasó? Ah, no tenían el champion No tenían todos los champs La gama y 2-0 Custa el segundo cero, man Y la Cassia sí es buena fortaza contra Contra mí No me voy a jugar Creo que va a mover el gunplan Pero es que ya el bug de gunplan Y gunplan, no sé Y ya eres inmortal Sí, allá la probé Está decente Todos los champs con eso Me han pegado un durísimo Pero es que es muy squishy Esta cosa en early El GPN era más viable La segura es el late Entonces es que gunplan Es más vulnerable en línea que ría O sea, si manejo bien la wave No me puede banquear el viejo En cambio, si voy gunplan Me puede endaviar Ese es el problema Y pues el match de contra Jax Es ese skill match O sea, Jax te gana Después de nivel 11 Pero antes de nivel 11 Es ese skill Y si yo le saco ventaja en early Lo hago pija Es ahí Wait Wait, ¿no era Cassia opea? No, yo le dije De broma No, sí, sí me pico por aquí Ah, ok, ok Voy a sacar mi Tempe original Ay, el Ay, qué Tú eres el Nunu que tiene como 5 millones de maestría Tres nomás No más Es este mismo Pero si vayamos conocemos Desde como mil años Tú y Chepe Ah, sí, es cierto No sé que no tenías vida Chepe Mierda Lo quemó, güey Lo quemó Lo quemó la resumí Ay, muy bueno, güey Muy bueno Lo descubrí El ironí Muy bueno, güey El ironí Es que Lo único que yo no conozco Es a Fox ¿Cómo? Yo creo que a ti no te conozco Un gusto Hola, mucho gusto ¿De casualidad fuimos a Argentina? Nah Ah, eres tú No hay chance que hayamos ido a Argentina, ¿no? ¿No, verdad? No, creo que no Creo que fui a Argentina con otro Fox De paso En la misma En la misma fila de asientos que Ichi Solo nos faltó el mismo cuarto Por cierto Así como dato Nezumi casi pierde ese vuelo A la verga Bueno, es que sería temblo Acá sería que te cae mal Sí, es que no es malo Sí, iban a quedar sin support Igual la va igual Tiene exhaust El coso ese Es la verdad Tiene exhaust La Tristana, ¿what? Man, no sé ¿Qué? ¿Qué? Te respeta, Fox Sí Qué puta Yo no me llevé exhaust Pensando que sería Horkliss Es muy bueno El chino El chino me leyó No hay chance Sí, me leyó ¿De quién es la voz de la chica? ¿Cómo se llama? ¿Eso es de Nesumi? Siempre me culean la línea Se llama Nesumi Con Z Premio castigo Castigo ¿Por qué es menos de edad? Tienen Tienen Tenemos tres players Tengo fuerte Que juegan LOL Todo el día Miren Ay, voy contra Cushiro Ay, qué padre ¿Por qué crees que nadie va a ganar su teléfono? ¿Por qué crees que nadie va a ganar su teléfono? Yo no No, yo tampoco ¿Qué? 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 Ah, es que chas de quién está en stream Yo escuché quiénes son streamers Y yo, pues todos No, no No, no ¿Quién está en streamer ahorita? Yo, yo ¿Te quieres tú? Yo también ¿Te imaginas? Que no soy streamer Un saludo viewers Saludos Chat Uy, cumitos No digas chat A los cumitos Se enojan No, le estoy diciendo chat A tu chat Ey, ey, ey Bueno, hola zorra Ah, más Pinche Eso es mi gracia Pero tú eres zorro Ella tú eres zorra No No te sorprendería Que mucha gente Se quiere que los llamen zorres Está bien Bien Respeta su cultura ¿Vas a ver lo que me carré? Es Foxy Creo que sí Creo que sí El core que trae sacrificar Anda muy sacrificada No te va a hacer nada En el nene Huevo dorado ¿Cómo? Huevo dorado ¿Qué es eso? Que consenso de Foxy Creo Pues no ha llegado No, el Jax Aquí está el Pokémon Bot Uy, ¿estás aquí? Sí, sí, sí Empezó arriba Empezó arriba Yo creo que está Quería invadir Pero ¿Los pudimos pasar? ¿O yo me... Yo no los vi No, yo no los vi Tampoco Yo tampoco A lo mejor Pasaron por acá atrás Yo, igual se ven Tengo la presión del top Tengo la presión del top ¿Por qué se metió? Sí, sí ¡Ah, sí, sí! ¡Ya la ganamos, eh! ¿Te pones el el de una? ¡Buena! ¡Buena, eh! Yo si lo vi, yo si lo vi, yo si lo vi, pero no quise decir nada, play exótica? Se mamo. No fue increíble, ojalá me hubiera matado, hubiera sido muy bueno la verdad. No tiene salto y no tiene E tampoco. Un poquito, un poquito de oro. Estoy maquiando. Normalmente está aquí. No se habrá flip liriado, pero 100% tiene que estar abajo. Al menos que están de que Super 5-Head y hay especial... I'm so single-shock. No creo. No tiene nada, ¿verdad? No. Bueno, la Renata quizás tiene flash, no me fijé. Eh... Ah sí, creo que la Renata... Renata, una, Renata, una. ¿Quién da? Oigan, ¿alguien le gastó el flash a Steps? No. No. No, es el primer gan que hace, debería tener todo. Es que lo... no flasheó. Se dejó morir. No, no digas eso. Lo mataste y no tuvo ni chance de flashar. Lo mataste exactamente. Buena, buena, buena. No, no, carajo. No puedo ni flashar, güey. Increíble. No puedo ni flashar. Me tienes lástigo. Nooo. Resumi, no te degrades la puta madre. Es verdad, si se puede. No, lo hiciste pija. Lo hiciste pija. Lo hiciste pija. Estoy yendo. Estoy un poco lento, pero estoy yendo. Estoy bien, le cancelé el stat. No, no. No tiene maná. Oh my god. Vamos a flashear. A esta vez se le has flasheado tampoco. No. No, no flasheó. ¿Sabes que hayas flasheado el boludo sin querer? No, no. Pues no lo necesito ahí. No, si. No. No. Si. No. No... No. No. Yo no tengo nada más que huevo. Tengo W en... 5 segundos. No, lo sabe. ¿En medio tiene flash el Corki? Sí, sí, tiene. Está guardando... Ah, ¿puedo tirarle una rotación aquí en medio? Uh, yo lo voy a flashear a ese... Tiene salto todavía. Ah, sí, sí. ¿Puedes flashear este todavía no? Sí, sí, sí. No, lo voy a dejar nomás. ¿Vuelve a matar? Ah, no está presionando. Dice que ahora puedo intentar flash el Ego. Aquí está Diego. Si te peleas, estoy acá. Pelea, 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 pelea. Sí, cerca. Anda. ¿Plasheo? No ulti Diego, no flash Corki. Oh my god, me dio. Voy a matar a esta que no tiene flash. Uy, la Tristana está llegando. Pero tiene el huevo. ¿Cuál? ¿Qué hace? Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno. Ok, ok. A ver si la agarró por aquí. Uy, mira, sí. No ulti, no ulti, no ulti, no ulti. Buena. Buena. El Corki no tiene flash tampoco. Repake, dice. Oh, quítate los 5 de oro. F. Los 5 de oro. Si le pegas primero al guarde, ha 5 de oro. ¿Y te los quite? Sí, los impuestos. Los impuestos. Hoy en día, los opos, todos impuestos. Yo creo que acabo de meter este y vuelvo hacia el medio otra vez. Estoy aquí atrás. Uy, me vomité yo ahora en mi play Zótica. No mames, si lo mataron. ¿Ahí está el viejo? Sí. Voy a vaquear, tengo mucho oro. Hay que meter esto, hay que meter esto. Ah, no nos matan. No, no nos matan. Sí, sí, sí. Ahí está. Ok. Yo vi esa R. Viego, Viego está en red y va para... Va, puede que se meta acá. Voy a checar si está aquí. Sí. No tenemos Mike, pero sí, sí podemos. Si acaso le derrotas aquí si está en el blue. ¿Vale? Sí, está acá, está acá, está acá, está acá. Llego, Llego. Lo está haciendo ahí a lo maldito sea. Va a salir, va a salir, va a salir. No, solo estoy ganándole tiempo acá al... Sí, sigue ahí. Quiere intentar debiar acá. Voy a chilear nada más. O sea, siguen acá, están intentando debiar. Gracias. Muy buena, muy buena. Ahí voy, por sí. Ahí voy, por sí. Oh, Rick. No te hayan reunido a los dos. No te hayan reunido a los dos. No te hayan de poder revivir. Eh. Eh, ahí, ahí voy pero... Cuidado que viene Steph. Tiene el niño polla, tiene el niño polla. Cuidado. Voy a meter esta de medio para resetearla. Voy a vaquear. Ay. Tengo unas manos que hecha. ¿Vuelvo a top? Clash. Ya tengo mi tifón. Ok. Tengo unas manos que hecha. Está vaqueando el este. Aquí hay una pink. Ya, ya la que tomo. Voy a guardar mi TP para caerles abajo en 3 minutos. El viejo estaba en blue. Está aquí, está aquí. Ah, estoy tpando, estoy tpando la atr. Si pueden dar mi tiempo. Buena R, oh, que buena R. Voy en ya, voy en ya. No, 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 no. Lo siento, me he re pegado muy duro. Ah, es claro, claro. Impuesto a la pared. Si, me he re pegado muy duro. Yo no soy, ve. Pues, pues, defender las dos red, ¿por qué no caiga? Eh, terminó el Hollywood. Ah, yo llego. Va a salir otra vez hacia acá el viejo. Ahí está. Ahí está. Sí, sí tiene. Igual si le das tiempo yo llego. Ah, se me dio eso. ¿Me mata? Ah, ahí está ahí. Ah, no alcanzé a curarme. Ah, estoy bien. Uy, estoy muerto. Cuidado, aquí está Diego. Ah, yo creo que lo hago pija. Ah, ya está. Pero, ¿qué le pasa? No sube el rey, ¿no? ¿Corky está rotando para arriba? Estoy saliendo nada más. Corre, corre, te llega, corre. Creo que se devolvió. Ya. Sí, aquí. Ah, voy a, voy a saltarle por acá. Ok. Oh, ¿le puedes quemar el salto de alguna forma? Sí. Lígalo. Ya, ya se lo queman. Ok. Dale, dale. Dale, weón, dale. ¿Mates? Buena. Es buena. Qué buen time. Tengo TP en 3 minutos. Ah, cuidado que el Jax me saca Pressure ahorita. Perdón. ¿El Diego está acá? Ah. No, no. ¿Dónde? No me matan esto es bien. TARARARA! Me voy a llevar toda la oleada, lo siento. Vamos, los embuestos, man. Cada vez peor. Perdón. pia pia baja Diego au voy a cazar la torre No le quiero dar el shutdown y tengo mucho oro Igual ya se con firme la torre aquí abajo Está el viejo abajo de ti Está bien, está bien Voy a guiarte más mil doros por ahí este dragón ¿Me dice que puedan ratar a mil? Sí, yo meto este güey contigo Voy a meter este güey fibo a ese medio nuevamente Me voy a quedar porque no quiero que tome Ok ¿Peleamos? Yo no tengo nada No flash, no flash, no flash, no flash Tiene la pasilla, tiene la pasilla el corte Venga, venga, venga No hagamos tiempo, ¿no? Es lo que se le va Sí, tengo flash igual, por supuesto, en el dragón ellos El Jax tiene que ir a todo Se lo vamos a esperar Se lo puede intentar quemar A ver A ver si se lo quemo acá Está bien, está bien Ya no tiene paquete Sí, dos players Tengo R, tengo R En el, en el Tardo un poco en llegar Pero estamos brigando aquí Estamos muy lejos ¿Qué es lo que tengo? El Jax A ver si le jugamos hacia atrás podemos ganar acá Oh, oh, se me ha matado ¿Qué le ha ido? Le salto, le salto, ¿no? Eso es lo que tengo Estoy contigo acá en red ¿Custionea? Estoy muerto, estoy muerto Pues lo podemos ganar, eh Ay, le salió crítico, man Crítico ¿De cuánto por ciento tiene esta mierda de ítem? 20% Oh, man, crítico, de 20% El Jax, el Jax nos metió mucho daño, eh Sí No te peguen un 50 No tiene maná, bro Creo que estás muerto O sea Me voy pa' Por mí Vamos a meter top Tengo TP Atrás de ellos Y se ponen muy locos Siguen presionándoles TP atrás Tiene pinta, ¿no? No, no, no No, no, no No Creo que le he ido para nosotros No 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 ¿Dónde está el viejo ahorita? El Jax está en el mundo No me cuero acá que necesito meter esta Si rotan así podemos tumbar otra de B también Si yo meto esto y voy hacia usted ¿Qué? ¿Estoy yendo? ¿Podemos pegarle a él? Estoy atrás de ellos ¿Estoy atrás de ellos? Está un poco lejos Salté nomás a vergarme mi propio equipo ¿Sacioneó? ¿Sacioneó? ¿Va a saltar? Buena ¿Me quita el Diego? No llego allá No llego allá No, no, pero ahí llegó hasta balanceado, lo olvidé La Tristana ¿Qué atrás de ellos todavía? No, pero los jungles están débiles, ¿no? Habían hecho ahí un hilo de Twitter, ¿no? No, te dan débil, man, what the fuck Yo no soy el chico, man, what the fuck Vámonos, vámonos Sentepe, no, sentepe, no Sí Sí, salgo Uy, tremendo mugraso, eh Voy a ir glass Ey, yo tengo TP todavía por si se ponen muy locos Pero salgan 20 Yo no sé ultimedio, se limpia, se limpia Yo no sé ultimedio, eh ¿Alguien que vaya a bot? Ah, yo voy, yo voy Han salido Yo creo que me va a tocar TP Mmm, sí Oh, esto es un muerto, creo No, no, no Sí, te va a rotar el... Te va a rotar el Jax Va a TP, bueno, wef Yo ya quiero vaquear, ¿alguien cubre a mí? Sí, yo cubro, yo pulo Ah... Mmm... Lo que pasa es que aquí me imagino que va a venir todo el mundo Va a chilear en el arbusto nomás Creo que ese drag lo dejábamos y rotas a top para sacar la torre, Foxy Es probable que estén en el red, Morillo, robándolo Ay, va, soy cálido del chat, wey Tenia que pelear nomás Gracias, me metan la de medio y saquen la... Ah, igual él no tiene nada de MR, le metemos un stun. Yo veo el mundo en el que hacemos varón aquí, eh. Sí, sí, lo están haciendo. El viejo está acá, el viejo está acá, el viejo está acá. Agarro paquete, güey. Pero yo creo que vamos para el drag, eh, con ese paquete. Vamos a intentarlo y si se asoma... No, pero... Se asoma y... Se asoma y nos vamos, ¿no? Mal de idea, no. Creo que no lo saben, no lo saben, no lo saben, no lo saben. No, bueno. No tiene ni idea, no tiene ni idea. No tiene ni idea, no lo saben. Sí, no tiene ni idea de lo que están haciendo. Buenas. Voy, voy mid... Ok. Yo ya tengo prolers. Yo no aguanto nada, pero si toco a alguien los tallo. Ok. Te peen dos minutos. Oh, creo que yo mato a... Uy. Aquí está todo el mundo. Pueden amenazar esta torre acá. Viene Corky. No va a tratar de matar. No, no sé qué... Si yo tengo que dejar esta torre acá. Acá está el viejo. Está acá, está acá. No voy a ir por aquí. Va a meter la siguiente wave. Están todos en este busto. Se ha pujado a medio. Ah, aquí. Tengo heraldo todavía. Yo tengo buena, wey, en medio, eh. Yo tengo buena. Sí, están... Hay cuatro acá, hay cuatro acá, hay cuatro acá, hay cuatro acá. Ey, les puedo cancelar el back, les puedo cancelar el back. Ahí les cancelé el back. Están acá, están acá. Solo estoy cancelando el back. Acá está el viejo. Déjame flashear, flashear. ¿Quién defiende esto? ¿Jax? ¿Solo? Sí, solo a Jax. Flasheó la reanata. He intentado darle. Yo le bajo mucho. Buena. Oye, sacan la torre super ward. Sí, están backeando ya. Pero... Vámonos el barco, vámonos el barco. Buena, buena. Está muerto, eh. Déjame, déjame. Déjame, déjame nomás. Sí, no gastes nada. Voy a echar Jax. Voy a echar Jax. No mames, flasheó. Ok, no tiene flashe el viejo. Yo lo puedo matar acá. No tiene flashe el viejo. No tiene flashe el viejo. No tiene flashe la reanata. No tiene flashe la reanata. Bueno, sacaron inhibidor. Salió bien. Esperen. También tiramos una de nexco. Hubo wardazos. GeoSp overhead olan. Vale. Vale. Puede que siguen acá, no? No creo, no? ¿Te puedo robar el bluetooth? Si. Thank you No sé en dónde está todo el mundo Tengo TP pero no tengo en dónde Voy por Mis amias No sé en dónde está el corque Cambiamos de línea por el dragón O vamos a priorizar varón Nuestro varón es muy rápido A ti te va mejor contra Jax Porque yo realmente no le hago nada Quiero matar a este pan acá Vamos a rotar hacia ti Yo lo estoy cerrando Está acá Tiene que plashear No hay TP Eso es bueno Pusheato Hay que echarlo para atrás Ya no tiene arco de escudo Ya no estoy Ya no estoy Hasta arco de escudo ¿Por qué? Yo cubro acá la salida Solo vamos skypeando ya Que no tiene R Esa no le pega a nadie ¿Puede salir o no? ¿El Jax no tiene flashes? Tardo en llegar a un team Oh my god Si metes un buen stun ahí Puedes hacer algo Ok Me estás quedando Tristano Polón Eh me saltó Me mata creo ya Jala verga weón Eso tiene W otra vez Cada vez que mata weón Se murieron Se murieron Quizás están haciendo Están troniendo Oye te la canceló Ojo 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 No Que sad Si se quedan ahí Les TP atrás Yo puedo hacer tiempo Igual Si Siguen ahí Intenta cancelarles Si Tengo TP en 15 Ah una de vida La cosa es esa O una R Salgo en 5 segundos Solo dame visión Solo dame visión Solo dame visión Solo dame visión La Renata está muerta creo Buena ¿Dónde está? ¿Dónde está el Corri? Vamos a tirar todo bot aquí igual Dale Dale ¿Dónde está el varón? ¿O tiramos todo bot? Si hacemos varón Yo voy empujando a top Que ahorita se quede Vamos a varón Si hay que correr a varón acá Si Va a encontrarme a Jax aquí creo No Jax no es Eh ¿Nos dará tiempo de varón? Si Si Cuando uno se hace muy rápido Nosotros estamos lejos de él Si No me gusta Buena Buena No erran Bueno Bueno Puedo ir a Podemos meter la de medio Y sacar la de top Con la presión de ustedes Si Oh Tiro Oh Uy Tiro para adelante Esta torreando Yo Ah Yo saco No se mueran No se mueran Yo saco esta torre Ey Yo puedo endear el juego Si me dan tiempo Lo matamos, incluso, creo. ¿Dónde, Foxy? Estoy hitiando la torre de Dinovidad. Oh, man. Estaban todos allá. What the fuck. Cancelaba, cancelaba. Nice, nice. Aquí estoy, mana. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Hay pique? ¿Hay pique aquí o no? Acá viene el viejo. No sé si lo mato. No lo sabe. Voy a meterle. Si intenta pelear a esto, los vemos cagada. Pero no tengo visión de nadie, bueno. Bueno, más firme. Tengo flash ya. Tengo full corta por allá. A ese Jax lo podemos piquear también. Está siempre presionando mucho. ¿Qué hace? No se quedó. ¡Ah, míralo! Sí. Yo tengo TP otra vez. Sí, hay tres acá arriba. Tengo. Pueden meterse hacia bot. Pueden venir hacia bot. Con ese wave. Tengo una buena wave acá. Venga, venga, venga. Que es igual ese nivel de mí Lo podemos sacar ahorita Vamos a sacar las dos torres creo Tengo problers todavía ¿Puedo buscar algo en el corque? Tirame la bola hacia adelante Para soñarlos fuera nomás Corre Vamos a dar los tres finis Buen Jax Creo que aquí ganamos No tienen como limpiar esto ¿Van Tristana? Uy, este pano atrás de adelante ¿Este me ha dado? ¿Este me ha dado? ¿Van Tristana? 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 Creo que hay que esperar que alguien acabe Bueno, no sé, chinos te llaman No, creo que es todos a generar Y así cuando van terminando A ver, voy a preguntarle ¿Y ahora qué se hace? ¿Qué se hace ahora? ¿Está muteado o no? Qué rey, qué rey ¿Qué se hace ahora? ¿Tenemos cuánto? ¿Duramos 30 minutos? Duramos bastante Tenemos que Esperar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos arriba, general Porque creo que ya acabaron ellos Vamos Vamos Muricero, muro dos Hicieron pecado La partida de Papi Sosa Y ya Se pelearon a mexicanos contra argentinos En el mundial O sea, la afición Se agarraron a golpes, güey ¿En serio? ¿Quiénes se pelearon? ¿Quiénes se pelearon, Víctor? Dime que ganó México Dime que ganó México Está mucho más entretenida estas partidas Se jugó bien Creo que roté mucho Es lo que acabo de ver, mira A ver, a ver A ver, a ver Mira, mira, mira Verga, güey Verga, güey Honestamente yo siento que el sábado Tienen que meter más seguridad Se va a poner bien caliente Mira, los árabes parece que están así Viendo un show, güey Los árabes grabando, güey Los árabes, está bien bomba esta fiesta Ese güey es medicano 100% Son árabes, no yo cateco, güey Sí, sí, sí Me pelas la verga Míralo, míralo Y el sombrero, güey Verga, estoy bien por el macro Quería ver que le rompiera la cara al top enemigo Pero es que Actualmente no se juega a matar al top Porque eres muy vulnerable Y si juegas medio agresivo O sea, el Diego estuvo varias veces por topside Simplemente tenía que jugar macro y no morirme Porque, o sea, ahí no se vio Pero el Diego estuvo mucho tiempo en top La fecha es que como no le dio oportunidad De que me ganquiera Porque siempre me estaba moviendo Pues yo fui más útil que el Que el Jax Y al mismo tiempo Metí más presión en el mapa Sin tener recursos Porque el uno se vomitó Oigan, no tenemos contador de pelotudos en este chat, güey No lo puse A ver, no se lo pongo Sí, se lo puse Oigan, sí También vieron que Se le estaban pasando de verga A un No sé si era youtuber O no sé qué Es un güey que Que es súper conocido en Argentina Y que lo está tirando Mira, lo quieren mandar a matar Y todo el pedo Porque dicen que el güey Este, tiene como que es muy Tiene mucha mala suerte Así para apoyar los equipos Y este Y nadie quería que fuera el mundial Y fue al mundial Y por Porque perdió contra Argentina Contra Saudi Arabia Lo están culpando a él Y le está mandando a matar A su familia Y todo el pedo de ese güey Y hasta Cusco ahí Y hasta Cusco ahí Vamos a decir que no puedo creer que esté comportando así, güey Somos 18 aquí Somos 18 Por eso lo siento mejor Sí, por eso estamos esperando al equipo de Sosa ya nomás No, pero se refiere que debemos ser 20 O sea, pero Vejani El baboso de Vejani Siempre se queda solito El güey Este vato se pasa de verga El Vejani Te lo juro, güey Ese vato Vejani Falta uno Ni le chupa un huevo, güey Es que te imaginas que gane México el sábado, cabrón O sea, yo me espero lo peor, ¿sabes? Vergasos, vergasos Va lo peor, va lo peor Tienes que esperarte lo mejor siempre No, güey, porque luego si me espero lo mejor me decepciono Y si me espero lo peor me sorprendo No le hace Pero yo voy a espérame lo peor Ven que sí, que México le gane a Argentina Si México empata con Argentina No, si México empata con Argentina es una victoria, güey Pues literalmente Argentina ya valió verga Si México empata con Argentina es una victoria, ya valió verga No, no creo Sí, sí, sí Lo dijo Ibai en la mañana Yo ya los dejo, pero nos vemos mañana No, Nezumi, ¿por qué, Nezumi? No mames Tengo que ir a Salvosas Una más, Nezumi, una más, loco, una más Una más, Sergio Es en las 12, Nezumi Mañana tengo que ir a Veracruz, Sergio Mañana nos vemos ¿En serio? Sí, mañana nos vamos Hijas de perra, ¿y por qué no avisaron? Eh, no sé, ya me enteré hoy No te van a ir a ver, güey Ah, no Ah, no Pencha madre, fincha Mamale, es malo con verdad No, está bien Hasta elILLAL Pichu Pero Pichu Te wurde up live Está bien, loco, no Mé, vayan sola ¿Qué pasó? Y el chino es needingptendible, güey mañana bien mañana que día de mañana jueves mañana 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 viernes viernes mañana mañana es día de acción de gracias mañana es viernes todo el día mañanas viernes pendejo mañana es viernes o sea amanece al rato mañana viernes hoy es jueves hoy es jueves o sea mañana amanece ¿y qué día es? todo el día también todo el día ¿viernes? lunes son los tipos mega de acción de gracias o sea, ahorita que amanezca va a seguir siendo jueves como les digo que haré la pena que viernes mañana es día de la independencia en Venezuela ¿en serio? no, no, no es el día de acción de gracias mañana es miércoles de ceniza para que papi sosa mañana le voy a dar gracias al sosa por dejármelo todas las noches ¿dónde está el pinche papi sosa puta madre del equipo de sosa ya? le quitaron la pena al sosa y quedó el cable pero nos falta uno, nos falta uno porque te extraño papito, te extraño papito te extraño papito, ¿cómo estás? ganaron bye oye, oye papi, papi ¿sosa ganaste sosa? sí, sí, gané le quitaron penta y todo el pedo ¿cómo no va a ganar Juan? si me dijeron a Darío Joven acá jugamos jugamos contra contra el Murillo y Foxy y los manos no dieron pelea la verdad el Murillo y el Foxy la verdad no dieron pelea nosotros le ganamos al Vehani se le fue al internet se descubrió que 4 de Mantes fue contra un contra un Challenger top 1 le ganaron a Víctor sí, sí, sí a ver ahora sí peleen ¿cómo va a estar el pedo ahorita? falta uno ¿dónde está Hachi? ¿dónde está el que el que se el que hacía lo de los grupos ¿hontas? ¿Hachi? hay tanto Hachi ¿hachi? ¿hachi? me queje Hachi que ver ¿no era el Hachi? ¿cállense? según yo no cállense según yo no falta gente porque se fue en el sumi pero regresó Pichu y Pichu no estaba jugando ahorita pues somos 29 ¿no falta uno? también se fue Yuka se fue una persona ¿no? se fue el drogadicto aquí está Miki Miki el chal Miki está aquí Miki yo creo que ya no estoy transmitiendo esa madre ¿tú sos Miki? ¿me vas a dar si no? ¿me vas a dar si no? ¿me vas a dar si no? ¿miki? ¿ajá? ¿vamos a jugar con los perso? ¿ajá? ¿ajá? ¿no? a ver somos los mismos somos los mismos se está comiendo miren cómo se come esa pasta en sosa que rico yo también creo que llego y por qué uy ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde está jugando? ¿no? ¿no? ¿entró el morrillo? ¿o quién entró? sí ¿entró morrito? ¿entró morrito? ¿cuántos somos wey? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once veintinueve ahí aparece arriba imbécil hay todo pendejo me cae de mareo no pues falta uno ¿alguien tiene a alguien para jugar? invitan a alguien ¿entró brayajin? sí ¿entró brayajin? oye y el pinche brayajin don porros ¿no está? ¿no está? ¿no está? no está don porros a ver si no yo tengo una persona aunque no hayas igual de esta pero vanse ¿y el stepo está aquí? yo me tengo que ir a gente nos veremos chino ya se van todos a la verga bueno pues a ver a ver ¿quiénes se van entonces? yo ahí no se va uno nada más se va uno ¿ah nada más se va uno? sí nos faltan dos ok nos falta uno porque entró castigos sí sí falta uno falta uno déjenle falta uno falta uno castigo se fue rico ¿verdad? rico se fue rico la chingada inviten el blue inviten el blue wey ah se va a salir sin minteo eh mejor como cagada mejor como cagada ¿quieres que nos oyemos todos o como? ¿víctor? ¿quieres que nos oyemos todos? mejor como cagada inviten el millón entonces a mí no me están diciendo ¿cómo jugar wey? mejor como cagada la verga wey a mí no me van a estar diciendo ¿cómo jugar eh? oye pero ahí entró Mefer ¿no? Mefer ¿no estaba jugando? Mefer ahí está Mefer no Mefer no ahí está Mefer ah pues ya somos los somos 29 todavía ¿qué onda Fer? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? falta uno falta uno falta uno ¿cuál chisme? ¿no viniste a jugar? bueno sí está bien déjenme ahí está ya prende prende todo ahí está ahí está Fer ahí está Fer de una go 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 con Fer pero nos falta uno nos falta uno a ver si trae una amiguita a la verga yo conmigo el amiguita el amiguita el amiguita el amiguita el todas mías pero si esta expresión te la conoce el show y la conoce el morrido el todas mías el todas mías no que todas mías no no me hace ella 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 me quieren hacer que me funen ween todas mías todas mías yo no he dicho eso que hijo de falta uno ¿no? falta uno para Billy la cuenta con las mujeres de Billy no puede ser este teléfono si traigo WIP y nos sigue faltando a uno mire este Gironi se fue ¿no? si ¿verdad? Gironi se fue para quitarla una persona más eso mi tampoco está en eso mi tampoco está no no eso mi tampoco está no chino tú puedes chino te quiero tengo que ver está muy bueno ya ya se va a mandar la víctima el Sosa está armando los equipos wey no 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 yo estoy comiendo la verdadita el pinche Sosa es bien don vergas ese güey quiere que le den todo hacerse bien la boca el vato no yo quiero mis equipos quiero con Pichu quiero con Pichu y no pone ni madre el vato no pone ni madre y cuando esté en partida dice no yo no quiero hacer el trade ya tengo alguien ya tengo alguien ya tengo alguien me dice que ahora entra ah va si se va a meter para allí me dice ahora entra ¿cuánto se tarda? ¿cuánto se tarda el perro? si si pregúntale que ahora ¿cuándo? porque aquí en México ahorita es como unos 20 minutos ahorita es mañana pasado mañana me hicieron parar a prender mi computadora eso es eso es está bien está bien está bien está bien 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 así se hace exactamente así eso es content exacto bueno que va a estar acostado que esa mierda dormir no da elo we no pero tú te pasas de verga es como que no yo la verdad no sé por qué me cae tan bien el Sosa we de verdad ojo el Sónico ¿a quién no le cae bien? yo te caigo bien vi yo te caigo bien que juega si si picho me caes bien me caes bien cuando no ¿qué pasó? yo te caigo bien me ha robado mucho oro o sea ya estamos 30 estamos 30 ya estamos los 30 ¿quién entró? ¿quién entró? Sónico ¿quién era el que organizaba todo el pedo? el toallín yo 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 si no me pones concesa vas a ver si les tocó si les tocó juntos ahorita como sos ¿les tocó juntos? si si les tocó juntos si si les tocó juntos no 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 autorizo no autorizo no autorizo no 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 está bien escucha chino chino está bien autorizo 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 cállense acuérdense pero que verga mamá si no les tocó juntos yo soy novene con o win cámbienme de nombre novene con o win no hombre está bien pendejo novene con o win pero está bien porque recuerda cuando entremos al grupo nos tenemos que revolver va a haber dos capitales y van a escoger igual y no quedan juntos yo quiero mirar a su por traigo básico básico ya mamá ¿cómo quedaron? por el sosa no puede haber hecho este año han sido contigo viendo a muri este man es muy chima la verdad gracias george ahorita solo que estoy lindo de todo lo que hice hay un loop de sosa hay un loop de sosa en el drink de toallina puta madre la lista car de pene la lista la lista la lista dale más view maestro longanista maestro longanista maestro longanista grupo 5 grupo 6 vamos todos a partir si te amo grupo 1 ya me voy a correr si hablas mucha mierda ya solo me ríen me da mucha risa cuando se meten con el sosa con la risa es que se agarran a putazos hola amigos hola soy chimo de ti no te estras por nada ya super bien buena onda es de mucha energía que le puede decir una gente nada argentina arre táxico fucksy fucksy capitán de nuevo fucksy gracias capitán chévi daga nosotros literal el sosa no necesito escalar falta people 1 2 3 2 2 2 3 nos faltan 3 aquí que pedo chévi sos hay pichu que están arriba están arriba ah ya no mucho gusto por que no se vienen pero me pregunto deben estar hablando mierda yo te estaba comiendo no entonces con nosotros ¿cuál? me bajaron no vende con no win creo y pichu ah también necesitan hablar de verdad bien deben estar hablando paja me imagino dice dice no sea chivoso y toda la gente ahí viste el stream del sosa ¿cómo? entro donde el chévi le digo chévi baja y me dice pichu no no sea chivoso no sea chivoso y me baja y digo papi sosa en stream fuck porque da igual ¿no? vamos a hacer eso ¿no? de que se entran y se eligen capitanes y eligen sí sí a chévi en un lado y al sosa en el otro chévi no mames chévi que va a fumar en twitter voy a hacer una partida ahí los voy invitando dale chévi voy a poner es que otra vez estaba morrillo entonces voy a poner versus whitejack 2.0 ¿por qué está morrillo? te estás burlando viejo versus wheel drive esa no es nuestra partida esa no es nuestra partida no gente para nada mira chévi si viera lo que te va a pasar a ver aquí está ¿cuál es? me mamo wey es más morro dime dime tu crítica que tanto hablan es hispanitas oigan la contraseña no es la misma de esa rata esa no es la partida esa no es la partida ok invita a chévi 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 está arriba ese bobo está arriba se fue arriba se fue arriba no bajan ¿qué rica está diciendo man? que se declara en su amor después quiero jugar los voy invitando ¿vale? pero tengo que ir diciéndome nombres porque no lo sé si no ahora que chévi es que va mira estaba New Summoned estaba que ¿quién más jugó el anterior? ¿pero qué es esto man? ¿qué tanto están hablando? por dios todos los picks que quiera no sabes que ya sé haz lo que quieras si quieres pero pero llena el formulario porfa oye ¿le vas a dar el capitán a esos ocho bis? si ya ¿le vas a dejar chévi? ¿le vas a dar el capitán? no puedes decir eso ok ok déjame etiqueta a chévi pero viño viño ok ok vale vale ok tenemos un trato ¿no? si tenemos un trato ¿nos vas a dejar a morillo ¿verdad? mierda este ¿cómo está ahí? ¿a qué hora es? dale 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 se nos pasaron por ello no no te metes a la sala que mierda no nos no nos no nos no nos no nos ni vergas ahhh que mierda me pasó ¿por qué nos metemos con el culo o qué? nomás vaníamos a marido a verga me mame me mame me mame espérenme vamos 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 pichu que mierda ya están todos allá o no porque si no ahí está ya no entonces ahí está sí sí ahhh pichu no es que me tiene agregada se le sube el ego ahhh hablando de ego chevy ¿en serio? te hizo un guillén no me hagas hablar de tu ego yo te agrego yo te agrego ah gracias humilde pichu humilde esa no es la contraseña ¿no? la pusiste mal entonces eso sí ah sí es que termina así exacto no mames me mames perdón perdón ahí está entonces vamos a vamos a los médicos somos muchos madres sí ya me di cuenta hay espectadores y Sose y yo somos capitanes y ya sí 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 váyanse a espectadores váyanse a espectadores dale dale no hay chance hay 4 4 hay 4 espectadores por eso por eso está bien así Sosa nada más pásate a la derecha pásate a la derecha y ya ahí está ahora sí ya eliges tú primero ¿a quién elegirá a Sosa? ¿quién sabe? es un misterio ¿quiere decir la izquierda? ok dale dale ¿quiere decir la izquierda? dale dale ¿qué? ¿por qué Sosa no habla? no sé yo soy lado derecho men ah ok dale dale entonces vas tú primero vas tú primero yo le dije a Pichu para que no esté con Sosa la verdad hey 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 tú caíste morrito por favor eh tú eres de Wild Rift cálmese ¿cómo se llama la sala? a ver yo escojo a Pichu ok yo escojo a Irene gracias ¿a quién? a Irene no dale Sosa dale Sosa yo escojo a Foxy yo voy con morrito ¿de qué verga se rían? ¿qué estaban hablando allá arriba desgraciados? es que me contaron un chiste yo escojo a yo escojo a es que escogieron arriba este pues me queda aquí en Ochoa ¿no? también conmigo el Kevin yo de dónde de dónde esa partida está demasiado desbalanceada sí falta Kevin y falta Ochoa sí falta Kevin y falta Ochoa ¿quién es arquitecto? yo yo el Kevin el Kevin soy yo ah ok ok dale vas tú Sosa yo escojo a está muy desbalanceada esa partida los vamos a estompear en 30 minutos arregla pa' tío hombre ah gracias 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 Sosa que no quería decir no quería escuchar haganse el drag ustedes espérate entonces yo soy a la derecha ¿no? sí y tú vas a la izquierda Kevin ah no yo voy a la izquierda de verdad ahí está ahí está vamos a ver 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 ah no no ¿qué acaba de pasar? ¿se hace? ¿qué acaba de pasar? pues ya pues sí hola 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 está un poquito desbalanceada esta partida nomás ¿no? no 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 para nada bicho para nada no sé no sé qué pedo con Chevis men es un problema yo cuando vi que no agarró el Murillo man luego de mí fue como puro rap de ese cartel es como Jesús la verdad el Chevis anda trolling anda humilde ¿quién sabrá por qué? ¿no pichu? ¿quién sabe? ¿quién le habrá pasado a Chevis? sí uy corrupción ¿me estás diciendo que existe la corrupción? ¿era WinTrade? yo creo que nos está WinTrade ¿por qué? ¿quién le pagó? ¿quién sabe? ¿se le pagaste eso ya? no ¿quién sabe? está muy sus ¿no? estamos R ¿no? sí estamos R preguntamos estamos ready nosotros R estamos ready estamos ready bueno bueno yo propongo una composición a ver ¿quién ve el qué? ¿yo WinTrade? da sí una composición composición troll ¿qué quieres? jalo 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 eh podemos ir no es que o bane a Lee Sin lo que les gusta men que estaría bueno ahorita están bien rotas las curaciones ¿no? ¿no tenemos Filspe? ¿a Mumu Shengalio? a Mumu Shengalio no eso no es tan troll no se me ocurre wey la verdad no se me ocurre Pichu ¿se te ocurre algo? ¿de qué? ¿composición troll? no 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 mmm ¿qué baneo wey? ¿nada? yumi 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 ¿baneo yumi? sí sí baneo yumi a ver ¿cómo? ¿qué? ¿cómo? ¿te acordamos? no no está ¿y si más bien filamos? ¿no? ¿cómo que filamos? uy mandamos a papi ¿se hace Pichu a Vod? ¿listo? sí, exacto ¿Pichu quiere decir Vod? ¿esa es buena? ¿esa es buena? ¿esa es buena? sí, sí, sí un choc ¿qué es la jungla Foxy V y Joey Stops? ¿me late? ¿me late? sí, sí a ver ahora ¿vaníamos un support? ¿qué me joda? ¿qué mental? ¿por ganas? yo te supporteo con Blitzcrank Ah, quiere decir soporte A ver, ¿quieres que vaya de carry? Sí ¿No quieres soportar? Sí ¿Quieres que yo vaya para allá? Yo, ¿no quieres de carry? O sea, me da igual ¡Que vayan Shaya Rakan! De nuevo, Shaya Rakan O uno así, o uno así, man Dale, Luciana, ya lo quitaron, man Dale, dale, Shaya Rakan Vamos de nuevo, Shaya Rakan, vamos O Shaya Rakan dicen que tienen las skins O convienen skin, man ¿Por qué quieres que vayamos juntos? Yo, no, por ganas ¿Cuál es el plan? ¿Eh? Que el amor florezca Eso Vamos a ganar, pichu A ver, ¿podemos ir? Es que Blitzkrank no es bueno contra Israel, ¿verdad? No ¿Quieres la de carry y el otro team? Ni idea Vamos a ir a Rakan, wey Vamos a ir a Rakan Es malísimo Si, ir a Rakan contra Israel Bueno, bueno, bueno Eh... ¿Quieres que vayamos, no? ¡Ve a de carry! O bueno, yo voy a de carry No, yo voy a de carry Eh... ¿Qué quieres jugar? No, no, Kogma Me comienan las skins nuevas No sé No juego Kogma Solo Tristana Tristana Entendadoras de dragones los dos, entonces Dale Somos Jordos los dos Entendadoras de dragones? No, a ver, ¿cuál es? ¿Me la compro? No la tengo, wey No la tengo Cómprala, cómprala No tengo dinero Regálamela No mames No tenga Tengo Maravilla Invernal Somos Jordos Somos Jordos los dos Ey, sí, sí Maravilla Invernal con la Elfa, man Con la Tristana Elfa Esa sirve Ocha sí puede ir Google Sí, sí, sí Man, la Tristana Elfa De las primeras skins Y Lulu También así de invierno ya Elfa buena Tiene la de invierno De hecho, acaba de decir que sí Tengo Invernal Pero niega Una que ha sido Camino está buenarda Contra esa compañera Hagamos Team Jordos Team Jordos Ay, man, Murillo Ve tu medio Yo no sé jugarle a las LeBlanc, wey Pero, ah Ay, no mames, wey LeBlanc es Graves LeBlanc es Breguet ¿Es Graves? Sí, sí Ah, Graves Ok, chido Entonces, puedes sacarte un AP, Murillo Yo quiero Italon ¿Un AP? Ajá Oh, el jungler Si te puedes sacarte un AP Porque yo quiero Italon Eh, pues ir a Cali Ah, pero Camil Es que Camil Está burro Puta madre Bueno, si no ves No creo que sacas un tanque, ¿no? Y sacas un tanque bueno Porque se lo bajé por Pizosa, wey No, yo lo puedo matar Yo no puedo matar Soy Camilio, wey No, confío, confío Tengo 20 mil letras, no, manche No, se ve feo, wey Siento que Chevis lo va a tresardear No sé por qué Pues piqueo Graves No, me van a quitar a ese Juan Hijos de la Pero dijo que era Graves, ¿no? O Graves Top No, ese es Johnny Top Graves Sí Sí, Johnny Top Sí, sí, Johnny Top Me la quitaron Me agarró Cleans Voy a tener que llevar una AP, ¿verdad? ¿Una Diana? Si te sientes cómodo Sí, si no puedes tú ir Tom Y yo juego jungla con Camil También es una opción ¿Claro? Sí, no hay problema Oye, Camil jungla está buena Buen arda, man Y vas morde o Puede ir morde Puede ser boli también ¿Qué era? ¿Quiere cosa? Va, voy morde Lo que te guste, querido Eh, meto Conqueror con tenacidad, ¿no, Murillo? Ah... ¿Contra qué vas? ¿Lissandra? Lissandra dice, Johnny, tengo que meter tenacidad, ¿no? De acuerdo Sí, sí Claro Va, va Ey, toca comprar skin, pichu Cómprala, cómprala La navideña, pero la navideña no la puedes comprar, güey ¿Cuál? La navideña, porque no es navidad Las nuevas, las nuevas Bueno, pues yo creo que va a entrar en la NRL, sí Estaba pensando en Fiora, pero... A ver, déjame verles con qué comparten temática Cómprame la dragona y suza Está muy cara, güey Ay, está barata, güey Está cara Está barata, güey Te doy 10 pesos y me la... te la cambio Mmm... No me alcanza, güey Acá subir esta, otra más y mejor, güey No hay otra que podamos combinar, güey Mmm... echaré R No me la espalda, güey Cambiamos a Tristana Y no creo que se den cuenta Es lo mismo, ¿no? No sé Ah Güey, nunca he jugado a LULU en mi vida, güey, te lo juro Creo que hubiera sido Sí, güey O sea, anda muy loco Ahora con LULU Está rota, güey Se puede barbir cualquier cosa A ver, ¿por qué te la está haciendo de pedo a Angar en mi chat, eh? Eh, ¿qué pasó, Pichu, eh? Eh, ¿qué pasó ahí, Pichu, eh? Se ve que lo quita mucho, güey ¿Y por qué te la está haciendo de pedo a Angar en mi chat? ¿Y por qué se la haces de pedo, eh, a Pichu? ¿Qué le pasa, güey? Se ve que si jugamos, Warzone Sí, me pasa Es muy tarde Es muy tarde, Angar Es muy tarde No puede No puede, no puede, Angar ¿Cómo ves? ¿Cómo ves que no puede, eh? ¿Por qué fue tu chat, güey? O sea, jugamos al rato ¿Quieres jugar al rato? Ah, sí No ¿Cómo que? Pichu, no puedes Es tarde, güey Es muy tarde Es a las 12 Ridícula Es muy tarde Mañana Digo, al rato tenemos que hablar sobre ya sabes qué, güey No, no, no puedes No puedes Está muy complicado Pero mañana juguemos Warzone con Angar Men, es muy tarde mañana también ¿No quieres jugar mañana? ¿Qué es el chillón que no se cacha? Muy tarde Es dos Me tocó una paredita Así, güey, me acabé Que le digan la verdad Yo que no me estoy con estos dos Que me estoy con esto Y nos tocó No, porque veo que es mal Si, porque están hablando mucho Y, o sea, obviamente quiero como Trenjar de dar un toque Y nos tocó una partida súper desbalanceada ¿Eh? No sé, güey No sé, güey Sé que no sé por florentes No, pues ustedes pueden decir lo que sea O sea Obviamente de que no sean agros, güey Todo bien Empezó la música de Among Us Perdónen, perdónen Es que está Ay, Dios santo Mañana juguemos Warzone, güey Están teniendo problemas maritales Es normal ¿No quieren jugar Warzone ustedes? Soy horrible Soy horrible jugando shooters Eh, que pegue al Warzone Ah, ya sé Dile que no, chua, mierda Él sí quiere jugar a Warzone Dile que no, mierda Ah, eh, no Tengo un parto mañana Es que no puedo, chua Porque tiene... Tiene un parto, güey Tengo fútbol Tiene fútbol, o algo así Eh, mañana pare una vaca en mi rancho Y pues tengo que De hecho me acaba de decir a un garg Que te acaba de desinvitar De hecho, chua, güey Ay, qué excelentes cosas te inventaste, güey Me encanta Es que ya te acaba de desinvitar De hecho dice que ya no siempre animo Pues, no No puedo, tengo custom No, pero mañana se caen los servidores de Warzone, güey Mañana, sí Sí, avisaron Sí, de lo que dijeron, güey Yo lo vi también ¿Verdad que sí, chua? Sí, llegó el correo Yo lo vi también Yo dije, ah, pues qué raro Pero pues está bien Ah, voy a hacer red y le gankeo medio nivel 2 Verga, man ¿Y qué hago yo a nivel 1 con la W no más? Es que yo la puedo matárselo, güey Dale, pues Ah, que no te necesita Sí Es una mujer independiente Ajá Sí, así son Te ayudo, te ayudo, sí, ¿verdad? Sí, sí, pues Se agradece Es una risa Ok, voy Párate, párate, párate acá Párate para este lado ¿Quién es Lauren, Kohan? Te pongo que no hay honor Sí, eso, madre, ya le puse, man A flashar Yo también Bueno, bueno Está bien, está bien Ya no se morió Es posible Es posible que me embaje el LST Están pendientes No tiene flash No tiene flash No tiene flash No tiene flash Por qué siento que viene el pinche Graysa You know, está muy pasiva Sí, va patiando para arriba probablemente. Se puede mover la Lissandra. Dale, voy a guardiar. Guardemos, ¿no? Ahí está la Lissandra. No tiene flash. WTF. Yo puedo ayudarte. Podemos pelearlo, ¿eh? Yo estoy muy tocado, pero puedo ir igual. Yo no he prendido la E todavía, man. Puedo ir, pero sin la E. Sí, es nivel 3, sí. No tengo flash. No, solo sal, solo sal. Sí, solo sal, solo sal. Hay ping aquí. No estoy seguro de que puedo mover algo ahí. Ah, yo tampoco creo, ¿eh? La verdad, yo creo que es mejor dejarlo. No. No. Se llevan y no están. ¿Están patiando hacia arriba? Voy por el crap de top. Ok, voy a meter esta y puedo... Puedo... Puedo gankear al... A la Lissandra otra vez. No, no estoy seguro de que es muy alto, güey. El orden existe gracias a... Ya, mira. Mira lo que pasa acá. ¿Me dan los piscis? Dale. No sé por qué estás hablando. No sé por qué estás hablando. No hablo español. No hablo español. No hablo español. No hablo español. Estoy haciendo las roquitas. Verde. Madre. Bueno, ya era mejor el verde, ¿eh? Por cierto. Pero creo que el verde te da tenacidad. Sí. Te manda salud, Karim. Pero da muy poquito, ¿no? 20% de tenacidad. Sí. Sí. Oh. Oh no. Se puede pecar el top. Oh no. Se murió ese Johnny a la verga, no. Entonces ya... Eso sí, termino con 20 como si hubiese tomado 10 guiadas con ADK, con Conecter, con la boba y ya. ¿Y quién es el top de ellas, güey? No puedo leer, ¿no? Puedo verlo. No está tan mala, Camilo. O sea, a mí me tragué dos torretazos, pero creo que si no me hubiese tragado dos torretazos, hubiese hecho el full clear. Buena, Pichu. Buena, Pichu. Buena, Pichu. Buena. Buena, Buena, Buena. Se quedaron con Flamera y no te lo escriben nadie, güey. Son muy buenos. Ya lo sabemos. Creo que... Creo que ahí murió, ¿no? Porque... Ah, no creo que vuelva. ¿Será que no vuelve el otro panita? Tenemos la luz. Yo sí tengo una... A ver, unos tacos. Ah. Pastor. Camilo, igual le harás aéras. Hidra, primer ítem. Triniti de segundo, baby. Uf, está bien bonita la Triniti con Dragon porque están bien Squishies. Tú estás en Monterrey, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tú estás en Monterrey. Tú estás en Monterrey. Y no... O sea, no limpio nada más las rocas. El problema de Camilo era que no podía hacer rocas lobos ni... Ni... Ni qué, ni... Ni... Ni pajaritos. Ni... 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 Hiper, rojo Vamos a hacer pájaro si gankeo me detrás Ahora tengo fleteo aquí Tengo... Tengo un gancho en 3 segundos No pasa nada, lo ganamos Entonces ahora ya tiene... Voy yendo, igual tengo que pasar por acá Dale güey, pégale No, no, no juega ahora ella No, no, no juega ahora ella Yo la puedo dividir ahorita el higitón y el festejo está al lado Ok No, estoy bien pendeja güey Pues lo mataba con la fuga y no lo maté Lo diga malo, lo veamos, si Pero... Graves debe estar en bot Deberías trackear tú Es que no tiene la E El progreso está por encima Puedes darle, puedes darle ¿Qué güey? Me puso la W Me puso la W güey ¡Pendeja! ¡Me puso la W! ¡No puedo ver! ¡Estoy chiego! ¡Tonta! ¡Dios! ¿Por qué está un gato aquí? Mira, eso está bien pendejo Y esas chinguinas a tu madre Te lo juro pichu Literal pichu Te lo juro men Es que... A ver qué piensas que haga Si no puedo ver, estúpida No mames we Te lo juro que la pichu me... Ohhhhh! ¿Me aquí ando? Voy para arriba. Te voy a abrir otra cosa, ¿eh? ¿Qué hacen ustedes con...? ¿Cómo? Un...un reporte de jugador, trolaza. ¿Cómo...? ¿Va a abrir ticket? ¿Y así o? ¿Tiene R.L.I.C.D.O? Sí, tiene. Ok. No sé qué está pasando Ah, ya va a empezar Te lo juro que esto es super sí o no, ¿sí o no? ¿Esto es super sí o no? ¿Esto está así? ¿Qué no, Chua? ¿Qué no? Ocha, ¿te la puedes llevar al motel? Sí, 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 ven por acá Uy, pero me tardó un toque, me tardó un toque Espera, está terminando el rey ¿Dónde está ella? Está atrás Ok, 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 voy yendo, voy yendo ¡Ah, cabrón! Salta, salta, salta Buena, 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 pichu Igual le quedó en la mierda a la web ¿Todo crees que está el grey? Porque lo podía buscar, Burillo, todavía yo Está, voy a ir por el red ahora Tranquil, tranquil Yo voy yendo a bot también ¡No veo, vale, no veo! Si sales para acá, yo te ayudo, ¿eh? Ay, men, cómo le gusta a mi pito Se cae a lo que hago Chavis, güey, le gusta a mi pito, güey, te lo juro, güey ¿La realizada? Ah, Chavis, deja de mamarla, güey, te lo juro Ah, tiene flash también Ah, Chavis, ya Oh, Chavis, es un poco incómodo para la demostración Por favor, te cuesta ya Me perdona, me perdona Está bien, perdona Vamos a buscar el grey cuando puedas, ¿eh? Que ya no tiene flash el tipo Voy a robarle el blue, puede que se le haya metido acá Chacando esto nomás Se va Lissandra, güey, por aquí, a mí se espalda Y tiene ult, ¿eh? Hay que congelar Entramos cuando se... Ya voy a hacer level 6 Sí, sí, sí Nosotros, very good bot también Ah, ¿puedo ir acá? ¿Puedes pelearle de alguna forma? Ya puede ir, ¿eh? Estoy yendo Si va por atrás, yo la agarro por aquí, ¿eh? Ah, ya la mataste, ¿no? Sí Bueno, bueno Ah, ¿todo a llegar a meter esta? En 10 segundos No está Lissandra todavía, eh. Cuidado. No está Lissandra. Buen bot. No está Lissandra bot. Acá podemos sacar la torre, creo. Sí, sí, sí. ¿Le puedo sacar placa media? Dejarla mejor. Acá sacamos primera torre en Tok'ra. Hay forma de que pasen por la jungla de bot, para ver si lo hicieron. ¿Le redujeron? ¿Le dañan al heraldo? Sí. Lo puedes ultiar? Mátalo, mátalo. Tiene ulti, Lissandra. Viene el coso este. Es el Grimm sacanado. Está todo el mundo. Todo bien, amigo. Está todo el mundo. Está todo el mundo. Verdad, verdad. Verdad, verdad. No esperaba alguien. No, está bien, está bien. Ah, sacaste ítem, ¿no? Ahí. Heo. Ya con una mirada tengo un recado. Ya con una mirada tengo un recado. ¿Vas a repetir hacia abajo? ¿Tú, Murillo? Sí, sí, sí. ¿Vas a hacer? ¿De hecho? Me meto contigo. Es que tanquear. Y yo tengo que tanquear. O sea, yo voy a banquear esos de estas que tengo vida ya empecé. No estaba elizando otra vez, eh. Pero recién sacaba de ahí. Si va pasando para abajo. Mira, mira, mira. Ahí está el elizandra, eh. No pasa nada, no pasa nada, amigo. Muévete, güey, que viene. No pasa nada, no pasa nada. Yo hago la tuki, tuki. ¿Te hago así? Pumba. No pasa nada. Ya está es burdísimo. Pero no voy a usar el elizandra ahora, bro. Fuki. ¿Qué trabajo? ¿Qué estás diciendo, güey? Ah, puedes moverte aquí abajo y lo matamos a los dos, creo. Uy, al tanto en los... Está todo el mundo ahí. Hay mucha wave aca Va a ser más tipo banquear bot Cuidado Si no viene todo, viene muy bien entonces Yo llego, yo llego ¿Puedo salir de alguna forma? Yo llego, yo llego, yo llego Se puede, se puede, se puede No tiene ulti, no tiene ulti Ok La gare está aquí atrás todavía Yo puedo saltar por el Drake, yo puedo saltar por aquí el Drake Estoy yendo? Tengo, tengo en 3 2 ¿Quieres verla? Yo llego, eh ¿Es lo que tengo? Este champion está broken, what? Bueno equipo, que pobre Venga, madre Oye, ¿cómo te moriste? Si, pues... Si, pues me van a matar Yo vi esto, weón ¿Quieres invadir esa red? No, no, no llegamos Es muy peligroso, no tengo de red Yo estoy aquí, eh Vale, yo tengo 1500 de oro Quiero vaquear Nos sacó muchos campitos El... El Graves Va a salir clear hacia arriba, vaqueo y... Ya me voy, ya me voy No, no, no Estoy yendo para bot Hay dragones en un minuto Hago el clear y lo peleamos El que fue El siguiente Muy peligroso o no Es una vez Uy hay un chingo de fama Entro Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Es una vez, se vea No, es una vez Tres, es una vez No, no, es una vez No, no, es una vez Voy a baquear acá y voy al lado Perro, motherfucker, perro Vamos por el chevish Vamos por el chevish Salió su red hace poco, a lo mejor lo hizo Y ahí están en goles Y los chavos falta venir más fácil Si lo vienes a ver dónde está, si puede voltear o no Sí, 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 se precipita un poco Tengo mucha toxicidad, ¿cómo así? ¿por qué? Es que me da like y me da compartir Está... ¿Qué le pasa, güey? ¿Qué? Los chavos han perdido Está bien fuerte la Camilo O sea, por más de que Gravesit impie muy rápido O sea, ya no va a ser la jungla tan lento No, ¿verdad? Me voy a entre Gravesit y tú full armado el uno para el otro ¿Quién ganaría? Yo Soy Camilo A ver, meto una Q y le hago 1200 de traumas Y puedo ir full armadura y ya no me pega tan duro Y con la R le puedes quedar la Q y la... Y la... La R El único problema sería que te invada en Erly Si te invade en Erly es como medio feo 0 RR Vamos, vamos, vamos Pero quiero que esté aquí, güey... No está aquí Vamos away Era ¡Está viendo el stream! Fssa que era del enemigo, güey ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Nah! ¡Está viendo el stream, bicho! ¡Está viendo el stream! Intenta salir, intenta salir Intenta salir No puedo, el Greg está aquí conmigo. Ok, ok. ¿Podemos? Sí podemos, sí podemos. Yo tengo R, tengo R. El Greg no tiene flash, Greg no tiene flash, eh. Qué roto está. Va a ser el Drake aquí. Sí, el mejor humor de Kaiser de Lan, güey, a la verdad. Buena, buena, buena. Confirmo, confirmo. ¿Matar una asesor? Sí, no sabe. ¿Estás bien? Sí, sí, 5 versus 5 amigos vamos ganando. No me hablen hasta que tenga dos ítems. No, no pasa nada, güey. O sea, todos sabemos que eres una mierda de Carrick, ¿sabes? Vea que no, vea que no, Foxy. No, no, mamá. Esa equipa de la de Carrick, te deja un Wixxay y ya mueres. Sí, sí, sí. Es culpa de mi super, ¿no? No, 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 no. Podemos encender a Geraldo, ¿eh? Sí, yo lo veo. Puede que me encuentre aquí a... Ah, me están viendo. Hay una pink aquí, voy a quitarla. Lo quitas y lo hacemos, no? Me puedo alocar, me puedo alocar. No, 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 no. No, 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 no. No, hombre, si buenísimo. Ya pucho. Me van a ver. Dale, dale. Vienen a pelear esto. Déjalo, 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 déjalo. Si acaso me lo rob con Smile, pero... Yo no estoy recordando en esta pelea, eh. Ay, mierda. Ah, solo cancelaremos back y ya. Ah, no, está mordiendo. No, no, no pude, no pude, ya no pude. ¿Puedo piquear a alguien acá, baby? No pude, me llevé a morro por error. Dale, verga, wey. Quería llevarme a la Cejuani. Ouch. Corre, Pichu. No me alcanzó el daño para matarlo. Mira, Pichu. Yo nunca he sido culo. Pero hay que correr. No tiene relación con la Cejuani y la Lissandra. Me quedo en un campamento de Trinity. Hola. 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 No mames. Hace rato... Hace rato abrí el stream de Chevis. Para... No, no, no. Cuando pasó lo de... Ajá, ajá. Este, iba a ver. Y ahorita se me desvió el stream. Lo de qué? Ah, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, los anchismosos. Uy, que repitan el stream de Chevis. Nada, nada. Sí, sí, sí. Sí. Por mierda. Tú pichas. Estoy maquillando por Trinity. Están tres junglas de top. Ok. Bueno, me voy a meter a ver el bot de Chevis. Prohibido. Reportadito. Eh, que goleman. No, no, no. Tiene Tavis. Mira, mira. Vamos por el Crap. Vamos por el Crap. Vamos por el Crap. Corre, Talon. Este... Voltea al... Va a salir el dragón y no se mueve. Me ha tirado la E. Toma, hace 500 armaduras. Ajá. Podemos pelear acá. Agárrenme, que me vuelvo loco, eh. Oye, Grey no te da ulti, Grey no te da ulti. Ok, ok. ¿Está conmigo? No te da flash, ¿está conmigo? Grey no te da flash ni ulti, eh. Está llegando. Me voy a ultiar a pelear acá. No te da, no te da. No tienes flash, no tienes flash. Seguro, no tienes flash. ¡Vamos, me susan! ¿Qué pasa? ¡Vamos, matalo! Man, yo lo mato, yo me voy a la base. O sea, no se preocupen. No, yo lo mato. Yo lo mato, yo lo mato. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No sé, el Drake, pero... ¿No tiene SR, verdad, no? ¿Y yo? No, yo. No, igual creo que lo hacemos. No soy yo. No, yo soy... Yo soy... Dame villerilla. ¿Sabes cuál es el problema, Susan? Bueno. Ehm... Ehm... Que hay como lag en el server. Sí, por eso es que no he podido. Sí, sí, sí. Ustedes también lo sienten. Sí, sí, sí. Tengo lag. Mira, mira. Si tiene lag también él, puedo darle, ¿no? No, no, no. Pero él tiene lag, tiene lag, tiene lag. Pero... Que voy a mostrarlo acá. No. Me mentiste. Me mentiste. Ya estoy un poco lejos, ve. Pero estoy yendo. No, no, no. ¿Puedo llegar aquí? ¿Puedo llegar desde aquí? ¿Puedo entrar o dos? En tres, en tres. Cuidado que hay lag. Vamos, gánale, gánale, gánale. ¡Suscríbete! No, mames, salí, me reseteó el Graves con una... Con una R. Voy directo, eh. Y hago... hago daño. ¿Puedo parar Lizandra? Confía en mí, confía en mí, confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. ¿Dónde está Lizandra, eh? Corre, corre. Sabe como una flotita, tengo hambre. No te mata con un aco. Es que a la siguiente te salves. Confías en mí. ¡Vamos, Sosa! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Vamos, Sosa! ¡Sosa, entra! 8, 8, 8, 8, 8, 6, 5, 4, 3, 2... Verga, está comprando. Creo que tienen visión ahí. Bien, bien. De aquí no me muevo, eh. Yo paso. Pues no hay nadie, man. Yo de aquí no me muevo. Mátalo. Ah, pura mierda, man. Reportadito. Tienes hacks el R, ¿viste? Le valió verga. Eh, me están robando mi farm. No, 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 nomás te ayudé a hacerlo más débil. Me enojé, perdón. No, no. No, no. Fue lag. Fue lag. Fue lag. Sí, fue lag. Buen pinche lag. Buena, Sosa, buena. Buena, bichu. Ríjate como Lulu. Y Les falta mucho Estamos de partida Tricard estupido Estoy viendo un War Tristan Y no estás valiendo pura verga Estamos Tricard y me distrajo Me distrajo Me distrajo Estoy baqueando Tengo ¿Te vas a baquear? Ya tiene flash el error Yo lo voy a shotear ¿Tienes War en el varón? Yo tengo rojo Lo podemos hacer entre los dos Si se ponen muy locos Ven, ven, ven Ven acá, ven acá Muéstrense abajo Muéstrense abajo Espera, espera No le peguen Ya me miramos abajo Ahora sí No puedes tanquear tú Pero yo sento el daño ¿Estás buscando a mí? Ok, ok Estamos haciendo muy rápido Está en 6k Ya no llega Ya no llega Buena Estoy baqueando Estoy baqueando Voy por abajo Podemos hacer pelea del Drake Tengo stopwatch Para tirarme aquí a lo loco Aquí estoy por atrás ¿A quién me llevo? ¿Al brown? ¿Puede ser? Vamos al Drake El BFC es el único que pega duro ahorita Yo no creo que lo one shotee Pero sí lo he dejado a nada Creo que lo van a dejar Aquí puedo meterla de medio Yo estamos echando la de bote Ok Yo llego muy rápido Dale, dale Me puedo ir Si le das a la... Sí, voy parado Déjame probar Ok Estamos en bot Voy a ignorar la cosita A la mierda, güey Tiene R ¿Puedo voltear a Grefg? ¿No se vuelve? Estoy muy lejos Estoy muy lejos No puedo meter yo daño aquí ahora ¿No crees? Tenemos R, ¿verdad? Uy, qué me ha matado La Death Dance Uy Fue el elegido, la verdad Arran, 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 arran ¿Flash el R, R, R? No Se va por aquí, yo llego rapidísimo, ¿eh? Si te puedo ayudar No, te va a buscar con la Death, ¿verdad? No, te va a buscar con la Death, ¿verdad? No tiene ulti No tiene ulti Te pete un bastante que te instala el juego Ella no tiene ulti No, va a tirarle palante Ya la tiró yo ¡Ay, Dios mío! Unbailiste, fija Te va a saltar el Graves ahí No pasa nada, yo tengo el saltador allá Ah, la dejó morir ¿Pero yo tengo el Graves? Buena, buena, buena Buena, buena team ¿No crees? Verga, no sé, man ¡Ah, tiene 120 armor! Sí, sí, le da, sí, le da Sí, le da, sí, le da Pero es Graves La jungla, la jungla está nerfada ¿Qué dices, man? No te puedes guiar por las partidas de tu solo Q, U, U Voy a hacer un 9 contra U, U, U Ya voy a hacer 16 ¿Qué dices, por qué? Ya casi tengo filo Es que te ríes Mira, agarré oro Mira, mira, casi la chica Vamos a hacer el Barron otra vez, favorita En spawn Cangrejo y vaqueo, eh Tengo filo, eh Tengo filo, eh Tengo filo Soy fuerte, equipo Bien Yo voy para ese red, we A la verga, vacunazo de FPS A la verga Buena habilidad Eh, te moviste un básico Jajajaja Es de fuerte A la verga, a la verga A la verga, a la verga Esas mecánicas, bro Me voy a voltear ahí nomás No te amane, no te amane No te amane No te amane Tienes que ultiarlo a él y matarlo Va en flash No, no, no Me van a matar, no Me van a matar, no No tiene ulti, no tiene ulti Tengo en 3 Pego, 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 eh Pero uff Venga, él te mata, él te mata No, verga El pinche de un balazo me bajó toda la pierna Sí 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 No hay mucho que pueda hacer Pucheo bot, pucheo bot Sí, está bien No, no, no Está bien Párate No, no, no Párate Ay, culo O sea, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, paren, Vax Te mato a la Alessandra, eh Si no tiene Ellos solo me matan Sin aquí no me matan Creo que estoy baqueando Sigue, sigue, sigue Tengo en 3 Ah Oh, soy de relive Ya tiene ulti grace ¿Se oyendo? Vamos pichu Verga Lo que le sacaste de una Eh Su madre Aquí podemos hacer esta, ¿no? Ah, es Alva Por eso, por eso Tengo R No tiene ulti, no tiene ulti grace Yo me llevo al grace Yo me llevo al grace Yo me llevo al grace Mierda, mentira Tiene ulti, no tiene ulti O sea, vale verga su armadura Quizás ya va a tener ulti Quizás ya va a tener ulti Porque tiene... Ah, gastóla, gastóla Gastóla, gastóla Tiene ulti Cush, que buena No tenés baile, no tenés baile No lo alcancé a llevármelo No lo alcancé a llevármelo Ah, está bien, está bien Ahí podemos hacer el baronar Si, vamos Me queda medio segundo de... Matarlo con la... No, no la puede ignitear Toda la puede matar aquí, eh El grace puede que salte desde ahí Ay, ya no tiene ulti tampoco ese tipo Vamos a hacer el baron No tiene GA el grace ahora Buenas Pichu Respetame Tengo... tengo GA Mira Pichu, estoy fuerte, ven Va a suceder otra vez Mira Pichu, Pichu, Pichu Nos quedamos acá Y bailamos Vas a mirar nada de más Perl y Grips Tienes distintos matices de Grips Pichu Te vas a presionar en bot, Luis No me gusta Tengo GA y me puedo meter a los pendejos Ya Yo tambien me puedo meter a los pendejos eh Estoy hitiando en el nivel Estoy yendo Ay, rey, toloí Si, si, si No le pegas a nadie eh Ay, se me pega, se me pega No le peguen ¿A quién? ¿La puerca? No, no tu... No hombre, ahora si yo lo mato No hombre La jungla esta nerfeada No te puede pasar en tus partidos solo aquí Que cara lo que te cubreste pegándome el rank, esta muy fuerte la jungla Claro Te la rifaste la verdad Buen amigos Y... La ultima play sin ti no hubiera salido Se fue muy divertido No... Nos subimos, no? Ajá Y... ¡Madre! ¿Ves? ¿Ves? No, chevis, no digas eso main porque me emociona Estuvo muy picante la partida eh Si güey, la estuvimos viendo, te robaste el dragón bien chido No mames No tenias main, chevis ¿Qué onda manzona? ¿Qué onda? ¿Cómo andas pa? ¿Bien? ¿Y tu? ¿Qué bueno? Todo bien, todo bien Si, se desconecto el Kevin en la ultima tipa y que mierda No le pegamos, no le pegamos Vamos a jugar una partida más Una partida más mierda Dale, dale, una más Una más, una más Una más, una más Hijo de su puta Espérame, 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 espérame Espérame, espérame, espérame Chaval Ah, me ha retirado ya chavales ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? No sé, es que veo todo normal, la TF y todo, pero yo no me puedo mover O sea, es como que se me va a mierda Adiós morro ¿Se alargó? Adiós morrito Adiós morrito Adiós morro Adiós morrito Adiós morrito Adiós morrito Por fin se acabó, casi que me salga el trick Nos vemos Ya la jugué, ven a traer de Está muy fuerte la camina Ahí está el Sosa, ahí está el Sosa, ahí está el Sosa, ahí está el Sosa Pero vamos a hacerlo, creo que ya se va, creo el Sosa No, espérate, espérate, no, no, mi huevo, mi huevo, no se va, no se va, se juega una, juega una Es que está muteado, se muteado, vamos a operarlo ¿Cuántos somos ahorita? Veintisiete 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 con Sosa Veintisiete con Sosa O sea, faltarían tres personas Sí Ah, espera, yo tengo una, yo tengo una A ver, espérame, espérame Ya, más, jugamos, paramos y yo no daré entre cuatro, la verga Tengo dos personas No, Kevin, Kevin, quédate, no te vayas ¿Cómo? Ah, creo que sí se va Sosa, güey Eh, sí se va No, hombre, es que no preguntó al hijo de la gran perra, ni dijo nada, ya nomás se fue No, Kevin Es que sabe que si viene lo vamos a convencer, güey Sí Pregúntale Pichu Men, pero es una falta de respeto que Sosa se vaya así, güey Tienes que... Quiere que le diga, le diga Lo tengo a un lado Sí, 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 manzana, sí, manzana, ve, ve, dile, 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 hijo de puta que juega una más Dile, dile, manzana La última ¿Puede hacer caso manzana? Ay, sí le hace caso, sí, estoy seguro que le hace caso, le hace caso, estoy seguro Le das un manzana, mami Güey, sí les deseábamos y no nos campeabas Sí, eso también es verdad Oh, sí que fue No mami, creo que Ya está cansado ¿Qué pasó? Ya está cansado Ya se fue, ya se fue Ya, ya, ya está cansado Oye, el pinche manzana llegó a preguntarle al Sosa y nada más lo vio y le dijo, no estoy cansado, vete a la verga Me mandó 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 a la verga Oye, Chevis, Chevis, Chevis Me vale madre Ya, faltan tres personas, ¿será que jugamos a lo más? Yo también, yo también, yo también Oye, Chevis, gracias por no ganar muchas personas, eh? ¿Cómo? Meta, meta, Chevis Pero, Chance, Chance yo también ya me voy, eh No, hombre, Pichu, espérate, no te vayas, Pichu, espérate, Pichu, no te vayas, una partida más No te vayas, Pichu, espérate, Pichu, no te vayas, una partida más Si, si, si faltan, si faltan gente, güey yo también me voy, eh, no, no, no pasa nada No, 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 pichu, no, pidi, eh, pidi, no, pidi, pidi, espérate, pidi Vayanse, vayanse, la verga, pidi Vayanse, vayanse, vayanse Espérate, vayanse, vayanse Espérate, espérate Yo creo, que Sosa, si se juega una partida más Que se va a jugar ese güey Si, si se juega una partida más Que se va a jugar ese güey Ya te estás haciendo raid Vamos Fletchero No mames ¿En verdad? Hijo de la gran perra, si se juega, eh? Pero que juego una fuera de stream Yo creo que si se juega fuera de stream Yo lo invité, yo tengo a tres personas ya Déjale, pregunto No hombre, chevis carreando A ver, los papisos se van No, no, como que flex, vamos a armar una más Solo falta una Solo falta una Una más, una más Ya sé Una más, una más, vamos a jugar una más Está bien, güey, te hago caso ¿Les falta gente o qué? Yo estoy, yo estoy Yo invité uno, yo invité uno ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? Se metió Ninete, se metió con... ¿Chao, palabras? ¿No es un insulto de Hayskull? Sí Yo creo que yo sí me voy Nah, hombre, picho se fue con Sosa ¿Quién se fue? Ah, picho se fue con Sosa Pueden hacer ciberamor Enfrente de nosotros Ya fue Vika a cagar palo Si fue Vika No, amigo Se va a hacer trío No hay chance No, mames Vamos todos, vamos todos Vamos todos Sí Bye, bye, bye Bye, Irene, bye 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 Cuídate Creo que yo también me voy Eh, adiós No, a todos muchos No, a todos muchos No, no, a todos muchos Bye, bye, bye ¿Estás yo, me? Me pusieron en la lista Mira, ahorita seguimos 120 Es que, es que sí nos falta Ah, Shiro se fue y le valió pura verga Nos faltan 3 aún, eh O sea, con los que estamos Si ya no se va nadie Ok, nos faltan 4 No, no, no Yo también le puedo ir para que se complete No, más bien nos faltan 3 Estamos más cerca de completar las 3 partidas Que de completar 2 ¿Sabes cómo? Pero no si me voy Que no, Hachirra No, mami Nos faltan Mira, es que si Sosa y Pichu juegan Nos faltarían 2 Si Sosa no va a jugar Ah, ok Bueno, ya mamo entonces ¿Quién no va a jugar? No mami Nos faltarían 2 personas No puede ser, men No, jugar Nos faltarían No, faltan más, ¿no? No ¿Por qué? Porque China y Pichu juegan Nos faltan 2 ¿Van bien con tu mate de jungla? Hola Wilfer, ¿cómo estás? Se pueden jugar Tienen que ser reinvitados por ellos No, para que me vaya a mimi ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuánto? No, es que Pues para que junten Y jueguen ustedes Yo no tengo No, me tengo La verdad No, ahí está Ya, ya se me va Se sacrifica por el grupo Ahí están 3 El Ché dice Sánchez Se saca la pinga Y yo, yo sí me tengo que ir Los quiero mucho Ochoa, descansa Uno más, Ochoa Muchas gracias Descansa Ochoa Hachihachi, te amo Mándame fotos de tu Foya También te quiero ¿Se va a arlar otra o que ya se van todos a la verga? No, yo sí Se están viendo Se están viendo Para que alcancen dos partidos Ah, ok Si quieren yo también me voy, men Como quieran Como quieran Como quieran Yo no tengo problema Yo te digo, men Que si le toca a Víctor otra vez conmigo Se corta las pelotas Que se las corte ¿Qué es ese Shango? Oye A ver, pues Bye, bye Los que se vayan a Cuídense Duerman bonito Duerman bonito Duerman bonito Hasta luego, chavos Adiós Adiós Yo les dejo el roster Yo les dejo los rosters Y me voy No, si quieres yo me voy Yo me voy ¿Y si no quiero? A ver A ver Deja a la gemela jugando No, Hachihachi regresa Ya está poniendo turbio Sí, no se pelíen No se pelíen Es que mañana Madrugo Tengo que ir al hospital temprano Ah, bueno Está bien Ok, pues déjate digo Entonces Está Baku Está Billy Está Kanti Está Chevis Chino Cindy Signos El Pister Foxy Rodetsu Per Manzanoides Miki Murillo Ninet Sandwich Taco Step Salfi Y Sonic Ok, va Vale Sonic Sandwichito Vamos bien Vamos bien Manzanoides A ver Manzanoides Está Sí, ¿verdad? Billy está Sí, obviamente Papá Estamos todos Chevis Chino Eduzán Ya no, creo Eduzán Ya no Eduzán El Kevin Tampoco El Kevin Mamo El Pister Ahí anda ¿Qué ando, qué ando, qué ando? Foxy aquí está Hachi aquí está Irene se fue No, amigo Pister Kerry también Kerry también se fue Kerry más orco Kerry más orco se fue Enfermo, enfermo ¿Por qué? ¿Qué te pasa? El Vic se fue Infección, infección No puede ser ¿En el PN? Esplacer se fue ¿En el PN? No puede ser ¿Dónde no? Así Taco Casty Casty está aquí Oigan, miren quién tengo agregado Y está jugando ahorita Lo puse en general Aquí está Sandichita aquí está Sonic aquí está Sonic aquí está Ninete aquí está Pero el tema de Lorenzo Vamos a cuenta ¿Qué está? Él es Hayes en Wall Ahí está El youtuber que mató Seis personas No ¿Qué? ¿Cómo? Ayer hubo una masacre en Walmart No ¿No supieron? Nah, estás troleando No fue en Walmart Aquí, aquí, aquí ¿Es real? Sí, sí, es real Buscan así ¿Dónde estoy? Grupo 3 A ver Oh, sí Buscan así en Google ¿Quién es? Buscan en Google ¿Auto en viste a motociclista Y se lleva puesto de ambulante en Ekaterpé? Sí ¿Es ese güey? Sí, sí Ah, sí Es un streamer Bueno, youtuber, pues Ya, al fin, al fin ¿Lista? ¿Lista? Sí Pero poner la lista bien, bro No, vamos No, no No, no No, no No, no, espérate Los grupos yo los voy a hacer ahorita Los voy a hacer ahorita yo Bien, bien rega, güey ¿Cómo se...? Ay, estaba viendo el video, güey Ah, los hago yo, los hago yo ¿Los hago yo? Dale, ching, dale Sí, sí, yo los hago, ching Yo los hago, yo los hago yo Sí, sí, yo los hago yo Sí, sí, yo los hago, yo los hago yo Sí, sí, yo los hago, yo los hago, yo los hago Sí, 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 sí Nos vemos Buenas noches Gracias, gracias Tojin, igualmente Tojin, Tojin, antes de que te vaya, Tojin, espérate, Tojin Dígame, señora Mira, Sosa, Sosa es el que está, este, ¿cómo se llama? Organizando No, no organizando No, qué verga va a organizar el Sosa, no organiza de su pinche casa culera, está tirando la mierda Sosa es el que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Finitikando, Finitikando Finitikando, financiando, güey Finitikando Sosa es el que está financiando este pedo Si mañana nos puedes ayudar con esa madre de esta madre, te va a tocar una parte y ya lo ves con el Sosa Ya le digo cuánto te va a tocar a ti ¿De qué, pendejo? ¿De qué? ¿De qué? ¿Es el que está financiando este pedo? ¿Qué dices, Chino? ¿Qué dices? ¿Cómo que financias esto? ¿Qué dices? Mira, te vas a decir, pero tú No, 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 pero hay un grupo detrás de todo esto de organizadores ¿Tú crees que esto te va a tener? ¿A ustedes no les están pagando? Yo, 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 yo no, yo, no, yo no me acuerdo de esto ¿Y Sosa va a poner los 100 dólares de premio para el que el más ganó en estos días? Se lo va a poner Sosa Hablan mucha mierda, güey La puta madre, güey, yo no juego Igualmente, gracias, Toyino Gracias, Toyino, muchas gracias Muchas gracias, Toyino, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Nos vemos, nos vemos A ver, dale, dale Yo voy a armar las últimas, ¿ok? A ver, vamos a ver ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? 20 20, 20, ¿verdad? 22 Ok, a ver, voy a poner en todos partida 1 ¿Cuántos quedó? Somos 22 Sí, somos 22 Sobran dos personas Ah ¿No vamos 20 ya? No, pero regresó Pichu Y no sé quién más Y Sosa, creo, ¿no? ¿Se vas a jugar Sosa? Sí, sí va a jugar, sí va a jugar Sí Entonces nos faltan de nuevo 7 personas Los que se fueron No, no, no Díganles que regresen No, pues ¿Cómo le hacemos, Loco? ¿Cómo le hacemos? Yo tengo una persona No, pues hacemos dos equipos Pues sí Pues dos equipos, uno de la mierda Dos equipos a la verga Sí, sí, sí A ver, voy a poner A ver 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 9 9 10 9 10 12 12 ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien ¿Y ahora aquí qué se hace? 12 8 9 Se fue uno de acá, ¿no? Se fue... No, sí ¿Quién te fue? ¿Quién te fue? ¿Quién te fue? No, no sé, no sé No, somos 10 4 5 4 No, falta uno Falta uno Somos nueve Falta uno Falta uno Somos nueve Somos nueve A ver, que las dos chicas drafteen Quítate, quítate Quítate, quítate Perdón Está Fer y Niren, ¿no? ¿Craften ellas? Sí Capitanas, ¿no? Capitanas, ¿no? A ver, a ver Pasen Names, pasen Names ¿Te parece? No, no, aquí no No, no, ya estamos los 10 Ya estamos ya, ya estamos los 10 A ver, a mí sí me parece que Craft Ya me sacaron el Gulag, ¿ya? ¿Has visto en el este? It's Nerf, bro Quítate con el mejor nick del mundo A ver, quién tiene sus nombres como en Discord Murillo Murillo, nadie le quita el nick, o sea ¿Sí, Mir? O sea, me toca con el pister Soy un lleno solitario de Facebook, amigos ¿Quién no? Aquí es el draft, creo Aquí la arma No, mi, pero las fotos que pasaron ya no son Sí, Versus de Mainzette No, esa ya no, esa ya no Esa ya no, esa ya no Esa ya de hace rato ¿Tengo que pasarme su una? ¿Cuál es tu nene? Sí, 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 pasen los dos Esa ya sí, manzana Qué pedo Murillo ¿Cómo estás, Fer? Versus de Mainzette, dice Murillo Organ, porque me están dando zzzzz Aclararán, hacer un chat de ellos, de Chatting 2, Chatting 1 Nah Bueno, niñas, les toca draftear Ah, ah, pero me... ¿Me meto a dónde? ¿Me meto a dónde? Invito Ya te invitaron Ah, ok Este... ¿Me das a Murillo? Uh-huh Pero no estamos todos, eh, todavía A mí no me han invitado Ah, bueno Pedí ¿Ya me pidieron? ¿Qué? Yo pedí a Murillo Let's go ¿Qué? ¿No está Sonic? Ya, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy ¿Godesu estás? Sí No, en la sala no Falto yo, falto yo El paseo del Nick Ombies ¿Quién piqué al otro? ¿O cómo está la onda? A mí no me han invitado, queridos Y no tiene que escoger ahora Ah, ok, ok El taco ¿Qué? ¿Hay alguien de aquí que le vaya a la América? ¿Yo? No Tengo su madre Tengo su madre Tengo su madre Ni modo, a ver, eliminada Ya me voy otra vez Eliminada Ya me voy No vemos Ya me acostumbré a rechazar Yo no sé qué es la América, así que no No, no, a ver, yo quería preguntar ¿Hay alguien de aquí que pueda dar su lugar? Que no esté streameando Que sea una madre Porque los de arriba están streameando, entonces Yo, yo, yo Yo me voy, yo me voy por dos Nada más por hoy, digo No es por ser grosero ni nada, pero Los de arriba creo que están streameando todos Entendible Entendible Cuatro personas Una o dos Muchas gracias Una, una sola No sé quién quieran El que ustedes quieran Yo me voy, yo me voy Y no me gusta hacer eso No me gusta a mí quedar como el malo Pero como Puta madre, se fueron dos Ahora nos falta uno, men No, se fue Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho No, aquí ya son diez Aquí ya son diez Ah, ok Gracias, eh, gracias Gracias Bye ¡Me invito a morir! ¡Me invito a morir! Mira, pues Que se pone en la vida y me invita Me vas a... ¿Quién falta, moririo? Sí, ¿te invito a moririo? Sí, no falta moririo No falta moririo ¿Para? Yo ya... yo ya pedía... Me va... Algo en moririo Ah, yo voy moririo Ah, ella pidió otaku, ¿no? Sí Ya llegué, ya llegué ¿Me das manzana? entonces se fueron dos no no contigo chino no es que ahora sí me pendeja me quedé más 10 son 12 que invitaron tarde aquí ya estamos completos porque van a sacar a alguien aquí estamos completos y me están diciendo ya del otro lado que me están viendo la cara de pendejo men chino ya estamos todos en sala dale pues nos vamos al blue sí ok puedo ir jungla si como nos organizamos que quieren jugar supongo que cada quien pide línea pues yo puedo filiar yo juego lo que sea estoy con valky family ese güey es bien culero conmigo en mi stream ¿quién es ese güey? no sé ese güey me trata de culero luego me llega me viene a pedir canción o no sé que haga algo me deja de seguir luego me vuelve a seguir y cosas así pero está en otro equipo está buscando tu atención querida esa es la forma de buscar atención en este en este en este y es que además una vez yo le dije pues ¿por qué me dejas de seguir? y me sigue si no pues ya déjame de seguir y me dijo pues sí lo puedo volver a hacer de nuevo yo sé que de qué güey de quién hablamos y me pidió que le diera follow en Twitter y luego el otro día me chequé y me dejó me quitó el follow él a mí ah chingada que vinte sí sí qué vale no no tú eres el que hubiera en cuenta tus propias fuentes ese güey es así venga venga pero pero ¿qué vamos a ver? ¿cómo nos vamos a organizar? yo puedo jugar a DC a DC soporte jungla puedo ir a jungla mid o a DC yo puedo ir mid jungla bueno háganle escúbanme ustedes y yo fileo ¿vale? ¿por qué no vamos? te quedas con mid murillo manzana manzana ¿por qué no vamos? ¿me quiere de en medio o qué? pues sí voy a ir a bot con Fer sí, sí, sí ¿va? ¿yo vi jungla o quién? ¿quieres que vaya a soporte? yo voy a tope ok, ok ¿quieres que yo vaya a soporte? no lo sé me va a tocar con cualquier pendejo que sepa jugar más que yo ¿eh? pues eso no es justo Fer no vas a ganar yo confío confía en la magia ¿me voy a DC? sí me voy a DC date, date no el Pyke tira en la sala Fer mandala ah, sí, cierto soy yo y es que viene Bototeta Bototeta la verga ¿Potopolla? no, no, no la quiero dar pena no sé no sé nada de lo que juega el otro equipo literal no tengo ni idea venimos estándar Yumi Yumi, Graves y alguna otra cosa mejor juguemos nosotros Yumi es real oh, shit pero es que tú no juegas es real, es cierto ¿pero tú sí? pues sí yo sí lo juego ah, ¿quién quitó? ¿quién quitó? great, great, great ah, bueno, sí también sí, lo sé a Nami sí, sí lo sé a Nami no, no, Uri resulta que tuvo un problema que lo perdonó el médico de sucesión de embarazo el bebé está súper bien solo Dios está hablando en esto ¡ah! qué calidad, weón qué buena noticia, weón qué buena noticia qué buena noticia qué buena noticia, weón excelente noticia, weón en serio te felicito y a estar muy pendiente con el médico para que no se repitan ese tipo de noticias malas pues no sé si quiero banear a Tariq también está muy XD o o Z no sé ZTT o ZDD ZTT no sé no sé porque no habla nadie eh estaba pensando estaba pensando es que ya tengo lag a esta hora eh Kane maybe no hay uno TP Pike del otro lado o no Irelia 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 me dio Zonghi ya me desconectaste la computadora bueno aquí ¿esos bands qué? por dios ¿el bracket band? papu ahí ya vamos a pelear ¿yo primero? sí, pequea tú lo que vas a jugar a Yumi ¿no? pues la Muppet o no pues no sé si como quieran como quieran o sea me da lo mismo ir a deseo o soporte jueguen lo que les divierto más amigos me divierte jugar Yumi no mames qué divertido a mí de verdad me gusta mucho Yumi ¿en serio? me critiquen sí pues a mí también me gusta ir con Yumi porque está bien Muppet pues es que ganar es divertido pues sí y ganar es fácil ya pues no es un challenge solo son como a ver a ver a ver a ver a ver ¿qué quieres jugar en la jungla? para que está bueno eeeh uuuh ¿a quién es Kaui jungla o quién más ve jungla? no, yo voy top creo ¿no? sí, yo me quito dos jungla ok eeeh uff yo veo aquí yo puedo ir esto ahí en pick uy Varus está riquísimo sí está fuerte Varus medio AP uff yo puedo ir esto me gusta confío en Murillo bro a mí me gusta D está fuerte perdón oigan ¿ustedes también están en stream? yo sí yo sí a Murillo a ver deja voy a Facebook nunca he ido a Facebook a ver sí, sí soy en el llanero solitario no puedo decir la otra palabra ¿verdad? no, sí lo puedes decir tú sí pero sí ya solo cambiaron Murillo pues yo no sé yo siempre digo Twitch y siempre digo Facebook en todos lados y nunca pasas ¿lo juego AP o qué? ah pero es que ya tenemos ya te haces pues depende a ver qué pequean si das DPS kindred viego talón ¿cuál sería? ah kindred está buena verdad voy chocar sí, sí, sí está buena también está buena friendly y triple carry yo creo que este game es de barros de letalidad porque ellos no tienen sustain va, va, va es una cool es parte de la cabeza hola que reacción mi peor de aler ya que pasa hola ver ¿cómo estás? ah es un action medio ¿cierto? qué feo ¿ah? se cojula ¿baron letalidad que es cometa? ¿sí, no? sí no sé eclipse manamune y ya de filo a la noche cerilda y y ya das una cool y les desinstalas del juego Murillo pero qué guapo Murillo hola ¿cómo estás? gracias estoy viendo aquí en la pantalla Murillo qué hermoso estás gracias ya me adopce mi facebook a la verga bueno amigos vamos a ganar vamos a ¿cuántas has ganado hoy día hasta tampearlas? creo que solo perdí una solo perdí una porque el big se pasó de verga la verdad la viaga en tierra la viaga en tierra y estaba en horn y falló todo hasta le metió un auto y se murió y ya nos morimos todos y se me dio unir en el y yo creo que es mejor que te vayas la yumi a P ¿no? sí 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 claro para que metamos no déjame curar para que metamos harto pero vamos a delejear guachoteamos me veo lindo y tiene arma indigente gracias me encanta mi chat son los meores ¿quiénes están en stream para los seguir hay alguno que está en stream yo pero me pueden seguir todos están enamoradas ¿no? yo estoy enamorada ¿cómo sales? manzanoides ¿no? manzanoides así es ¿quién más? ¿quién más? arroba it's me fer con un doble e en la última f en la última e p e e r ¿quién más? ¿quién más? pero ¿ya me seguías no he morido? no no pero me están preguntando en mi chat igual es que tengo cuenta que la otra se me murió ¿quién más? ¿quién más? no sé ¿quién más? si quieren me va a seguir a mí bro ah Sonic ¿no? Sonic no pero salgo como I am Sonic I am Sonic I am Sonic ¿voy a ser fakelish? ¿Mickey no se reina? no ahorita no bueno sorry Mickey pero pronto pero pronto sí pronto coming soon coming soon ay me cago a piñas no 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 que feo matchup que tryhard ah hola hola ya me voy a regresar amigos jaja ¿player de Yumi? sí jaja de verdad que estoy jugando tiene la prio el action sí yo también pierdo prio en top by the way ah igual nuestra compo está absurda después del minuto 20 depende aguas aguas no te voy a ya sé ya sé la teta la foto teta foto teta ayayay ayayay ok push no ha guardiado no saben que estás en paros ahora sí voy a guardiar no te puedo ayudar realmente no te puedo ayudar a flashar eh buen flash eso es buenísimo para mí gracias mi champion es medio mojón en early si si ya me di cuenta voy a estar parmeando nada más lear y todo nos ganan el champion está casi muerto amigo igual me salió marca en top se movió hacia la marca el el cosa este a ver si se muere este panita voy a te quieren tirar te quieren tirar hay que responder esto hay que guardar estos bushes de aquí para tener yo saqué de línea yo saqué de línea manzana soy main yumi perdón es la costumbre ¿lo matas? no me hicieron me gusta tener comunicación con mi sepa si quieres me ayudas a pushar eso una vez aunque tiene tp ya pero el action está mía pero viene de base saca si muerto no es todo flash el echo lo que anda podría ir a bot pero sería muy raro va a perder toda la web ahí está ahí está tp de gunplum voy a tp no es ni acá yo ya gané mid si quieres déjate pushar luego voy a dar la marca tenemos buena prueba creo que lo podemos matar acá ¿qué pasó? podrían podrían en el chat dejamos tu stream tengo hambre yo voy vamos tengo hambre meow tengo hambre meow no más lane acá está se mueve la acción para top voy atrás de él pero no no puedo hacer más va a buscarte pero no creo que te mate igual voy subiendo si acaso voy para mido 3 con esta voy 6 y podemos empezar a pelear espera 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 run run está está mía todavía está mía shout out shout out perdón amigos es que no tengo botón para mofear aquí dale dale se murió se murió se murió ya me fd ya ganamos le perjudicó mucho el tema del flash y knife de Larry si si tengo hambre meow el top dice que no te da flash no yo me puedo escapar aquí voy voy para allá voy para allá voy bien loco no manzana te moriste buena que pesota no tienen nada maletra ufff el luke adelante ulti y nada más uso barrila atrás no matas es tuyo es tuyo bro vale voy a presionar esa corre 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 está bien papi nos vemos ese ya tiene flash pero el lo que le pegue 6 la mano de las marcas me están saliendo muy 6 mis parejas 6 6 ah el sube no va dame creo que podemos coger marcas por si pueden me ayudan acá si yo estoy intentando sacar la prima no voy a jugar no voy a sacar un lucky para la siguiente va a salir por arriba no creo que te mate yo puedo ir a eso no te mata no te mata no si me encontré con el eco acá pero yo lo hago pija oh ay nevermind me está haciendo cagada me pegó toda la R el coso ese no tiene R no tiene R no tiene R el eco no tiene R ay mierda igual se mató eso es war si se mató y flasheó además ya tengo R fuck no me dio la asistencia que mierda quieres ir de esa marca yo lo veo el eco está en medio voy le metió la wave se movió hacia top se movió hacia top esto ya ay me comió un brawnicito y apenas me pego pero creo que matamos a Lux no manches el mismo si reacciono un poco lenta ya sabrán por qué es no es otro tiene Clems ¿no? Akshan sigue acá buena 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 estoy patiando para arriba no le voy a calear el mío creo ¿o sí? estoy yendo a ver si me recuerdo por acá sí, está por acá creo que da igual ¿eh? ¿no es reward? llévatelo tú pero se lo hagas bueno no pero como trolling no es cierto cerca ¡háblas! 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 ¿dónde me baqueé? a este ya lo lo guachoteo y le salto encima ¡tomo tonto! ¡eh! no mames yo guardé toda la zona de ahí arriba del mapa está guardeado está guardeado le cubren por río ¿quieres pelear? le acabo leando búscalo búscalo para correr rápido yo no puedo ir los hacemos cagadas y velean esto voy a saltarle acá yo no puedo ir ahí le corté la rotación a esta persona ¡ay, man! un botón segundo dame, güey ¿tienes R? ¿tienes R? ah, todavía no ¿te cubro la R del curso este? todavía no tengo ulti ¿no tiene flash? ya tengo ulti ¿estoy yendo? le voy a cortar el paso por acá nomás creo que ya no puedo alcanzar sí búscalo, búscalo voy a cubrirle la R nada más nice R está muerto, está muerto buena qué buena resulte ok, murió nice ¿te le ibas a comer? o... no, pero eso no es troll comprar botas para ir más rápido no, o sea, pero botas con Yumi está roto, ¿eh? sí, con las con las de penetración, sí ¿de verdad? sí, sí, sí de verdad, de verdad las de penetración a ver, me las hago son muy baratas eso y te haces eco de Luda pues sí, yo me estoy haciendo eco de Luda, tonta o sea, por eso, pero las dos o sea, las dos las botas y el eco no, pero eso está oh, bueno, ya lo trae Jardés sí, ya, ya me voy a mover no bajes ahí, porfa no, 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 me voy a baquear hasta acá gracias afuera de Bush me puedo mover hacia todo otra vez, porque no tengo nada que hacer aquí ya, el Gumpkin se tiró para atrás está bien, güey man, sabes que Dios por favor, ya me tengo que quedar literal me tengo que quedar porque viene la web me regalas ese skin están en Draper esa la que traigo sí no va a pensar no mames increíble está aquí en medio no mames justo está llegando no mames segundo y las mataba las dos que un looky va para Tobel va para Tobel el coso ese creo que tengo que alguien quiere el eco ahí voy corriendo hacia top desde base hola 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 mira, mira mira, me decí que robo hola amigos ¿potateca? 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 se tiraron un pedo ¿como? sí, por ahí sonó alguno, alguna cosa rara ¿tiraron un pedo? yo no escuché ni verga no estamos de bucha nada no me... está por acá la acción ¿qué? dale, Avis cuídate, descansa estoy moviendo hacia todo otra vez, Shrek Manzana está muerto no mueres, no mueres, no mueres no mueres, no mueres ven hacia mí, ven hacia mí ven, ven, ven dale, Avis quédate mañana nos vemos ¿qué hace? no sé yo creo que se muere y le da la cámara creo que no podemos lidiarlo ahí está limpio mi ropa voy a llevarle aquí con la, con la, ¿qué? con la, con la marquita estamos duche, estamos duche estamos duche estamos aquí en la, en la marca ok, estoy lleno le damos, le damos, dale, dale dale, dale dale, dale, dale dale, dale hola oh my god déjale un básico a la, Lux no mames uuuh, se quedaron toda una bebida que troll, que troll trollee ya te iba a regañar porque me lo hiciste a mí no, 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 o sea, digo, yo trollee me atrague eso aquí ando por eso digo al final trollee, trollee para que no te la comiste toda me la comí igual ya tengo equipse ya con eso aguanta mucho si, no, ahorita te paras en medio y no, no hay forma de que te maten si, es que traen mucho poke y están aguantando mucho de los bushes o sea, yo, ya soy once y ya puedo empezar a rotar hacia abajo no mames no mames, once al minuto quince queda asco y, 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 y tengo la, la roa ahorita me pongo gigante eh, echo acá? si, no, no hace nada photoward? lo podemos esperar acá, maybe no mames va a buscarla nomás ¿unos de ustedes? uy, esto no wooo me initeó el... me initeó el cosa este me la one shoteamos, eh me está buscando el... uuuh corre 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 corre, ahí viene, viene Aksha tiene ser reno mierda No. No pude comer. Uy no le di. Ahí le di el este nomas. No lo mato. Me flasharon. Si no lo mato. La one shoteaba si le daba eh. En medio. Me esta bajando. No mas. Buena. Yo meto este. Si se queda la acción en toma de pato. Ya lo vi. Pega muy duro. Ya vi. Ya vi. Uy buena. Pégale. 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 No. No mato. Puta madre mero. Corre. 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 Tiene. 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 Tiene flash esta cosa. No. No tiene. No tiene. Es que mi hermano me esta pidiendo que le pida un over amigo. Perdón. No te poke pes. No te poke pes. No pasa nada. Loots. Loots. Loots esta. Loots esta aca. Tu vete si quieres ver. Te llevo. No. 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 No se murio. No. No se murio. Un lucky mero. Un lucky mero. Yo no llevo. Yo no llevo ni chance mero. No. 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 No le doble. El gangplank maybe. Tendrá W. Tendrá W. Si. Si. Si la tiene. 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 Tengo TP para... para topse aca. Bah. Que sad. Le tiró la Q al Crab La mata si le da la R ¡Ay! ¡No le di! ¡Soy imbécil! Ahora te van a buscar Ella no tiene R, ella no tiene R ¡Waah! ¡Puta madre! Ey, yo voy a TP desde atrás Solo corres hacia la King Dale, 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 dale con todo Yo te voy a TP, yo no puedo ir No, igual ya está No, me no puedo creerlo ¡No, está gigante esa cosa! ¡Misor pija! Necesito tener la mana Y ya cuando la tenga la puedo one-shotear ¿Qué más me voy a llegar? Ok Tenía tres stacks de la roa Uy, close Ah, bueno, tenés R ¡Ay, te moriste! Estás muerto ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Jugó todo mal, pero igual te va a matar Porque es gameplay Cuidado, cuidado, ese te mata No, mames, qué mamada Que Yumi venga conmigo mejor Sí, sí, sí Oye, yo lo puedo buscar Si se queda Ok, flash, action No está mal Podemos darle, ¿no? No, lo más seguro es que es un baiteado ¿Tú crees? Yo creo que él sí le damos Sí, sí, sí Ouch Tres en el top Bueno Sí, es ward Acabas de estar en varón Voy corriendo ¿Lo crees? Yo no llego ya Sí, pueden estar en varón Sí, sí Vamos a hitear la torre de vos Que no llegamos Vamos a hitear la torre de vos Vamos a buscar al gaplan En side todo el día Que no matamos fácil Yo saco esta torre acá Está bien Creo que voy a ir corazón helado Esta partida Creo que voy a ir corazón helado Hay que castigar a ese gaplan Que siempre está muy loco Ok 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 Estoy yendo a medio Tienen action atrás Bueno A ver ¿Campla que atrás? Campla, entra Campla, entra Vamos a buscarla Yo no puedo ir Dale, dale Ah, yo estoy bien Maybe sí, maybe sí Uh, no lo vi No lo vi Ah, igual me llevé el shutdown De la caiza Sí, está bien Soy catorce y medio Llego a dieciséis Y Me vuelvo loco Tengo TP atrás de él Si se queda Treinta segundos No te sé nada No, no Está roto Está madre Yo veo si la Se muere Ten cuidado Ten cuidado Tiene muchos barriles Ahí, corre ¡Ah, la verga! Corre No Voy a buscar este Este actionart Vamos a ver Con esta Con esta Ya soy quince Y tengo corazón al lado Creo que ese dragón Lo tenemos que dejar Sí, estoy de acuerdo Sí Tiene stopwatch la caiza ¿Te subes conmigo? Yo creo que aquí los podemos matar, bueno al gamplen o lo hacemos cagada Si hace una coque a cualquiera, uuuh dale dale, oyendo Uy, te sepijaron Si Bueno Jejeje, si es gamplen No saben que estoy acá Ay me morí Ojo Ojo el barriandre Buena, buena No ten cuidado, te metes el barriandre no es de pie Estoy acá cerca, tiré ese rey La veo acá Ah voy a darle la vuelta Tengo R, tengo R Voy yendo, voy yendo A ver, a ver, a vos, cuidado, cuidado ¿Esto es lo que tengo? Au Ay me sepija Que duro pega que amplia wey Hace 700 de traumas en la, en la vacía nomás Por ahí sacamos mucho oro Ya medio level de J6 Ok, podemos cazar a gamplen cuando vaya a, a, a meter la, a, a, a meter la bala, ¿hay? Sí Es que yo necesito este... Si no, tú, tú quédate en medio limpiando Ay, corre, corre No estás guardado No, no, no Ahí tengo que esperar bien atrás O que te va a buscar todo el día con la invisibilidad Cuidado, güey, güey, güey Qué guay, güey, güey ¿Estoyendo? Tengo TP en 30 Cuidado, Fer Estoy a nada de... estoy a nada de 16 Van a ir baronis, probablemente no Vamos a ver, rey Nooo No, me hace mucho daño, le he caído No me los puedo sacar de encima Lo van a borsar ahí, no Piquemos a gamplen, ¿no? Oye, luego el... el gamplen... Luego un poco el kill, ¿eh? ¿El damage? Ah, no le di, man Muy close Te va a intentar dar barril con ese, ¿eh? Te cuido, coca Sí, te hace pijada Nooo, amigo, ¿qué madre? What the fuck? Sí, 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 se pega muy duro Tu TP apenas salga, pero no Va, que va, que va a avanzar No, no, no Cálaga WOOOOO Qué lindo Qué lindo Que horrible Sí Sí Solo me agarró solo Hace... 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 hace mucho daño Hace demasiado daño a ver que que gana el si ya me gana el solo literal si le dan las Q maybe ya muere ya muere bueno 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 a la verga toca cazarlo entre todos para poderlo matar yo con la wave debo ya soy 16 si si ok voy a jugar un poco más atrás porque vamos para voy ya tiene AG eh si la caja tiene AG soy 16 me virole ahí hay que spray la OF aquí otra vez lo de ARS sería pelear antes de que el gunplan vuelva no pero igual tiene TP voy yendo voy yendo voy yendo voy yendo si lo mato no quiero buscar esta caja y saca pero no te piensas a ver no tienen visión aquí ahí vienen ahí vienen no vas que viene el GP me voy yendo el GP ahí va no te voy a matar no te voy a matar esta full build ya WTF man en el barril pegado horrible eso es verdad ay no me morí oh shit man no puedo flashear ahí me cerré me maté pero no puedo hacer nada más eh lo gano lo gano estoy yendo pues puedo escapar estoy bien no 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 ahí está la manzana necesito saco 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 lo volteo eh lo volteo no tiene R no tiene R hola no match no venga dale con la E GG GG amigos oh shit nice try nice try verga we que play está roto we como 6 veces como 10 veces me han llegado y me manchoteo jajajaja super un placer amigos nos vemos mañana si en caso dale un besito chaito pues bye 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 bueno amigos me voy a dormir casi reventado mañana hay que laburar ay me duele el hombro we para seguir pero no esta estrella avanzada seguida la encontré es como I'm Sonic o algo así creo me voy me voy me voy me voy me voy me voy chicos un besito para todos un placer casi sexual estén por acá nos vemos mañana me tengo que ir a cortarme el pelo porque estoy valiendo verdura amigos eh les mando un besito cuídense mucho y me lo bendiga y los quiero ¿vale? esperen que se me bube esta mierda yo no sé mañana jugamos flex un rato digo los subs y nada chicos los quiero mucho los dejo con eh con crono esta crono chao chicos un besito cuídense ok siguiente